Puta cara. ¿Por qué se para? ¿Pero eso cuándo ha sido? Yo qué sé. Se venjoyer. No entiendo. Pero eso ha sido ahora, ¿no? Ahora mismo. Pero tú, ¿has puesto la cámara antes? ¿Se nos veía antes? Eh, no, no se nos veía. No entiendo nada. Mañana vuelvo al trabajo tras las vacaciones y quiero llorar fuerte, pero al menos te pillo en directo señal de aprobación con la mano. Ahora sí. Pero, ¿se quita? ¿Se parará? ¿Por qué se para la cámara? Feliz aniversario, gracias por tantos momentos. Es que no tiene sentido, porque nos ha calentado, porque nos ha usado otros días. Se ha parado por la cara, ¿no? Es que no lo comprendo. ¿Qué cojones? Hola, amigos. A lo... A lo presidente. Y yo, Juan, soy gay. Y yo, ¿qué tal de audio lo primero? Porque el micro lo he puesto al principio. Fuera. He puesto el micro al principio y se oía todo mal. Ahora, ¿qué tal de audio? Yo es que tengo la voz fuerte. Tú hablas... Yo no tengo la voz mal hoy. Por eso. Así que... ¿Para qué? Porque como Masi no va a poder hablar excesivamente alto. Estoy reventada de la voz, tío. Es una cosa que me raya mucho y me baja mucho el ánimo. Así que hoy no me vais a ver siendo un puto teletavis. ¿Teletavis? ¿Teletavis? Por la cara y se para aquí. ¿Pero por qué se para la cámara? Es más grande, Juanito. Qué puta cara, tío. Qué horror. Y yo, ¿por qué se para la cámara? Vaya frame, ¿no? Vaya frame más. Adoro, tía. Bueno, tú dices... Yo creo que es el mismo paso. Mamá, mamá, momentos como vuestras. Me parece que me estás pidiendo un euro en plan... Por favor. No sé qué le pasa a esto, tío. ¿Alguien me puede explicar qué pasa? ¿Alguien lo sabe? No lo entiendo, tengo que desactivarle y activarlo todo el rato. No lo entiendo. Está recién enchufada. Es que no se calienta ni polla porque se para. Reiníciala. Por la... Pues venga, la voy a apagar. A ver. Apagada. Y... Encendida. Ahí está. Pero no la... Ah. Ah. Ahora, ¿no? Hombre, ahora... Se puede parar otra vez. ¿Por qué me ha llamado uno mosto papi? Eh... Yo creo que ya está esto, ¿no? A ver si ahora no se quita. Los focos, sí, pero a ver, los focos da igual, coño. La cosa es que la cámara se está cortando cada dos por tres. No lo entiendo. ¿Le quito tú? Su en su. Yo que le quito le pongo. No, ¿pa qué? ¿Pero por qué? No sé, lo que quiera. No sé cómo está de plano. Así está bien, ¿no? En verdad. Se ve bonito, ¿no? ¿En qué? La cámara. Sí, se ve bonito. Sí, se ve bonito. El todo, el fondo, tú. Yo la verdad es que aquí no estaba antes... Ahí tú, ¿no? Yo, yo, bueno. No, no te había asustado ahora, ¿no? ¿Foquito? ¿Y el otro a lo mejor? Oh, wow. A lo mejor mucha luz, ¿no? A lo mejor. A lo mejor mucha luz, ¿no? No, veillo, qué pincha de luz. ¿Quitamos luz? En realidad nos acostumbramos. ¿Sí? Es que se ve muy bonito, sí. Es que se ve muy bonito, sí. Es verdad. Se ve perfecto, ¿no? Se ve muy bonito, tío. No ve qué salto de calidad has dado tú, ¿no? Muy vasto, ¿no? Muy vasto. Estoy orgullosísima. No, tío. Me cago en mis muertos, te lo juro. ¿Qué coño le pasa a la puta cámara? ¿Por qué se apaga? ¿Por qué se apaga? ¿El gambling de los cojones, no? ¿O qué es esto? No lo entiendo. Es que no sé, tío. ¿Por qué, por qué? ¿Qué hago? ¿Se va a seguir parando? A ver. Yo no sé. Ah, pues no es por golpes. ¿Para Alberto? Es para ver si era por eso. No es por golpes, entonces. ¿Y entonces por qué? Pues no sé, porque caliente no está, ¿no? ¿Para ti no? No, tío. ¿Para el premiso? Pero si caliente no está. Hola. ¿Esto por qué se apaga? ¿Caliente está? ¿Pero cómo te puedes calentar tan rápido, coño? Once meses, estoy grande, esto, esto, estoy grande. No sé qué le pongo a la cámara. Esto es la puta polla, la verdad. No sé qué le pongo a la cámara. Sin focos. ¿Qué preferís? ¿Con foco, que es así? ¿O sin foco, que es así? Hostia, me cago en la puta. Creo que no vamos a poder hacer el de esto hoy. Es que no entiendo. No entiendo, tío. Ya sé qué es lo que pasa, ¿eh? Ya sé qué es lo que pasa. Yo creo que es el cable micro HDMI. No, tío. Cada vez que toco algo en el PC, la cámara... Mira, voy a poner la cámara, ¿vale? La pongo. He quitado los focos. Voy a poner los focos, ¿eh? Con el PC. Voy a poner los focos, ¿no? Ya, vamos a ponerlo. Lo voy a quitar. Hostia puta, ¿entonces qué es, tío? Yo no tengo ni idea. Ni idea. Pues entonces... Nadie de aquí sabe lo que puede ser. Es que los focos no vean. ¿Sabes lo peor de los focos? Ya no solo que mire el pañete, puedes llegar a quedar ciego en algún momento. Es el calor que emana. Entonces al aire he puesto. Otra vez. No, mi cara de... Falsa, ¿eh? Es una... Una sonrisa de... Sí. Me quiero ir. Me quiero ir de aquí. Oh, madre mía. Yo parece que te estoy amenazando con el puño, tío. Qué cojones, tío. Es cada vez que os miráis. Vale, no me mire. En todo el directo. ¿Lo has mirado? ¿Te imaginas que no miramos la cámara que para? Vamos mirando. Vamos mirando. Cállate que me deprimo, ¿eh, por favor? Vale, pero bueno. ¿Te dedo uno? No, ahora no, tío. Vaya mierda. Había que se la apoya, ¿eh? No puedo hablar. Hoy no me vais a hablar. Estoy deprimidísimo, tío. Hoy no me vais a hablar. No puedo, tío. Es que no, es que... Además, el peor de ya. De verdad, que yo quiero estar aquí todo feliz y no puedo, tío. Puede ser que se bloquee la pantalla de la cam y por eso se apague. Mira a ver si hay algún modo de pantalla siempre encendida. Hostia. O sea, tengo que coger la cámara. Y parece que fue ayer cuando me compró. Fíjate si hace contacto con un cable. Es que a lo mejor es el cable. A ver. Voy a intentar... Esto se va a liar. Mire, yo voy con la mascarilla. Y digo que bueno no me reconoce nadie. Y oigo. Presificha a Mbappé. Me cago en la mar. Risas. ¿Y qué contesta? ¿Eh? ¿Que qué le contesto? Tranquilo. Tranquilo. Eh, no puedo. Marisa, ve. ¿Qué quieres, cariño? ¿Te ayudo? Quiero llorar. Yo también. Pongo la webcam y he tomado por el culo. ¿La webcam? ¿De locura? Hombre, no sé que si se va cortando todo el rato. Pero ¿tú pa qué te has comprado esta pedazo de cámara? ¿Es que es problema? Papá y mamá, un dorso de mano con dedo indice hacia la derecha, dorso de mano con dedo indice hacia la izquierda. ¿Te has costado esto? ¿Para que tú? Sí, yo lo sé. ¿Me cuente a mí? ¿Lo sabes? Sí, yo lo sé. Pues entonces no pinche moguera. ¿Ves tú, papá y mamá? Siempre te pasa lo mismo. Yo tampoco, tío. Pero si eso es que yo tengo una maldición con esas cosas, tío. Tío, ¿qué ha pasado? Ay, mira, que le den por el culo, te lo juro. La webcam, señores, a chuparla. No sé por qué se para la cámara lo que sí sé es que Juan no tiene pensado a hacer nada para arreglarlo igual que con el internet. A tomar por el culo, a tomar por la cámara. Hostia, ahora se apaga un fuego. Ay, ay, ¿qué está pasando hoy? ¿Y yo más? ¿Y qué pasa? A ver, un momento. Pues nadie, yo aquí estamos. Eh... ¡Ah! ¿Qué montón de veces lleva hace frito? Es que se iba a caer la cámara nueva al suelo. Por eso he gritado así. Los bomberos van a llegar después de ese grito. María Isabel, no chilles así. Lo siento, Juan Alberto. ¿Tú crees que yo ronca, perdida, mañana trabajo? ¿Tú te crees que yo quiero gritar así? No, coño. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Ha salido solo. ¿De qué trabaja, guapa? No puedo... A ver... Me gustaría matarme. ¿Vale? Yo en este momento... Macazones con queso. Me molaría, la verdad. Voy a intentar sacar la batería. A ver, señores. Esto va a ser el director ahora mismo, ¿vale? Un segundillo que yo intente sacar la puta batería de la puta mierda de la puta cámara. Así. Esto fuera. Venga, a tomar por el culo. Y tú, fuera de aquí. Venga, a tomar por el culo. Vale. La puta cámara. María Isabel. Sí, Juan Alberto. Eh... Guillo, guillo, guillo. No usamos esa cámara, ¿no? No la usamos hoy, ¿no? Vale. Ha estado a punto de morirse, pero no se ha muerto. Voy a tomar por el culo la cámara y voy a poner la webcam. Y ahora me tengo yo que agachar, ir detrás del PC y conectar esta puta webcam. Que es maravillosa. Es maravillosa. Joder, así yo tuve escala de mucho tiempo. No, sí, sí, sí. Sí, está bien, está bien. Espérate. Eh... ¿Dónde coño está eso? Yo... A ver, más si no puedo. ¡Ay, mi espalda! Mamá y papá, Pepo, sí. Aquí. Se ha levantado hoy con dolor de lumbar el pobrecito mío. ¿Y esto aquí? Ni lo viera y ahora. Te va a dar la cabeza. Y esto debería funcionar, ¿no? ¡Tin, tirorín! ¡Tirorín, tontín! ¿De tanto trabajar? ¡Pues sí! ¡Tirorín, tontín, tirorín, tontín! De trabajar no es. Eh... Qué guapo, estás quedado en la foto esa, eh. Hola, Juanito y Masi. Gracias por ayudarme en mis días. ¡Hola! Gracias por todo, Juanito. ¡Mierda de cámara! ¡Mierda de cámara! ¡Parao! ¡Qué fuerte! ¡Locura, eh! ¡Locura, locura! Te quiero, Juanito, chocho. Espérate. Esto, así, ¿vale? Y ahora... Esto había que girarlo un poquillo. Bueno, algo es algo, ¿no? Por lo menos se ve. Por lo menos no nos quedamos parados cada dos segundos. Digo yo. Pepino de la encena. Ve, ahora yo parezco un tomate. Es que esta cámara, los colores, hace lo que le da la puta cara. Y yo parece que estoy muerta, ¿no? Porque estoy amarilla. Es que no lo entiendo, vamos. Yo no sé, de verdad. Estoy morena, os lo juro, tío. Y me quedo sin todo mí, morena. Es que me da coraje, tío. Y yo eres un... Ahora, la luz derecha no funciona. Vale. Me da asco el mundo. El mundo de la tecnología da puto asco. ¿Cómo? Si le das un poracito, no se va. Ah, presidente. Qué grande eres, Juan y yo, Juan y AC. Uy. Hostia. No, no va, no funciona. No, no va. A ver, si yo toco... ¿Qué hace? ¿Qué se ha caído? ¿Qué está pasando? Un añito de hacho. Si yo toco los cables... ¿Funciona? Parpadea. Ahora. ¿Ahora? Ahora no. Acaba de pegar un petardeo, ¿eh? Ahora sí. Ha pegado un petardeo. Yo no lo he escuchado. Te lo juro. Ah, está petardeando, sí. Sí, mejor que no toquemos, ¿vale? O sea, pero que también es contacto. ¿Cómo? Y yo es Juanole, y yo es Juanole, y yo es Juanole. Ah, sí, sí. Digo, ¿contacto quién? Contacto directo. De COVID. Bueno, da igual, da igual. Así está bien, ¿no, señores? Tampoco se nos ve mal, ¿no? A ver si ponéis en stock la camiseta que lleva más y llevo un mes intentando comprarla y no hay manera. Estamos fatal hoy, tío. Es que no. Es que yo me voy a dormir ya, ¿eh? Mañana o otro día. Configurar vídeo. No se ve mal, ¿no? Se ve decente. Sí. ¿No? O sea, tampoco es una locura como lo es la otra, pero a mí lo que me toca la polla de la otra es por qué cojones se para. Tiene puesta la batería Dumi esa. Esto de aquí. La batería esta de... Que es falsa. El cable micro HDMI va bien. Está conectado como siempre. ¿Por qué cojones se para? No lo entiendo. Cada dos por tres, pum, congelado. Tendría que mirarlo... Se sobrecalienta. Pero yo que acabo de empezar directo. Si llevo seis horas lo entiendo. Pero que acabo de empezar, ¿sabes? En plan, ¿por qué cojones se para? Es que no tiene mucho sentido. Es que solamente cuesta siete mil euros, ¿no? Siete mil, no. Pero vaya, que da igual. En fin. Da igual. Que le den por culo. Bueno, lo primero de todo, buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Buenas noches después de media hora. Espero que estéis bien. ¿Vale? Ya funciona todo, parece. Ya está todo bien. Sortear así mis cojones. Tendré que arreglarla, tío. Lo que no sé es... Cuidado, cuidado, cuidado. Pesa un dos cojones y medio, ¿eh? Pesa dos cojones, ¿eh? Sí, sí. ¡Uy, no ve! Y yo pesa muchísimo. Sí. Tú puedes, ¿tú sabes? ¿El quién? Tú sabes, ¿eh? ¿Usa una cámara? Sí. Aún lo básico. Tiene una legaña. Pero legañota, además, ¿eh? Otra vez, tío. Hostia, pero legañote. Juan Alberto. Ah. ¿No te imaginas? Espérate. Pero legañón. ¿Sabes usar eso tú para ponerlo guapo? Yo no. Cuatro años, cinco años de comunicación audiovisual. ¿Para qué? A mí no me han enseñado una mierda. En comunicación. Pero, Juan Alberto, ¿tienes encendido? Porque está encendido. ¿Cómo? Apagala, por lo menos. Pero si no tiene batería, ¿cómo va a estar encendida, chocho? Ah, la saca la batería. Claro. Porque la batería es de esta que es falsa. Ah, esa es la Dumi. Ah, Dumi. Vale, vale. ¿La quieres meter? Toma. ¿Para qué? Pues para que tú la puedas encender y mirar, si quieres. Vale. ¿Cómo estáis todos? ¿Cuánto tiempo? Hacía mucho que no venía yo por aquí. Estoy blanquísima. Estoy medio muerta. ¿Ronca? Que eso es por algo de esto. Que no pasa nada. Ha pasado una cosa hoy, hablando de... Bueno, es que me ha recordado lo que acabo de hacer. Ha venido el repartidor. Y ha sido una frase normal y agradable de más. Y de... Oye, gracias. Pero lo ha dicho de una manera que tú has dicho, ¿no? Que el repartidor se te ha quedado mirando riéndose, ¿no? Se ha girado en plan... Me estaba girando... ¡No entra! La voz. Kids. A ver. Quita el cenutrio este. El cenutrio. Oh, más ilusión. Estamos en falta tú y yo hoy, ¿eh? Esto no es... ¿Por qué no entra? ¿Por qué no entra? Ha entrado todos los días, ¿eh? Literalmente lleva un mes entrando. Ahora, ¿por qué no entra? ¿Por qué no entra? Ya está. Bueno, total. Que ha venido el repartidor. Y cuando le ha dado el pedido a Masi. Masi le ha dicho con mucha energía. ¿Qué haces? Yo quiero probar las fotos. ¿Qué tal? Le ha dicho con mucha energía. Pero con este tono, ¿eh? ¡Que tenga un buen día! Además, con la voz... No ha sido así. Marisa, a ver. Yo me reí. Yo estaba yo en la cocina y me reí. En plan... ¿Qué cojones? Porque ha sido como muy americano, ¿sabes? El tono. Ha sido. Que tenga un buen día. Ahí está. Que tenga un buen día. ¡Multirruquísima! Dame agua que te le he pedido el príncipe. ¡Sorreí todo! ¡Sorreí! A ver cómo se ve. Se ve todo guapo, pero... Pero si no hay tarjeta, ¿por qué haces fotos? Ya, pues... Para ver si puedo regularlo. Tengo que mirar lo de las luces, ¿vale? Eso lo primero. Bueno, lo de las luces, lo perdón, lo de la cámara, para que funcione. Esto es... Hidroviaje con más. Dame agua, por favor. ¿Vale, Alberto? No, ya, tío. A la mínima ya está ahí pinchando. A la mínima que tiene una oportunidad pinchando a la chaval. Bueno, con nada. Hostia, qué puta sed, tío. Uf, qué mal. La gente se quedó fumado o algo. Pues podría ser. No, sí, total. Fumaos de cansancio. Íbamos a hacer el directo a media tarde. En plan, que ni quise mucho calor y tal. Pero es que... No. O sea, no. Yo de verdad, que el verano está guapo y tal, pero para ciertas cosas. Y yo... Con el calor que hacía y estábamos en el sofá, era como... Y no me quiero levantar de aquí. O sea, no quiero. Ha sido completamente imposible. ¿Vale? Tenemos dos opciones hoy, ¿vale? La primera es que va a ser la complicada porque María Isabel se va de viaje el miércoles. Entonces va a ser un poco mierda. Que es, queremos empezar el Beyond Two Souls. Problema, si lo empezamos hoy, más si se va hasta el fin de semana, lunes. ¿Vale? Entonces hemos pensado que el Beyond dejarlo para cuando ella vuelva de viaje la semana que viene o este fin de y tener dos días para pasárnoslo, dos, tres días como mucho yo creo que será el Beyond y darle hoy una runcita de Tranquis del 60 Seconds, que es un juego que hemos jugado aquí un par de veces. Yo se lo expliqué además y le mola. Y yo creo que nos lo podemos pasar muy bien. Sobre todo ella. Que ella decida que ella juegue sola y que ella vea a ver... Se van a morir todos los personajes. A ver hasta donde llega. ¿Se puede morir? ¿Se puede morir? Sí, sí, claro que se puede. Bueno, entonces se van a morir todos. No, tú vas a saber hacerlo bien. No te rayes. Dame una mano. ¿Cómo estás? Ronca. Bueno. Triste, de verdad. No, triste no. Sí, porque estoy ronca. Y esta ronca para mí está triste. ¿Y eso por qué? Vale, señores, mire, yo que pregunto mucho y yo, ¿por qué no va? No sé qué. ¿Por qué más si está ronca y solo ha bebido cerveza? ¿Eso cómo es? ¿Qué le pasa a las cuerdas vocales? Bueno, tú fuiste al médico y te lo dijeron, ¿no? No, al médico no. ¿Mi foniatra a la que voy a empezar a la semana? ¿No te parece? Ha fallado con un novio diciéndome que fui al médico. ¿Cómo? Tengo yo foniatra, vamos. Nada, es porque tengo las cuerdas vocales muy sensibles y cuando me viene la regla y veo un poco de cerveza y me río en alto, que yo me río muy escandalosamente, me jodo las cuerdas vocales y ya está. Y como estoy de vacaciones, pues no me rayo demasiado, pero mañana me han llamado para grabar mañana, por la mañana. Entonces estoy bastante más rayada porque es que tengo que dormir hoy y tengo que descansar para mañana levantarme perfecta porque digo yo que no estaría bonito que la voz de un anuncio fuera esta. ¿Os parecería bonito vosotros? Pero bueno, pasa nada, chicos. La verdad es que llevo todo el día bastante plof. Sí, sí, más si se amarga un montón cuando se le buguea la voz. Sí me buguea. Está amarga. Sobre todo porque no es que ella salga y chillando ahí y tal. Es que sale, habla normal, a un volumen normal, pero como se beba una puta cerveza, al día siguiente se levanta ronca, que es como, así no funciona, desde cuando el cuerpo humano funciona así. Qué bonita soy, de verdad. De beberte una cerveza y al día siguiente estás en la puta mierda, ¿sabes? Hay un nuevo parche que se lo baje, pero es que tiene el launcher desactualizado, ¿no? Sí, es eso. Claro. Entonces le pasa eso y siempre que le pasa eso con la voz y tal, pues... Pero me pasa muchísimo, tío, y yo como además tengo la hora de teatro los domingos y todo el rollo, los sábados y los viernes tengo que estar como una puta monja en mi puta casa porque me quedo ronca. Y si me viene la regla ya es la bomba. O sea, yo qué sé, yo ya no tengo bonita, tío, es mi puto instrumento de trabajo. Entonces es la única cosa que a mí me deprime. Yo soy un puto pony hasta que llegan mis cuerdas vocales y me dan por culo. Así que hoy voy a estar muy tranquilita, ¿vale? Muy tranquilita, no voy a ser un puto, pues eso, arcoíris rabiante. Voy a estar, pues, más, pues más como Juan, ¿no? Así como medio empanadita, tal que le hagas. ¿Yo soy así? Sí. ¿Yo soy así? Ey, ¿qué tal? ¿Yo soy así desde cuándo, tío? Ya, vamos a ver. Oh, qué calor, ¿no? Lo que no se puede es, pues, la energía que tú tienes la tiene poca gente en el mundo. Entonces, yo soy tranquilo. Tranquilo. Huevón, ¿sabes? Un huevón eres. Pues voy a ser una huevona hoy. Juan va a hablar más, yo le voy a decir con la mirada lo que quiero que os diga y él lo va a transmitir. ¿Verdad? Que si quiere cortamos directo. No. Pesado con la mano, tío, de verdad, dame agua, por favor, que me está dando mucha sed, no sé por qué. Voy a comer una cervecilla, ¿tú quieres una? Es broma, es broma. Juan Alberto, tío, sí quiero. Pero no puedo. Mira, es que no puedo ni hablar. Ya está. Bueno, ¿vosotros qué tal? ¿Cómo estáis en agosto? Yo no había estado aquí haciendo dieta contigo, joder. Quizámos los dos como si hubiéramos hecho esto 400 veces. ¿400 veces? ¿Cantos veces? Es verdad, nunca. Ah, sí, sí, un día del Pokémon. No. Sí. No. Sí. No. Vale, para. Sí, sí, con el Pokémon. Que yo no he estado aquí haciendo directo. Me juego 500 millones de euros a que aquí ha estado Masi haciendo directo un día. No. Yo a lo mejor llegué de fondo y saludé. ¿Pero estabas? Nunca he hecho directo aquí. ¿Estabas? No. ¿En cámara? No. ¿No? Tres segundos. ¿Pero estabas? Otra vez, que yo no he jugado a nada. No, tú no has jugado, pero estabas aquí. ¿Dónde? Aquí. ¿Devante de la cámara? Con el directo encendido. Sí, vamos a ver. Juan Abreto está mal. Ah, era negro. Es que me he liado con el pelo largo. Era una bromita tuya. No, no. ¿De verdad que has estado? Yo te había enseñado un puto clic. Yo no he hecho directo aquí. Que te había enseñado un clic, hombre. Que sí que has estado, yo. Mira. Espérate. Es que, de verdad, Marisa. ¿Te has hecho directo aquí, hombre? Me cago en la puta. Que yo todavía no había estrenado este seta. Bueno, bueno, bueno. Ya verás, cuando te enseñe el clic. Cuando te enseñe el clic. En todo caso, voy a estar de pie porque estaba haciendo no sé qué y yo llegué de fondo. Pero has estado. Pero, Juan Alberto, una cosa es... ¿Tú a qué te refieres? Claro, vamos a aclararlo. ¿Tú a qué te refieres? ¿A que si has estado sentada aquí haciendo un directo o si has estado aquí un ratito? Sentada haciendo directo. Eso no, pero has estado. Yo creía que te refería a estar, te pido perdón delante de toda España. Otra vez con la monita. Me pides perdón que me estás vacinando. Yo creía que tú decías que tú no habías estado aquí nunca. En directo. ¡Grande, Lázaro! Nada más que agradezco las cinco. ¿Lo has visto que las demás no? Sí, las demás no. Me he convertido en un pesetero. Sí, eres un pesetero. Yo te lo iba a decir. Juan, tienes que mirarte últimamente muy mal. Muchas gracias, Doughbox, también, por el Prime. Y hasta que no vuelva a ir a regalar, no lo dejo. Amadeu, José, Mibe, Fran, Sergio, Cristian, Maigo. Marisabeth, si estás muy mal. Que de verdad que no pasa nada. Yo hago aquí mis cosas. No. Pero si estás así de jodida de la voz. No me mires así que me pongo nervioso. Yo me he asustado, ¿eh? A ver, ¿a quién tengo que leer? ¿Un segundo? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Hostia. He encontrado imagen. ¿Ve? Sí. ¿Aquí? Ahí estamos. Ahí estamos. Y un Laura parece otra, ¿verdad? ¿Por qué? Oye, por cierto, este puñito aquí de Andrés con la lengua, ¿esto qué es, señores? ¿Esto se puede en Twitch? Esto es flipante, ¿no? En fin. ¿Qué parece otra con el pelo así tan largo, tío? ¿Cómo que parece otra? Chocho, tototo, chocho, tototo, chocho, tototo. Esto fue hace dos años, por lo menos. Andrés está en su casa. Da la creación. ¿El pelo? Sí. No, no, no me he dado vueltas. En grandes caros también, muchas gracias. Que eso, que ya miraré lo de la cámara y ha tomado por el culo. Entonces, ah, mira, ¿quieres un té de jengibre? Otra vez, a hacerle cosas. Pero, ¿y yo me quedo aquí hablando con la gente? Uy, te he dado la mano, perdón. Me has pegado. Tú te quedas aquí hablando con la gente. Procura en el... Yo, mientras estoy haciendo el té, procura que se suscriba el máximo número de gente. ¿Vale? Aquí es el canal de Bruno y María. Con jardín. No, con jardín. ¿Esta tiene jardín? Esta no tiene jardín, María Isabel. Comunitario. Pero no, eh. Tenemos que comprar una casa, ¿vale? Mientras hago el té, tiene que intentar que se suscriba el máximo número de gente. Ahí hay, ahí mi Juana. Ahí hay, ahí mi masa. ¿Pero qué quieres que haga? Chocho. Es bromita. Dime ahí. Hola. ¿Qué pasa? Aquí vuestra camionera de confianza. El stream parece una sesión de fotos. Os voy a agradecer yo las suscripciones porque mi novio está sufriendo una crisis. Eh, de, bueno, no sé cómo decirlo, la verdad. Se está convirtiendo en otra persona. Últimamente yo, la verdad, que hablo con él y tal y me doy cuenta de que como que tiene muy, muy en cuenta no el dinero. Está muy preocupado. Quiere comprarse otro coche. Iba a decir un coche, pero no tengo ni idea de coches caros. Y va a ir una pregunta. Y, ¿qué? Venga, vete a hacerte el té, bonita. Yo me quedo aquí, ¿vale? No. ¿Tú? No. Yo aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué haces? Es broma. Está siempre, está muy bien. Sigue siendo la misma persona humilde casi toda la vida. Perdonadme, de verdad. Es que hoy estoy, pues ya digo, rara. Estoy con un ánimo extraño. Más igual de una peli. Pasado mañana tengo mi primera película. Un año ya, Juan, os quiero, papás. Y yo, mi madre, el otro día, vale, porque esto es que me hace gracia que no os digáis. Mis padres. Pero es que mi madre, el otro día me dice, oye, María Isabel, yo, yo tengo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que supe algo con Juan, o que hacéis lo que sea, os pone todo el mundo mis padres? Un anuncio me alegre de escuchar su trabajo. Ay, qué monos soy, por favor. Y mi madre se preocupó, de verdad, en plan de, porque al principio lo leía y yo decía, bueno, mis padres, y otros, mis padres, y otros, mis padres. Y ya se preocupó la mujer y me dijo, ¿por qué tanto mis papás no entiendo esta nueva moda? Y yo le dije, mamá, hija, yo casi que tampoco, la verdad. Muchas gracias, no sé quién eres, no me sale. ¿Qué me ha regalado? No sé, ves tú, yo no sé si estoy preparada para hacer mi derecho en el momento. en el que lo haga, no lo sé. Ese día os juro que tendré la voz bien y el ánimo bien, ¿vale? No tendré los mocarros que tengo a la garganta ahora mismo. ¿Escuchado? Acabo de cenarme una torrecia tremenda, buenas chat 3. Y yo, se escuchan muy altas las suscripciones, yo me estoy mareando, me vuelvo loca. Que próximamente, no sé cuándo, cuando vuelva de vacaciones con mis padres, que nos vamos a ir. Juan Alberto, tú sabes que un teno se hace golpeando. ¿El qué? Joder, macho, ¿qué coño? Bueno. Desde hace unas semanas nos está dando a entender que Messi es amigo tuyo, siempre dices que va a venir al stream, pero siempre tiene algo a última hora y no puede venir, punto Juan, estoy empezando a pensar que no tienes ningún relación con él. Ningún relación, Messi viene pasado mañana. Directo con Esther Expósito. Cuando yo, con Esther Expósito, los dos juntos vienen. Que me voy de viaje con mis padres y con mi hermana y con mi madrina a Sevilla. No voy a hablar más, no voy a decir nada, no tengo por qué dar explicaciones, ¿vale? Pero me voy a Sevilla a mediados de puto agosto. Bueno, cositas, viva Sevilla, ole Andalucía, ole, pero a lo mejor me muero, ¿no? Buenas noches, Juan. ¿Qué tal va la noche? La noche muy bien. Que nada eso, y entonces pues volveré la semana que viene y ya no sé qué coño voy a hacer con mi vida, pero yo a mi gente, que muchos sois vosotros, que me decís siempre que haga el directo en Twitch hablando sobre mis cosas, sobre asuntos de la voz. Ajá, mira qué ironía. Espero hacerlo. Ah, ¿esta es la mía? Sí. ¿La de Santorini? Yo. Qué mono. Míralo, te ha apañado. ¿Tú qué te has hecho? Yo un café. ¿Esto es un whisky? ¿Es un whisky? ¿Es un café, coño? ¿Qué pasa, un whisky? Alcólico. ¿Es un café? Ay, yo lo miento. Cuando meas pestañeas... ¿Pero por qué todo el mundo me quiere un tío? Gracias. ¿Qué estaba hablando? Ah, lo de tu viaje a Sevilla, ¿no? Sí. Juan. Llévate, llévate, lleva un flu flu de esto para echarte agua, ¿eh? Flu flu. Yo me he hecho el flu flu. El flu flu, llévatelo, de verdad. Me lo he hecho. ¿Qué temperatura hace en Sevilla ahora, tío? Pues ahora, que íbamos a estar ahora en Sevilla, pero al final lo cambiamos, 46 grados, 47. Por eso no lo hemos cambiado. Y madre de Dios. ¡Muyas! Es porque tendrás activada la opción de apagarse cuando no se toca, y por eso se queda pillada. Eso es culpa del camlin collab del gato. Muchas gracias. No sé quién ha puesto eso, tío, pero lo ha puesto hace un montón. Pues lo miraré, tío, lo miraré. A ver si puedo hablar con alguien que tenga esta cámara y le pase lo que a mí. Muchas gracias, RCG Approach. Sigue contando, perdón, me te he cortado. No, 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 ya está. Lo que estaba diciendo era eso, lo de mi directo. Que me veo aquí sola y es como, ¿qué está pasando? No entiendo nada. No sé, como... Quería bajarle un poco el sonido a las notificaciones. Porque me estaba volviendo un poco loca. Ah, eso es, aquí. Lo bajas así. Con zurrapa de lomo y batido de chocolate. Entonces eso, que estabas contando tú lo de que querías hacer tú... Bueno, ya sabéis que me ha sido hace un montón de tiempo, que quiero hacer un directo. Porque la gente le pregunta mucho de cosas de locución y de tal. Y que le apetecía un día, pues, contestarlas en directo y tal. Y hace ya un par de meses que estuvimos haciéndole el canal y poniéndole las alertas y todo. Para hacer, le apetece hacer un directo. Y por cosas de la vida, pues, no se ha podido. Dime, aquí está, el clip. Es verdad que yo he hecho un directo aquí. Se me había puto olvidado, tío. Es verdad. ¿Y qué hicimos ese día? Fue solo un ratito, ¿no? ¿Qué hicimos ese día? No me acordaba. Te lo juro, no me acordaba. No tenía yo cuerpo de haber estado aquí antes de hacerme un directo. ¿Qué hicimos ese día? Yo me acordaba, porque a mí yo lo disfruté. Me gustó. Este chaval es un actor fantástico. O sea, si vosotros lo viedáis. Porque aquí es consciente de que hay mucha gente viéndole y nada. Pero él es uno de los mejores actores con los que yo me he topado en mi vida. O sea, cuando estamos los dos solos, de repente, se monta un papelón. Que yo digo, qué fuerte esto, tío. Pero es un puto papelón de Oscar, ¿eh? Es capaz de ponerse a llorar para pedirme lo que sea, ¿eh? Que sí, pero que pide perdón. Perdón. Perdón, perdón. Yo no sé qué me ha pasado. Ya digo, hoy estoy rara. Estoy desesperada. Bien, señores, porque aquí tiene que haber igualdad de trato. Porque cuando a mí me decís que pida perdón, guay. Pero si ella también, que os calléis. Pero es que se me había olvidado, es verdad. El día que... Pero ¿qué hicimos? Ese día no me acuerdo. Nada, estuvimos un ratillo y luego yo estuve jugando al Pokémon con el negro. Ah, que yo estuve un rato y me fui. El negro está enamorado. ¿De mí? Dile que no puedo. No, de ti no. ¿No? No, no. No. No, no. Ya se ha hecho el negro. Ah. Está enamorado. De mí. De mí. No, ¿estás enamorado de verdad? Yo creo que sí. ¿Te ha hecho una novia? No sé, es que pone tu idea de estar enamorado. Muy bien. ¿Sabes los típicos tweets agradecidos por tener gente así en mi vida? Que es como... Que estoy viendo y una cosa rara, coño. Me estoy rayando. Estar enamorado. De alguien. Los que tú ponías al principio de estar conmigo. Ya no los ponías. No los ponías, ¿no? Tú sí. Yo no. Tú sí. Yo ponía tweets de eso. Yo ponía cosas así en el 20 cuando era chico. ¿Cuándo estabas enamorado de mí? De ti no, porque no te conocía. Pero de otras niñas. Pero de otras niñas. Y digo, cuando eres chico y ponés en el 20, o en el messenger, en el subnick del messenger. Lolita, a lo mejor. Y en verdad tú, en plan Lolita. ¿Quién es Lolita? No sé, me la acabo de inventar. Lolita Fernández. ¿Quién es Lolita Fernández? Marisabeth, es broma. Bueno, ¿eso qué? ¿Eso tú no lo ponías en el messenger? ¿En el subnick? En el subnick yo ponía a mis amigas y a mis amigos. Ponía en plan, chiqui, corazón y no sé qué. Pelandruski, besitos. ¿Pelandruski? Sí, así nos decíamos Mireia y yo de pequeñas. Hostia, puta, Pelandruski. Súper feo, la verdad. Y, Adri, eres el mejor. El puto amo. ¿Quieres, Adri? Pues yo me ponía... Mi subnick del messenger durante unos cuantos meses fue... Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario. Pedirle energía a todo el planeta fue necesario. Eso es de Goku, ¿no? Eso es de Dragon Ball Rap de Porta. Pero es de Goku. Es verdad que es de Porta eso. Yo lo tenía puesto, y lo digo, con el pecho por delante, señores. Hame, ha, me, ha. De esa canción. Pues yo tenía puesto una frase de eso con... Las letras estas que eran raras, que no eran las normales, no era la fuente normal. Que tú lo tenías que buscar en Google. Ah, la que... Sí, bueno, se buscaba aquí, ¿no? Y lo copiaba. No se buscaba aquí en el ordenador. No me acuerdo. Había... El messenger plus, ahí está, de eso era. Me acuerdo de lo que había que poner delante y detrás para que fuera de colorines. Pero no es irónico. Y yo tenía 12 años, como que irónico. Yo con 12 años no sabía ni lo que era la ironía. Yo era... Yo con 12 años tú haces todo por pasión. Te gusta Goku, te lo pones de foto perfil del messenger. Te lo pones de foto perfil en el móvil. Te lo pones de foto perfil de todo. Te gusta Goku, te lo pones de suscribir en el messenger. Ni ironía ni polla. Si te gusta, te lo pones. ¿Qué foto de perfil tenía de suscribir en el messenger? ¿Te acuerdas? Buf. Yo no me acuerdo. Yo creo que sería... ¡Esa letra era! A ver. Dale arriba. ¡Esa! ¡Esta, esta! ¡Dios! ¡Dios! ¡Chaval! ¿Cómo había encontrado esto? Hombre, todavía estará por ahí la página web, ¿no? Dios, esa era la letra messenger, ¿eh? Me encantaba poner eso. Bueno, y poner... O sea, frases de canciones topastelosas. Yo todo topastelosas. Bueno, ya ves. Topastelosas, tío. Yo no había tenido novio en mi vida, claro, por supuesto. En aquella época, ¿cuántas teníamos? Eh... Hombre, el messenger fue de los... Yo qué sé yo creo que de nuestros siete años, ocho años, a los trece, catorce, ¿no? Todas mis amigas ahí habían tenido novios y cosas. A mí no me tocaban ni con un palo en esa época, tío. Yo quería un novio, yo quería un romance. ¿Con doce años? Con catorce años. Con doce. Me gustaban niños de mi clase y a ellos les gustaban mis amigas. De siempre. Y así soy súper simpática. A mí también me ha pasado eso mucho en el colegio, ¿eh? De gustarme una niña y... Volver a mi casa, encender la Game Boy, Pokémon amarillo... Eso es porque no he echado... Perdóname. Perdón, perdón. ¿Me perdona? Claro que te perdono, hombre. Vale. Esto está ardiendo, Juan Alberto, perdóname. Es un puto té que quiere que te lo dejo helado. Que se me va a derretir. El esófago, ¿eh? Pues ya estás, se te derritó el esófago y ya no te duele el alcalde, ¿no? No, le has echado azúcar, ¿verdad? ¿Azúcar o un té? No, voy yo, voy yo. No, no, voy yo, voy yo. Es que no le vas a echar a pena. Sí, le voy a echar. ¿Cuántas cucharadas quieres? A que te gusta. ¿Cuántas cucharadas quieres? ¿De azúcar? Una y media. Dos, ¿no? Sí, pequeñita. Es que ¿por qué no dice las cosas claras? Y hay chorgado de peso. Mira, Jess Honey, ¿eh? Pero total, tío. Un momento Jess Honey, tío. Dos cucharadas de azúcar. Este se cree que el azúcar no lo noto. Porque esto creo que lo he contado. Pero un día, bueno, hizo café por la mañana a él. Y le digo, ¿cuál es el mío? Porque el mío tiene que tener azúcar. Porque yo es que no tengo el paladar roto. Entonces necesito un poquito de azúcar. Y me dice, ese es el tuyo. Me lo bebo y digo, qué lástima. Se le ha olvidado echarle azúcar a mi pobre niño que hace las cosas con toda la buena intención y se le va y se le olvida. Entonces dije, bueno, da igual, ya está. Me lo bebo como si me encantara el café y ya está. Y cuando me acabé el puto café, Juan, lo veo mirándome así. Tanto no te gustará el azúcar porque no lo has descubierto que no le he echado azúcar. Y yo en plan, tío, hermanito, no, por ahí no vamos porque yo lo he estado haciendo por lástima. Y él se cree que yo no noto el azúcar. No sé, él me quiere quitar del azúcar como si fuera esto una cosa mala. Toma. María Isabel, ¿qué hora es? Las 11. Vale. Tú sabes lo que casi se me olvida. ¿Has escrito algo? Tú sabes lo que casi se me olvida, ¿no? ¿Qué? Te lo he dicho hasta tarde. ¿Qué? ¡Lo del tráiler! ¡Juan Alberto, lo del tráiler! ¡Dios mío! Pero ¿y puedes ponerlo ahora y ya está? Claro que puedo, coño, si estamos a tiempo, cojones. Porque todavía no son las 12 de la noche. Es en el directo de hoy. Durante el directo de hoy hay que hacerlo. Y ya está, no pasa nada. Lick, nada, nada. Que hoy, por suerte, hay un ad, ¿vale? Que os tengo que enseñar el tráiler de una peli. Que va a salir el 20 de agosto y casi se me va la puta flapa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aparte de enseñaros el tráiler aquí en directo y tal, tengo que hacer una historia. Voy a ir a hacerla. Es que aquí delante me da una vergüenza que no vea, ¿no? No, habla delante, que a la gente le va a gustar. ¿A que sí? ¿A que vosotros queréis que la haga delante vuestra? Sí. Antes de vosotros. No, Operación Camarón no es. Pero sale el tío de Operación Camarón. Es la de... Y yo os acordáis que os dije, tío, no para de salirme en Twitch un anuncio de una película de unos tíos que se van de Interrail, no sé qué, de Arturo Valls, de esa película. Descarrilados se llama la película. Y Sony Pictures ha confiado en mí para hacer una mini promo hoy, de nada, enseñaros el tráiler, deciros la fecha de salida y tal, y hacer una historia, ¿sabes? En Instagram, rápida. Pero, claro, yo no he grabado la historia todavía. La voy a grabar ahora. Aquí delante no más, si fuera coña. Me da vergüenza. Es que... Es que, tío, esto es como si tú... Esto es el típico momento de tú tener que hacer algo y todos tus colegas mirándote y riéndose de ti, ¿sabes? Pero que nadie se va a reír de ti. Vamos a prometerles que no nos vamos a reír de ellos. ¿A que lo prometemos? Prometido. Prometidísimo, vaya. Es que nadie se va a reír de ti. ¿Vamos a estar así? En plan, qué profesional. Profesional. ¿Dónde está el móvil? Yo no, yo no. Promesa, no. Que va, que va. Si lo prometo, prometido. Voy. No me río. Modo serio. Han regalado un 10 sub otra vez. Tío, no podemos hablar solo de las 10 sub. ¿Quién ha sido? Mackinztor 360, creo. ¡Grande! ¡Oh, no, no! No ha sido ese. No, RTG Prox. Otras 10. ¡Ole! Gracias, tío. Muchas gracias, de verdad, por el apoyo. Gracias, Mackinztor, por los beats. CCT Christian, Pau, Lenza, El Pute. Alex, Renko, Señor Sting, Alex Benzo. Muchas gracias por te regalos. A Eno, Pablo, Sitoperico, Little Ubu. Un momento. Voy a ver lo que tengo que decir. Un momento. Vale, 20 de agosto solo en cine. Comedión del verano. Cuarentones se van de Interrail, con Arturo Valle, Néstor Sevilla y Julián López. Vamos a ver. Hemos visto el trailer junto en el canal. Echadle un ojo, os dejo el link. Por favor. ¿Qué? Porque la única persona que está aquí eres tú. Entonces, si tú te ríes, dale. Yo ni miro el chat y no pasa nada. Yo no voy a reír, yo no voy a reír. Yo con mi té le he hecho azúcar, de verdad. Dos cucharadas y removío. Es que, señores, no tiene mucho sentido que yo haga esto aquí delante, porque voy a hacerlo mal. ¿Sabes? A ver, lo intentas una vez. Si ves que no, te agra. Un intento. Yo me voy a grabar normal y voy a decir, señores. No sé por qué te hace tanta gracia. Porque están, me imagino, no sé cuánta gente hay, pero me imagino a mucha gente, tío, mirando en plan. Ay, mira el tonto, ¿sabes? ¿Pero por qué mira el tonto, coño? Si luego seguramente muchos de ellos lo vayan a ver en Instagram. 21.000 personas. Bueno, da igual, no lo digáis. 20 de agosto solo en cine. Vale, vamos a estudiar. A estudiar. Sale el 20 de agosto solo en cine. O sea, ¿dónde va a salir? Claro. 20 de agosto en cine. Comedia del verano en la que tres cuarentones se van de Interrail. Que son Arturo Val, Enesto Sevilla. Es que esto tengo que decirlo sin mirar. Arturo Val, Enesto Sevilla y Julián López. Vamos a ver el trailer en el canal. Desliza. Ya está, fácil. Muy fácil, ya lo has hecho. Eso vale. Comedión del verano, no. Eso no lo voy a decir. Comedión del verano lo quiero decir. Ah, comedión. Comedión, no. Una palabra que yo diga. Comedión. Estaba entendiendo convención del verano y no sabía que era. Comedión. Comedia. Una comedia para este verano. Vamos a hacerlo así. Comedia del verano. Señores. Comedión del verano, hermanito. Vale. Pero espérate. Comedia. Mira, señores. 20 de agosto. Me lo sé, ¿eh? 20 de agosto. Comedia del verano. Tres cuarentones se va a Interrail. Arturo. 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 Arturo la que yo tengo encima. Arturo va. Arturo va. Ernesto Sevilla y Julián López. ¿Están mirando? Coño, para comprobar. ¿Tú cuando estudias lo haces eso? Sí. Cuando estudias. Cuando estudiaba. Cuando estudiaba, claro. Hace mucho ya. Arturo va. Ernesto Sevilla y Julián López. Interrail, no sé qué. Desliza o muevelo en directo. Vale. Y hay que mencionar a Sony Pictures, Descarrilados y, por supuestísimo, Hashtag Ad. Vale. Lo peor de estas historias es cómo las empiezas. Mira, aquí estoy. ¿Cómo empiezas estas historias, tío? ¿Hola? ¿Tú cómo las empiezas? Es que tú normalmente no las empiezas, simplemente vas al turrón. ¿Te imaginas? Me doy 20 de agosto, comedia del verano. Tú estás robado, ¿sabes? Como lo que hizo Lomar Monte con la página esa, ¿lo viste? Sí. iPhone 6S. ¿O la qué? Señores, es lo que tú dices, es verdad. ¿Digo señores? Señores, comedia del verano. Vale. El 20 de agosto. Vaya puto grano en todo el centro de la puta frente, ¿eh? Sí. Qué basto, tío, la verdad. ¿Puedo hacer...? ¿Hago la historia con este filtro? El grano se ve. Si era por el grano, no ha desaparecido. Gracias, Marisabeth. De nada, que niño. Yo no quiero que tú... Mira, a ver. Yo le hice el filtro. Marisabeth, voy a trabajar. Vale. Me ha pagado la pensión de nuestro hijo. La pensión de nuestro hijo. No le salieron niños como el... Billy Elliot. No, Billy Elliot. Billy Elliot solo bailaba, coño. Pero era un niño. Yo ya me empato a Billy Elliot, no. Billy Elliot, tío, con la cara. Como hasbulas. Ahí está, el niño ese. Burger. Voy. Me voy a reír. No. Pero, ¿por qué no voy a poder reírme, coño? Es una historia de mi Instagram. Claro, Juan. Claro. Ah, ¿no te oí? Esto es raro, ¿eh? Ya está, ¿te imaginas? Sony Pictures. Ah, y voy a poner el trailer. Ya está, ¿sabes? Es comedión del verano. He subido la historia, porque total. Te he perdido al río. Vamos allá. Venga, voy. Señores, calláis y no mireis. Qué va, tío. Es que no voy a poder hacerlo. Pero venga, vamos allá. Señores, el 20... No puedo. Juan Alberto, cariño. No puedo. Que no pasa nada. Ni cariño ni coroño. No puedo. Coroño. A ver, inténtalo una vez. Una vez. Y si no, ya te vas y lo haces fuera. Pero es que es gracioso que te vean. Es bonito. Es como... Es como... Acercarte más a ellos, ¿no? Que vean más tu trabajo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo trabajas tú? ¿Mi qué? Tu trabajo. ¿No? Es que claro, yo esto lo hago solo en mi casa. Y yo, RCGA, otras 10. Muchísimas gracias, tío. Hazlo de espaldas. Venga. Ah, bueno. También. ¿Cómo puede ser? Ahí está bien. Ahí está bien. No veis nada. No me veis, ¿no? ¿No? Espera, ¿puedes hacerlo un poco así? No, no, no. ¿Un poquito? ¿Un momento? ¿Para qué? Así, un poquito. Ahí, ahí. No, porque me ven ahí. Claro. Pues no. ¿Ven la pantalla? ¿No quieres que se vea nada? Bueno. No lo puedo hacer, tío. Es que me da mucha presión. Pero cariño, ya lo has dicho lo que vas a decir. La puta risa de tucán, tío. Tío. Estoy por detrás que nos reímos bueno porque aparezco, de repente aparece mi cabecilla. Todo chiquitilla al fondo, ¿sabes? Vale. Venga, lo hacemos directo y lo hacemos rápido. Lo hacemos directo. Vamos allá. Señores, el 20 de agosto se estrena. Vale, la cago. No me he enterado de nada. A ver. Leo una cosa y digo lo que me sale de la polla. No me he enterado de qué va la nación, ¿vale? Eh, espérate. ¿Lo vas a mirar otra vez? No, coño. Voy a cerrar esto. Me molesta. Por la cara, tío. ¿Subo esta vez? Claro. Vale. Señores, el 20 de agosto se estrena Descarrilados. La comedia del verano. No puedo. No puedo. Muy forzado. Me ha relajado. Juan Alberto, es que, vamos a ver. Es como si se lo estuvieran diciendo a ellos, ahora mismo. ¿Tú cómo no se lo dirías a ellos? ¿A esta gente? Sí. Ni que hablo. No sé. ¿De alguna manera? Normal, normal, claro, normal. Pues, ¿tú cómo vas a hacer estas cosas siempre? Normal, ¿qué te vas a poner ahora a hacer lo que nunca has hecho en tu vida? ¿Qué es forzarlo? Ya, pero. ¿A que no? No. Hazlo ahora mismo. Venga, tú puedes, tío. ¿A que no? ¿Qué es el puto? Ya, tú puedes, tío. Mi puta cara es el principio de la historia. A ver si lo veis. Venga, tú puedes, tío. ¿Qué es forzarlo? ¿A que no? La puta cara de bigotubo, ¿sabes? Vale. Me la voy. Lo digo como si se lo dijera a ellos. Claro. Es lo que has hecho tú tu vida. Desde que empezaste. Toda mi vida. Desde que empezaste con esto. Eh, vale. Venga. ¿Cómo se lo diría? Pues... Y yo, me voy a imaginar que está el chaval delante de mí. Venga. Eso sí hace mucho. ¿Qué pasa, tío? Va. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? Y yo, ¿sabes que el 20 de agosto...? No, no pega, porque ¿cómo voy a empezar una conversación así? No, porque ya estáis hablando. Estoy hablando de comedia y tal, y él te dice que es muy triste. Y yo no tengo comedia este verano que ver, porque es que no ha salido ninguna. Y entonces, ¿tú qué le dices, Juan? ¿Qué le dices, Juan? Y yo, pues el 20 de agosto se estrena la comedia del verano, que es Descarrilado. De tres tíos que van de Interraíz. Y está Arturo Bal, José López. No, José, no. José López, mi primo. Que trabaja en el taller. Julián López, Néstor Sevilla. Esto guay. Y la voy a ver ahora en directo. Ah, sí. ¿Te quieres venir? Claro. Venga, dame la cartera. Vale, pues lo hacemos así. Lo hago así. Lo hacemos así. Pero así no puedo hacerlo. Más o menos. Venga, voy. Impresionando que le estoy contando esto. Esa es la buena. Esa es la buena, Alberto. Así de fondo lo puedo. Vale, ya, me he hecho para atrás. ¿Y yo qué pasa al techo? Así. ¿Así mejor? Sí, muchísimo mejor. Vale, así. Señores, el 20 de agosto... Es que me saca de fondo. Da igual que salga de fondo. Me da igual. No pasa nada. No pasa nada. No me da igual. Señores, el 20 de agosto se estrena Descarrilados, la comedia del verano, con Arturo Valls, Julián López. ¿Julián López? Sí, ¿no? Mierda, es que Julián López era uno de mi clase, ¿no? Era. Es que no sé, no me acuerdo. Yo no sé quién es este chico. Julián López, ¿no? Y yo claro que este es López, hace un camarón. Sí, Julián López. Ya está, lo tenemos. Voy. Lo tenemos. Señores, el 20 de agosto se estrena Descarrilados, la comedia del verano, con Arturo Valls, Julián López y Ernesto Sevilla. Estamos en Twitch y vamos a ver trailers por el mundo. Así que atendiza y te viene a verlo. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Dios mío! ¡Epoquia! Te ha costado un mundo. ¿Os ha gustado? Os lo voy a enseñar a ver cómo ha quedado. Y te viene a verlo. Espera. Señores, el 20 de agosto se estrena Descarrilados, la comedia del verano, con Arturo Valls, Julián López y Ernesto Sevilla. Estamos en buen Twitch y vamos a ver trailers por el mundo. Así que atendiza y te viene a verlo. Señores, el 20 de agosto se estrena Descarrilados, la comedia del verano, con Arturo Valls, Julián López y Ernesto Sevilla. Está perfecto, ¿no? Hay que etiquetar a esta gente. Hay que etiquetar. Pero está bien, ¿no? Muy bien. Está bien. Muy bien. ¿Esto es lo que tú tardas en hacer historia? No, claro. Yo solo no me rayo. Nada. Bueno, sí. Porque hay veces que digo, ¿qué estoy diciendo? Hostia, si yo subiese toda la historia que son cagadas, bueno, te quedas loco. No dices de qué va. Tienes que decir de qué va. ¿De cuarentón en un interraíz? ¿Eso hay que decirlo? No lo dicen, ¿no? Hostia puta, no me digas. ¿Hay que decirlo? A ver, eso es spoiler, ¿verdad? A ver, la sinopsis. No pasa... ¿Sinasi? La sinopsis. No pasa nada, ¿no? Vosotros si fueseis Sony Pictures diríais... Repite. ¿Sí? Si no he dicho que va de cuarentones en un interraíz, tú eres el tío de Sony Pictures con traje, un role en la mano derecha y dirías, repite. No me ha gustado. Yo creo que no pasa nada, ¿no? Por no... Pero, ¿qué te pone ahí? ¿Qué te pone ahí? ¿Qué me pone aquí? ¿Dónde? Ahí. Me pone... Descarrilado 20 de agosto. Comedión del verano, cuarentones en un interraíz con Arturo Valls, esto es Sevilla, no sé qué. Y etiqueta a Sony Pictures y pone descarrilado, ad. Y el swipe up, que es este enlace. Pero eso está dentro de lo que deberías decir. Sí. Cuarentones en un interraíz. Bueno, pues lo estamos diciendo ahora. Vale. No pasa nada, coño. Es que no quiero repetirlo. No quiero. Lo único que pasa aquí es que no quiere repetirlo. Sony Pictures, esto. Hashtag, descarrilado. Hashtag, ad. Ole, ahí. Lo ponemos aquí en un gordo. Pum. Me le swipe a este ping, pan. Pum, pum. ¡Ya estaría! Pum. Subidito. Bien. Ahora hay que ver el tráiler. Ahora hay que ver el tráiler. Muy bien. Bueno, ahora no hace falta. Bueno, sí. No, hombre, ya sí. Ya viene a cuento, ¿no? Ahora nos vamos a poner a hablar de otra cosa y luego lo vemos. Sí, ya lo podemos ver, en verdad. Puedo moverlo. Vale. Espérate a que se suba esto primero. ¿Está la mission switch o qué? Ya está, ¿no? Te pagas menos por no decirlo. Hombre, no creo, ¿no? Ahora tenemos que poner el tráiler para ver lo que es. Y mientras pongo el tráiler hay que decir alguna cosilla, ¿vale? Así se hace una public. ¿Qué hay que decir? Ah, comentar cosas. No, decir cuatro talking points. Es que, lo siento, ya en estos mundos no te manejas. Talking points. Sí, ya soy como el guille, ¿no? La mayoría de las cosas de mi trabajo las digo en inglés para que parezca que son interesantes. ¿Y qué son? Pues decir cosas. Tengo que decir tres cosas. De la película. ¿Te la sabes? No. No me la sé porque no me la he estudiado, pero que eso lo podemos ver ahora. Pero tú estudias muy poco en tu trabajo. Y yo, pero vamos a ver. Esto es así, ¿no? Un poco. Mira, está aquí. Un momento. ¿El del lice no lo has puesto? ¿Podemos criticar la peli? No. Nadie de aquí. Bueno, de hecho, ni ha salido. O sea, ¿qué coño va a criticar? Aquí está todo esto. Talking points. ¿Ves? Un momento, voy a... A ver, son tres. A lo mejor son seis. Son puto tocho gigante. No, mira. Tengo que decir que solo se estrena en cine el 20 de agosto. Para que la gente no se la pillen, yo qué sé, en Netflix. En Netflix no está. Comedia, ya lo hemos dicho. Lo que hay gamberra, tíos cuarentones, retoman el interraíl que nunca acabaron cuando tenían 20 años. ¿Vale? Qué guay eso. 40 años, rodeados de vintañeros y haciendo cosas que corresponden a gente casi que tardo adolescente. Esto no hay que decirlo así. Sino que esto es como para que tú tengas en cuenta de qué va la peli. Son cuarentones que van a hacer un interraíl y todo el mundo que hace un interraíl tiene 20 años. Y ellos están como, pues eso, pez fuera del agua. No pega. Yo quiero hacer un interraíl, Juan. Road movie caótica, desfasada y resacosa. Es como un resacón en Las Vegas, pero España. Español. ¿No? Sí. Eh, luego no sé qué. Vale, esto lo estamos y ahora lo decimos bien. ¿Vale? Que es un interraíl. Tú, tú sabes lo que es, ¿no? Sí, pues un tren que va por Europa y va parando. O sea. Espera un momento. Soy el de Sony Pictures. Nada, solo decirte que estás despedido. Gracias. Vale. Pues nada. Pues no seas. ¿Borro la historia entonces? Vaya pintaza, Juan. Muchas ganas de que se estrene. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto. A ver, tiene buena pinta, tío. Eh... Yo quiero irme de Interraíl. ¿Podemos irnos de Interraíl, por favor? Ahí soy que ir con amigos. Es como ir de mochilero por Europa. Interraíl hizo a alguien que yo conocía y dice que es la puta polla. Azul Interraíl. ¿La habéis hecho a Interraíl con la amiga? Y yo no fui a mi amiga. No, pues no fue clara. Fue otra persona que me dijo, oye, yo he hecho un Interraíl. Ah, el Dani Vázquez y esta gente. Del grupo de Joseca y tal. Hicieron un Interraíl y fueron por Ámsterdam, Huelva, Ámsterdam y no sé qué sitios más. Un montón de sitios. Y por lo visto hacer un Interraíl es la polla. Y no es caro, ¿no? Porque es como muy de mochilero. Bueno, en verdad sí, ¿no? El tren sí. O sea, bueno, no es caro. Carillo, tiene sus cosas. Pero es de low cost, dentro de lo que cabe. Está guay, tío. Yo quiero irme. ¿Cuánto vale un Interraíl? En plan un billete de esos. ¿Cuánto vale? A lo mejor son 500 euros, 400 euros. Es que depende de dónde vayas, ¿no? Yo creo que te pillas varias paradas y tal. ¿20 euros? ¿De qué, señores? Estoy muy bien. ¿400 pavos un mes? Eso está bien. Está bien, coño. ¿Un mes? Pero 400 euros un mes era, yo creo que es más caro, tío. 400 euros un mes está muy bien. Ahora, esos 400 euros solo será el tren, ¿verdad? Claro. Ya, sin contar todos los gastos de viaje, ¿no? Bueno, si te vas un mes... Pero la gente duerme en el tren y todo, ¿eh? ¿Ah, sí? No sé si siempre, pero creo que sí. Mira la pol. Si duermen por los pasillos, ¿eh? Pero ¿a quién se le ha ocurrido hacer esta encuesta? ¿A quién? ¿A quién de los que están aquí se le ha ocurrido con este chat lleno de hijos de puta hacer esta encuesta? ¿A quién? Con a lo mejor un tío de Sony Pictures en su casa, con un pijama Gucci, viendo esto, pensando... A ver, este chaval, ¿a quién se le ha ocurrido hacer esta encuesta, tío? ¿A quién? Porque me cago en su puta. Bueno, ponemos el trail entonces. Lo ponemos, ¿no? La historia se ha subido, por cierto. Ah, mira, me ha contestado la historia, Rosalía. No te imaginas. Mira, he mencionado a Sony Pictures. ¿Esto se ha subido? Muy bien. Estás un tiempo cerrado y en este modo de la película vamos a hacer un viaje, una vacaciones divertidas, con muchas juguetes, con mucha risa. Es muy riquita. No te voy a dar mal. Siempre te hago la misma, Bruno. Siempre. Última. Conduciendo hoy, ¿vale? Lo siento. Marisabeth, no. Ha sido gracioso. No, Marisabeth. Ha sido graciosito. No. 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 Si no pasa nada, Juan. No, Marisabeth. ¿En serio? No. Ay, qué mono. Marisabeth. No. Estoy con creepy. No, Marisabeth. Vale, pues hablamos mucho. Eso es nuestra intimidad. A ver, tampoco hay un ultra íntimo. Ya hay que contarlo, Juan. No, Marisabeth. Juan Alberto, ya hay que contarlo. Es que me da vergüenza. Que le estás dando un bombo que es una tontería. Ya, pero me da vergüenza. No lo digo si tú no quieres. Yo respeto tu intimidad. ¿Tú no quieres que lo digas? Si lo dices... Ajá. Yo... No respondo. No me imaginas todo loco. No, no. Pero que no pasa nada, que es una... Gilipollez. Además, tú dices muchas cosas mías, ¿eh? Mira qué bichos. ¿Los ves en la pared? Sí, es uno. Dos, dos, dos. ¿Dónde están los dos? Arriba. O sea, abajo. Ah. Escúchame. Tú dices muchas cosas mías, ¿eh? ¿Yo de ti qué digo? Sí. ¿Qué digo de ti? La historia de la caca, por ejemplo, la sacaste tú y dije... Bueno, vea. La historia de la caca, ¿cuál es? ¿La del palo por el culo? Sí. ¿Y eso lo conté? Eso lo contaste tú. No, eso estábamos los dos y tú dijiste... Tú no quedas, a esto no sé qué. Entonces yo te voy a contar la historia. No, 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 no. Sí. Dudo mucho que yo dijese... ¿A esta un palo por el culo? Más o menos. Más o menos. No, no, no. Estabas hablando de tu palo por el culo y tú hablaste de mi palo por el culo. Pero no fue así. Claro que fue así. ¿Fue así? Sí. Lo dijiste. Pero yo dije en plan... Pues más si... Estuvo sin cagar una semana. Una semana no, pues más, ¿no? ¿Dos? Vamos a ver ahora de esto. Dios me libre. Bueno, descarrilado, ¿no? La comedia del verano, 20 de agosto. Vamos allá, ¿no? La comedia del verano. No cuenta eso. Y yo, nada, que íbamos en el coche y yo me hago que me muero. Voy en el coche y hago que me desmayo. Y si más si no me meto una chucha en la boca, pues no conduzco y me mato por la carretera. Entonces más si me tenía que ir poniendo una chucha en la boca, si no yo no conducía, frenaba. Pero eso es, aparte de responsable, pero no pasa nada porque estábamos en mi calle, en mi calle no hay nadie. No, estábamos en unas calles deshabitadas. Y él va conduciendo, entonces... Yo había abierto... Yo había abierto... Él no se la puede coger. Y él empieza a aminorar la velocidad en el coche. Yo le miro y hace... Y hace... Os podéis imaginar Juan, ¿no? Y entonces yo digo, Dios mío, carburante, le meto la chucha en la boca y ya hace... Y va conduciendo muy feliz hasta que se le acaba y vuelve a hacer lo mismo. Aminora un poco la velocidad, hace como que se desmaye, le meto la chucha y sigue. ¿Ya está? Vale. Operación. ¿Qué bueno? Es que es una tontería. Le has dado un bombo gigante. Ay, Dios mío. Y es una tontería. Ya, pero... Bueno, en verdad sí. Está igual. Es una tontería. A ver, eres muy adorable cuando haces eso. Pero es que yo... Estos son cosas muy privadas. Yo soy... Yo no soy adorable. Yo tengo la masculinidad muy frágil. Yo, de cara al público, soy un macho. Con pelo en los brazos. Yo no soy público, desde luego. ¿Cómo? ¿De cara al público? Claro, tú no eres público. Tú eres masi. Eres adorable. ¿Cómo? Eres adorable. ¡Nos vamos, señores! ¡Aips! ¿Te has muteado masi? ¿Me has muteado? ¿Cuándo? ¿Te has dado el botón este tú? No. ¿Entonces? ¿Cómo que me has muteado? Te he muteado o te he callado la boca. ¿Cómo? Que eres muy adorable. Bueno, ya está, no. Sí, para. Vamos a ver descarrilado, ¿no? Vamos a ver descarrilado. Vale. Vale. Vale, Isabel. Ajá. Vamos a ver lo de... ¿Quieres una chucha? Ah, no hay. ¿Te las has acabado? Yo te digo que es que los atracones que tú te metes de chuches son fuertes. Vale, Isabel, tengo ansiedad. Ansiedad. No, coño, pero había chuches. Vamos a ver. Si hay chuches, me las como. Si no hay, no me las como. Pero si hay, que no haya, yo no como. Pero como haya, como. El problema es que yo yo a comprarla. Claro. Ahí está. ¿Dónde está esto? No, pero es verdad, a mí en mi casa, con mis padres me pasaba eso. Yo en mi casa me podía tirar dos semanas sin comer absolutamente nada de mierda, de galletas, de chuches, de chocolate, nada, si no había en el armario. Ahora, en cuanto yo fuese a la cocina, abriese el armario y hubiese algo, duraba una tarde. Porque estaba ahí y era como, esto hay que comérselo que se pone malo. Pero si no hay, yo no voy a bajar a comprar, porque me da mucha pereza. Entonces, mientras no haya, de puta madre. Juan Alberto. Dime. ¿Tú me has muteado? Yo la tengo. ¿No se ha enterado de lo que estaba diciendo? Sí, pero te he muteado muy poco. ¿Cuándo? Al principio solo. ¿Al principio de qué? De la conversación. ¿Al principio de la conversación en la que yo contaba lo de la chucha? Y al que te diga la gente, a los 15 segundos te he desmuteado y ya se ha escuchado todo. Ah, ¿por eso te estabas riendo tú y se estaban riendo ellos? No. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra veces? Pero porque me daba vergüenza. ¿Para que se rieran de mí? No, para que se rieran de ti, no. Lo siento. Impresionante. Es que es una vergüenza, tío. Es una vergüenza. Bueno, bueno. ¿Cómo estáis, señores? Vamos a ver ese trailer de Descarrilados. No rayéis, cuando yo sea streamer, ¿eh? Voy a hablar todos los días de las cositas de Juan. No, María Isabel, broma. ¿Qué? Párate, María Isabel. ¡No me te imaginas! Tengo aquí al niño corneta desde un día que estaba hablando de él y no le he quitado todavía. Es muy gracioso. ¿Te acuerdas del niño corneta? El de... Bueno, si no era. Da igual. Un momento. ¿Dónde pongo al niño corneta? Para que lo vea con nosotros. ¿Aquí? ¿Delante de mi cara o no? Aquí, en medio. Aquí, el niño corneta. Vale, vamos a ver el trailer de Descarrilados, ¿vale? Parte del directo, recuerdo, patrocinada por Sony Pictures España. Grande Sony Pictures. Nunca había hecho yo nada con Sony Pictures, ni me habían dicho nunca de hacer absolutamente nada. Así que, pues, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por confiar en mí. Película española que sale el 20 de agosto de Tres Tíos Cuarentones que se van de Interrey. Arturo Bá, Ernesto Sevilla, Julián López. ¿Iba a decir Julián Muñoz? Julián Muñoz no. No, Julián Muñoz no puede hacer estas cosas. Bueno, a lo mejor la hacía en su... Tiene más de 40 años, ¿eh? ¿Julián Muñoz? Sí. ¿Julián Muñoz está vivo? ¿Cuál es el resto? Sí, ¿no? No sé, coño. Yo estuve en la cárcel de Julián Muñoz. No, porque Julián Muñoz ¿dónde estuvo? Ahí, en un horno. Era la horno de la torre. Claro, ahí estuve yo. No sé, cuando yo estaba, él ya se había ido. O sea, ya se había ido. Como quien entra a la panadería y se va porque ya compró la pague. Señores, vamos a ver esto, ¿vale? Eh, decidme si hay mucho eco porque estamos con los altavoces y con el micro este que es una mierda, ¿sabes? Entonces a lo mejor se cuela, ¿vale? Son dos minutillos de trailer. Eh... ¿Le doy? Sí. Sí, señor. ¿Se cuela mucho? Le voy a dar más bobo, ¿no? ¿Se cuela mucho? No. ¿Nada? Perfect. 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 Vale, pues entonces acerco un poquito más el micro y le doy. Sí, señor. No, cállate un momento ahora. Sí. Sí, señor. ¿Cómo hice? Desde tu vida, ¿qué haces? Si se cuela, ¿no? ¿Qué? Se cuela un poquillo. El audio se cuela un poquillo. Pero ¿cómo que se cuela? ¿Se cuela bastísimo? Ahora sí. ¿Qué hago? ¿No muteo? Son dos minutos. Lo vemos callado. Y luego me desmuteo y ya está. Pasa nada, ¿no? En verdad. Metí un piso de estudiantes. Ah, ¿los alquila? Sí, bueno, hasta que me echan por no pagar. Entonces busco otro. Ya que se han avisado a vosotros también. Como última voluntad, el testador les lega su fortuna. Pero desea que realicen el viaje que dejamos sin hacer hace 20 años. El Interrail. ¿De cuánta fortuna estamos hablando? De 600.000 euros. Me gustaría que sigáis el itinerario que hay en el cuaderno. Que publiquéis un vídeo en redes sociales de cada etapa. Y tenéis que llevarme con vosotros. Madre mía, ¿cómo está esto de periquita? ¿Esto es el paraíso? Hola. Estoy buscando a una chica. ¿A su hija? ¿Cómo que a su hija? ¿Quién es Connie? Yo esa chavala la conozco. ¿Que tú conoces a esa chavala? Sí, coño. ¿Qué hablas? A la chavala que está ahí. ¿Esta chica? ¿Ahí está? La de la izquierda, sí. ¿Qué haces ahí? ¿De qué la conoces? Ay, qué guay. Pues de cursos de teatro musical. ¿Qué hablas? ¿En serio? Qué fuerte, sí, te lo juro. Vivo aquí en Madrid. ¿Aquí en Madrid? ¡Guau! ¡Esto es Málaga! Joder, es que estoy todo desubicado. Sí, coño. ¿Qué haces ahí? Qué guay, qué ilusión. Y yo, Connie. Un saludo. Esto es maja, tío. Qué guay. Además, tienen una empresa de fotografía. Me quieren hacer una sesión. Y siempre le digo que no puedo porque nunca tengo tiempo. Ah, pues mira dónde está ella ahora. En descarrilado. En descarrilado. Y yo aquí, to pringada. Y tú aquí con el tonto que estoy de mierda en Málaga. ¿A su hija? ¿Cómo que a su hija? Esto es como el acueducto de Segovia, pero doble y quecha. Qué asco. Esta generación, macho. En vez de estar todos ahí follando como locos. Señor, enganchados al móvil. Una cosa, Juan Luis pesa un huevo. Esto es otra cosa. Me llamo Costa. Bueno, mi apellido, Costa. Tú si quieres me puedes llamar. Costa. Costa. Habláis diferente a nosotros. Soy ridículo. ¿Españoles? Españoles. ¿Quieren trucks o no? Estas trufas no suben nada. A lo mejor es que tardan en hacer el... No podemos perder el tren a Berlín. ¿Hemos llegado ya? Sí, hemos llegado. Pero no tengo ni puta idea de dónde. Transilvania. Transilvania. Oye, ¿este sitio no lo he inventado? ¿Quieres fallar? Contigo. No, así, en general. ¿Sabes conducir esto? Yo en el GTA soy el puto amo, chaval. Este tío se ha muerto. ¿Cómo gritan esta gente? Luego diciendo los españoles. Vamos a morir. Vamos a morir. Escolti, señores. ¿A qué tiempo tardamos tu aeroporto? Nada, no me entiende. A lo mejor es que le estás hablando en italiano y estamos en Croacia. No es. Eso va a ser. ¡Olé! Los huevos, gordos. Señores, sois una banda de Edgis. ¿Qué es eso? Que no os podéis ni aguantar de pie de lo Edgis que son. ¿Qué es eso? He venido por una historia que ha hecho yo, Juan, en Instagram. Y tengo que decir que gracias, Juan. Tiene una pinta cojonuda. Iré sin duda a verla con mi amigo Yanis. Pero esta gente, ¿cómo ha llegado aquí? Pero dale ahora. Pero ¿cómo estáis en el trailer comentando ya, coño? Hace 12 minutos. Ah, vale. Que esto sí hace poco, ¿no? Sí, hace 14. Ah, vale, 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 vale. Que me he cagado, tío. Esto que coño es. Señores, aquí da gusto. Hacé cosas de hashtag ad y a veces no da gusto. Porque no se puede ser tan Edgis. ¿Qué coño es Edgis? Edgis es como... Edgis. Ah. Edgis es como... Que eres muy inconformista, ¿sabes? Que estás siempre en lo que a todo el mundo le gusta. A ti no te gusta, ¿sabes? Lo que te digo. Un tonto. No. Bueno, depende de la situación. Pero no, no. No siempre. Pues eso, señores. Que la película se estrena el día 20 de agosto solo en cine. ¿Vale? No está en ninguna plataforma ni nada. Y eso es una road movie de Arturo Valls, Julián López, Néstor Sevilla. Que van a hacer un interrail que, bueno, como habéis visto en el trailer, les quedó pendiente de cuando tenían 20 años. Y lo van a hacer con 40. Entonces, eso es la comedia que sale este verano. Y podéis ir a verla al cine. ¿De acuerdo? El día 20 de agosto yo subiré otra historia a Instagram. Recordando el estreno de la peli y todo el rollo. ¿Vale? Así que yo creo que tiene, sinceramente lo digo, creo que tiene buena pinta para echar a la tarde. Tiene pinta, está bastante guay. Para echarte la risa. Y así que nada. Muchas gracias a Sony Pictures por patrocinar esta parte. Y por permitirme eso. Yo qué sé. Por apoyar el canal. Y decirlo. ¿Cómo crees? ¡Qué grande está, mi hijo de niño! Muchas gracias a todos. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Sabe quién hace eso? ¿Quién? El Mr. Yage. ¡Ah! Dice buenas tardes, buenas tardes. Todo el rato. ¿Sabes lo que te digo? Estoy meando. ¿Te estás meando? Sí. Pues ve a mear. Vale. Te traigo el bate. ¿Te imaginas? Juan Alberto, tío, deja de vacilarme ya. Es broma, coño. Ve a mear. Ve a mear. Ve a mear. Qué fuerte. He visto a Connie ahí. Me ha parecido raro, tío. Connie, ¿pero qué Connie? Connie es... ¿Es tu amiga? No, la conozco. Conocida. Pues a partir de ahora tiene que ser tu amiga. Que es famosa. Es famosa. A partir de ahora debería ser tu amiga Connie, ¿vale? Vale. 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 No te preocupes, Juan, gracias a Nasi Muchas gracias No sé cuándo acabará esto, pero Pero que Que sea pronto Porque ya es mucho tiempo, o sea Ya es mucho tiempo y Arrastrando Muchas cosas Y no sé, ya no Mi cabeza ya no da pa' mucho más Todos los días Todos los días, todos los días Al final te vas quemando, o sea ¿Dime? ¿Por qué te has dado tan flojo? Porque... ¿El qué? ¿No? ¿Qué digo, tío? Hostia, me ha quedado pilladísimo Grande Jesús Muchas gracias por esos Mil bits Y yo, pega una Una runcita, en verdad De 60 seconds, yo creo que además si te va a gustar mucho Porque es un juego muy Tú sabes, ligerito y además que extenso Está chulo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que me estabas puteando seguro, ¿no? Que no te estoy puteando, Marisa Me cago en la puta, tío Oye, yo no he dicho todo esto Ni de coña, ¿no? No lo has dicho Ni de coña Pero coño, quiero decir Son muchos de estos y muchos se repiten Yo creo que está bien ¿Os había enterado? Siero sincero ¿Os había enterado de qué va la peli Y qué día se estrena Y quiénes son los protagonistas? ¿A que sí? Lo he dicho bastante bien Eso sí Claro, ese es el objetivo ¿No? Entonces con que tú te enteres De que se estrena el 20 de agosto Se llama Descarrilado Los tres protagonistas Interraíz Ahí está Qué peli Que os den por culo, coño Cago en la puta Oye, lo de la cámara me jode, ¿eh? La verdad Espero poder arreglarlo Pero bueno, da igual Bueno, estamos bien Estamos tranquilitos Estamos tranquilitos Ya tiene la pringue Ya está contenta ¿Mañana qué hora tiene que grabar a las 11? ¿Es un anuncio muy largo? No No sé qué ¿Lo quieres grabar aquí? No, ¿no? ¿De antes haciendo Tim? No, aquí En el micro este No, no En el micro es mejor Ah, vale ¿Cómo? En el micro es mejor que este Para eso ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando grabé Grabé el día que se me... Pues mi padre le ganó al tuyo En este micro también No, el día que me equivoqué de día Y me llamaron Y yo estaba en tu casa Y me dijeron ¿Por qué no estás aquí? Y yo Porque es mañana Y me dijeron No, es hace cuatro minutos Y me dio una embolia ¿Embolia me acaba de dar a mí? ¿Qué has dicho? Eso que historia fue Ah, vale Que estaba en tu casa Sí, sí Con tu vida en Madrid todavía Sí Y tuve que grabar El anuncio aquí Y luego el técnico ya me dijo Vale A ver, este micro no está mal Pero el tuyo El que usas en tu casa Es mejor Porque este no tiene Ese tío No tiene ni puta idea Ah, ese tío sabe mucho No, ese tío no ¿Quién es ese tío? Dame su teléfono Se llama Burko ¿Qué ha pasado? Hoy he tenido un día de mierda Me ha cagado una paloma Me he caído en un charco Y toda mi familia Ha sufrido un infarto Y aquí estoy en el bar De enfrente de urgencia En la última mesa Delante de un plato de sopa Y un tercio de 1906 Viendo este tráiler Gracias a IlloJuan Muchas gracias a IlloJuan Por hacer que este día de mierda Se convierta en el mejor día de mi vida Gracias a conocer Que se va a lanzar esta película Ahora mi vida cobra sentido Y tengo una meta en la vida Gracias a ti, tío Muchísimo ánimo Y espero que Muy bonito Descarrilado Te lleve por el buen camino Que al final Es la intención de la película Además si estás fuera de plano Mucho Muchas gracias a ti De verdad, tío Gracias también a Devil Pixelife Ann, MrBeast Bruce, Jesús Es que Illo Tengo que tenerlas a estos muteados Porque si no No se puede hablar Y eso es Símbolo de ¿No? De que es mucha gente Y hay una suerte Pero a ver ¿Tú te acuerdas Antes que se suscribió Un chaval cada 15 minutos? Y era como Illo No es que No, ahora es muy fuerte Es que Dedicarías el directo Únicamente a eso Y entonces Sería contraproducente Porque empezaría a ser aburrido Pero da pena Claro que da pena No, porque dice Illo Un chaval Gastar Prime Y pone Y yo Juan, eres un máquina Ni puto caso Ni puto caso No, de verdad Que yo lo sé Pero ¿Sabes? Es una mierda Pero yo lo sé Además de ver los nombres Ahí luego te acuerdas Sí, hay un montón de gente Que yo me quedo Aquí ahora mismo No hay ninguno ¿No? Anfosio me suena A mí 21 meses Me suena y yema mucho Es que eso Mi cabeza funciona Para esas cosas Funciona bien Para el resto de cosas Funciona como una puta mierda Pero bueno, está bien Eso que muchísimas gracias De verdad A todos Y todas ¿Qué ha pasado? Veis, Illo Juan Eres un máquina justo ¿Sabes? Ah no, porque me escucho Y se acaba de suscribir Y el cabrón Illa puta Vale, vale A ver si lo dice Bueno, de igual Gracias Ritmo Gracias Pablo Estrilco Pedro Pedro Soneiz El Vic Fonsi Rayo Alialoy Megander Y Yorsi Señores, el micro este Entonces bien ¿Está bien? Para un directo así De tal Está guay Vale, perfecto Me da coraje Porque me hubiera gustado Con la otra Echarlo zoom Eso está guapo Pero bueno Da igual Y eso es más De nuestra vida Que es Pues bien Hemos estado en Grecia Nos lo hemos pasado muy bien Ha sido la polla La verdad Yo tenía que decir Algunas cosas De los viejos a Grecia Es que lo estuve viendo Y dije Este chaval Las once y media Ya señores Mañana No se acuerda la directo Ya me acuerdo Ahí la vacuna No, ya no me duele Tú viste y mi ¿Sabes? ¿Serás falso? No, pero creía que Ah, la vacuna me duele Espera ¿Me tiene que doler? Ah, ya no me duele No, porque creía que me tenía que doler Bueno Claro Si te tiene que doler Aunque no te dola Tú te quejas Ahí la vacuna Y me vacuna Hace dos meses No, ya no Que nada Que yo vi Toda la explicación de Juan Del viaje Que eran las tres horas de viaje Y hubo varias cosas Que dije Ojalá estuviera yo allí Para desmentir Esta cosa falsa Que es lo primero Cuando yo me quedé O sea Con las llaves En la mano Y cerré la puerta Tú Decías que las llaves Las tenías tú Y esto no es así Yo cogí las llaves del coche Y cerré la puerta Del apartamento ¿Vale? Pensando que tenías las llaves Del apartamento en la mano No Ay, además Si se le fue la olla Y cerré la puerta Como una subnormal Sin pensar en la llave Ni nada No Di algo, por favor Tienes que No sé Decir algo Para que yo no me sienta imbécil ¿En qué momento Yo te llamé subnormal? ¿Yo te llamo a subnormal? No Tú a mí no Has parafraseado Me has parafraseado a mí Ajá Sí, es que tú dijiste Alegando, diciendo Postulando Postulando Que yo a ti Te he llamado subnormal Es que tú dijiste Además si se le fue la olla Y cerró la puerta Y ya está Claro, eso pasó No, porque tú dijiste Dijiste primero Cogí yo Cogí la llave del coche Y eché para adelante Y a mí se le fue la olla No, simplemente Mentira Yo tenía las otras llaves En la mano Y pensé que ¡Sí! Me ha asustado Qué placer poder gritar Ojalá yo pudiera gritar Ya, no te preocupes No pasa nada Tampoco te estás perdiendo mucho Lo que pasó fue Que Masi salió del apartamento Con las llaves del coche En la mano Yo no tenía las llaves del coche Ella salió con las llaves del coche Y como tenía las llaves Ella en la mano Se creía que eran las de la casa Entonces cerró Y cuando cerró Y abrió la mano Vio que eran las del coche Y no las de la casa Y dijo ¡Adiós! Me dejaba la de la casa La casa Tomás por el culo Eso es lo que tú tendrías Que haber dicho Pues perdóname Y decía que yo Pues no sabía Que había que coger una llave Haber salir Y luego la rampa esta Que tú decías Que era horrible subirla Esto tú lo pasaste fatal Dijiste varias veces Que eran 20 minutos Y eran 50 Bueno Por eso tampoco está mal No Pero ya está Tiré palo bajo En vez de palo alto Sí Pero no tenía sentido Porque tú sufriste Ahí No creo que me sufrió Sí, sí Yo no podía Con mi alma Y tú también sufriste ¿Qué cojones? Pero yo no tanto No, mi cojones No, yo no tanto ¿No? No, yo no tanto ¿Tú? No, yo no tanto Pero esto está muy guay Mi amigo Guilla Ha visto también el resumen Me ha dicho Como tú no me lo cuentas Hija de puta Uy, me ha insultado Me ha insultado Hijo de puta Pero es verdad Que es que Lo cuentas todo, ¿eh? Señor, el clip, por favor Lo cuento todo Está bien contado Está muy guay Es que me gusta ¿Lo ha subido a YouTube? Eso Tú vendo Pero ya descarga yo Para tenerlo como recuerdo Pole Pues ya está Con este arte Que te caracteriza Claro que sí Y fue todo precioso Muy bonito El día del helicóptero Fue apasionante Bueno, iba a echar Una caquita ahí En el asiento del copilote O como un copilote ¿Sabes lo que pensé? ¿Qué? Yo pensé O sea, yo ¿Te acuerdas? Yo estaba muy cagado Yo estaba muy asustado Yo no me quería montar En el helicóptero Porque es que de verdad Que yo Me pasa En el helicóptero No me pasó Me pasan los aviones Me pasa Todo lo que sea Un medio de transporte Así Que va rápido Tanto por tierra Como por aire A mí me da asusto Entonces Yo en el helicóptero Llegué a pensar ¿Qué hacer Si el helicóptero Fallaba Y empezábamos A dar vuelta de campana? ¿Sabes? ¿A qué distancia Te tirabas del agua? ¿No? ¿Por qué moriste? Sí, pero lo pensé De verdad Yo estaba en el sopa Pensando Vale, esto va a empezar A dar vuelta de campana Tengo que mirar agua Cuando estemos cerca del agua Me tiro Porque si me tiro muy alto Al agua Me mato también Me puedo partir las piernas ¿Sabes? Y todo eso lo pensé En mi cabeza ¿Por qué me lo dijiste? Porque me da vergüenza Decírtelo Pero sí que me decías Que tenías miedo Pero no me decías eso Hombre, pero ¿para qué coño Me iba a poner a decirte María, si se estrellas del costo No te preocupes Que yo te cojo del brazo Nos tiramos al agua Vale, así el resto Para que cae perfecto Cuidado con el móvil Con la cartera Que se nos vamos a Hombre, a ver En ese momento Piensas menos en el móvil Y más en tu puta vida ¿No? En esas balas No, no Primero pensé en El tema de renovar DNI No sé qué Pero dije Y yo por lo menos estoy vivo Es fuerte lo tuyo Claro, claro Es fuerte lo tuyo Por eso, por eso Impresionante Me encantó la historia De verdad Fue genial Lo viví como de nuevo Si el helicóptero falla Las hélices siguen girando Y se puede aterrizar De manera segura Mientras las hélices no se rompan No hay peligro grave Y entonces ¿Qué pasó Con el helicóptero? ¿Se sabe? ¿Qué pasó con el helicóptero De Kobe Bryant, tío? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? No, que me han pedido patatas Ah, tío ¿Qué coño estás haciendo? Eh, ¿qué pasó con... Ah, una montaña Ah, que se estamparon Vale, vale Hostia puta, tío ¿Eso cómo coño es, tío? O sea, cómo Perdería el control El conductor, el piloto Y se fueron de Boca contra una montaña Y entiendo que al estrellar y tal Por lo menos explotó el helicóptero Yo qué sé, tío Ah, porque había mucha niebla Yo no veía, tío Eso, eso, vamos No quiero ni hablar De eso Porque me revuelve el estómago, tío Del susto, tío Empieza a empatizar Te imaginas ahí Y dices Yo, 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 yo No, a mí no me hagas empatizar Con esa cosa Porque yo me pongo a llorar Y ya ¿Qué pasó al presidente Del Leicester? ¿En serio? Pues no te digo Que es que Pues eso, que da igual Aléjame las pringues No Y dame agua, porfa ¿Algo más? No, de momento no estoy bien Simplemente con eso ya está bien Y a Mariano Rajoy Es verdad Mariano Rajoy se cayó, ¿no? No se cayó, ¿no? Bueno, pero el helicóptero Hizo una cosa rara Con Mariano Rajoy dentro Y no se hizo daño en la mano O en el pie O algo así O estoy yo No me acuerdo de qué es lo que fue Exactamente ¿Qué pasó? No me acuerdo Era una plaza toro fue, ¿no? Tuvo un accidente, ¿no? Y se hizo daño en el pie O no sé qué Bueno, no me acuerdo, tío Se rompió un dedo Bueno, eso Y yo Relajado en 60 segundos ¿Qué pasa aquí? Y yo Escúchame la gente Estáis imponiendo Lo que hay que hacer No, no, no ¿Desde cuándo soy así? Señores, callarse un segundo Coño, estáis descontrolados Mira este clip Juega este juego Haz esto Haz esto Haz esto Haz esto Haz aquí Escúchame Págame Es que tú trabajas para ello No, no, no Ah, no, no Yo hago las cosas Quien quiera venir que venga ¿No? Yo hago mis cosas Me quiero divertir yo Y quien quiera venir a verme Que me vea Pero yo no hago las cosas para ti Coño, las hago para mí Para mí, sí Me falta un poco Cristiano al PSG No Tengo yo el No lo voy a decir Porque no puedo hablar Pero Cristiano muy probablemente Acabe en el Osasuna Muy, muy probablemente Ya han estado hablando Esta tarde con el presidente Han estado viendo Dónde meterlo en el equipo Y probablemente Acabe En el Osasuna De delantero centro Como él jugaba Como él ha jugado siempre Es delantero centro Cristiano Ronaldo Supongo, ¿no? O a lo mejor no Pero vaya que probablemente Acabe ahí Va a chupar banquillos Y tal Pero bueno Es su Es su destino más seguro O sea que Ahí no se nota el fair play Claro, ahí en los Osasuna El fair play se lo pasa por los cojones ¿Qué opinas de lo de Messi? Que está muy bien Y yo la gente Hablándole a ella Qué pesados son O sea, tú imagínate La magnitud de la noticia También está la coña De que Messi Y Messi Jaja Hostia puta Me parto Pero que le hablaban a ella En plan De yo te han enterado De lo de Messi Y ya ve tú A Messi que le da No es que le dé igual el fútbol Es que le da coraje el fútbol Porque a Messi le pasa Como a mi madre A mi madre no es que le dé igual el fútbol A mi madre es que le da asco el fútbol ¿Sabes? Mi padre tiene puesto el fútbol O lo que sea Y a mi madre le entra mala leche Que es como ellos No te han hecho nada ¿Sabes? No A mi me entra mala leche Con el fanatismo descontrolado Que es mucho Hay por todos lados Tanta pasión con el fútbol Como que está poco justificada Me da coraje ¿Poco justificada? Yo a mi me da igual el fútbol Y tú lo sabes Pero poco justificada no está Bueno Es que el fanatismo radical A ver, radical Hombre, radical No es justificable En ningún caso Pero que haya fanatismo en el fútbol Igual que fanatismo Con actores Con actrices Con cantantes Con el fútbol La gente se desvive Coño Y es que yo no entiendo Por qué tanto desvive por eso Porque es algo que mueve A millones y millones Y millones de personas Es entretenimiento Para millones y millones Y millones de personas Sí, me parece muy bien Pero a mi me da un poco Que se lea tantísima bomba Esas cosas A mi pues si que me da Un poco de pereza En general Ojo, que me da igual Pero entiendo Que también te da la pereza La gente que es hiper pasional Con los BTS Con peña como Justin Bieber Con actores, actrices En plan Johnny Depp Yo que sé Scarlett Johansson La gente que se desvive Son menos Los escucho menos Los veo menos Están un poco menos ¿No? Claro Y ya está Porque los otros Hacen más ruido Bastante más ¿No? Entonces Pero que es normal Coño O sea Messi puede ser Puede ser Bueno No sé si es la persona Más famosa del mundo Pero a lo mejor Es top 10 Seres humanos Más conocidos En el planeta Tierra O top 5 a lo mejor Messi tiene que ser Una de las personas Más famosas del mundo Por cojones Le conocen en todos Los putos sitios Tío ¿Cómo? ¿Quién coño no conoce a Messi? No sabe quién es Por lo menos Entonces normal Cuando hay una noticia Que rodea a este tío Pues que se hable De eso un montón Ya Pero es que se habla Tanto tanto Es como tío No es tan importante Coño Pero bueno Ya está No es importante Mami Desde luego A mí de verdad Que Messi se vaya del Barça Es que Es que me importa Entre 0 y menos 1000 Claro Pero es que soy yo Ya está Es que no ¿Qué le vamos a hacer? No gira todo En torno a nuestro gusto Lo que nos parece Importante a nosotros Es lo que es Por cantidad de gente A la que le puede llegar a importar Pues lo que Lo que va a vender Y lo que De lo que se va a hablar más ¿Sabes? Y esto Lógicamente rodea A millones y millones Y millones de personas Es una noticia Como ultra intrusiva Está en todos lados O sea Yo aunque no me interese Y aunque yo no Me quiera enterar de eso Como tal Me voy a enterar Por cojones Por cojonazos Y eso es a mí Lo que me molesta un poco Pero es que tú no decides Ya De lo que te tienes que enterar Y de lo que no Lo decide tu móvil Lo decide La aplicación que tenga Tú no eres la que elige Lo que quieres ver Te lo ponen en la cara Pero con esto Y con todo Yo tampoco me quiero enterar De un vídeo De un tío que se ha descuartizado Por no sé dónde No sé qué Y a lo mejor Me lo tengo que comer ¿Sabes? Que no es lo mismo Pero bueno Encara Messi Encara Messi Y ya estaría Yo lo siento No quiero ofender a nadie Pero esa es mi opinión Pero qué va a ofender Coño Como si fuese un discurso Súper transgresor Que te da igual Messi En plan Cuantísima gente le da igual ¿Sabes? Ya pero No lo dicen así Yo lo veo normal La verdad Yo lo veo normal Que se hable tantísimo Y que esté en todos lados Y que sea la noticia del siglo Lo veo normal Por la importancia que tiene Básicamente No por la importancia De que es importante el fútbol Y yo el fútbol no Así El fútbol es entretenimiento ¿Sabes? Y el entretenimiento es Aparte de una de las cosas Que más dinero mueven De este puto mundo Es muy importante El entretenimiento en general El fanatismo Es una puta mierda Pero por supuesto En todas las ramas El fanatismo da puto asco En todo Pero Es importante o no A ti no te importa Pero a millones Y millones Y millones Y millones de personas Le importa Entonces qué pasa Porque se tiene que hablar de eso Es que es simple Tanto Sí, sí, tanto Y más que se va a hablar Y muy poco Se van a hablar de otras cosas Y más que se va a hablar Pero es que por desgracia Así funciona esto Ya Y es lo que a mí no me gusta Ya, pero Es que es lo que hay ¿Sabes? Así funciona ¿Qué importa más? ¿Esto que ha pasado? O yo qué sé Cualquier otra noticia Del mundo Que el radio de gente Al que le puede interesar Es 500 veces menor ¿Qué vende? ¿Sabes? ¿Qué va a generar clics? Interés Tráfico Que por lo que se mueve Esto Pues ya está Sí, yo lo sé perfectamente Lo voy a hacer Pero es que este debate Se ha tenido toda la puta vida Con todo, ¿no? Entonces Entonces yo qué sé Bueno ¿Jugamos o no jugamos? ¿Ah, quieres jugar ya? No sé Es que yo no quiero Que se me haga muy tarde Yo a la una y media Me quiero meter en la cama Para que mi voz descanse Ocho horas Y menos de ocho horas Si me meto en la cama A la una y media Me quedo dormido a las dos Y me levanto a las nueve Duermo A las siete horas ¿Por qué a las nueve? Porque grabo a las once Y tengo que estar a las diez y media Ahí con el ordenador ya Y quiero desayunarme Desayunar Y que la voz se despierte Hay más enfermitos fanáticos del fútbol Que enfermitos fanáticos de los chinos ¿Cómo? ¿De los chinos? BTS ¿Pero BTS son chinos? No, no Pero en su modo se refiere a eso ¿Son coreanos? No, japonés Coreanos Creo que sí Que tú lo has mencionado Que hay más No sé yo Yo también te digo ¿Que no sabes tú? Que haya más Bueno, a lo mejor claro El fútbol en general Pero yo no me refiero al fútbol en general Me refiero a equipos En concreto Yo estoy hablando del fútbol en general El fútbol en general Pero tío Hay muchísima gente que disfruta del fútbol Sin darte a ti por el culo Hombre Me refiero Ya, ya Por ejemplo, gente como tu abuelo Que le encantaba el fútbol y tal Lo veía Le encantaba el fútbol Y para ti eso ha sido hasta un recuerdo bonito ¿No? Que no todo lo que rodea Y lo digo yo Que parece que me importa el fútbol Me sudo a tres cojones ¿Cuánto ha dicho eso? Pero que hay mucha gente que lo vive Con mucha pasión Y mucho respeto Y es la polla Y es muy bonito Claro que sí Pero con todo en general Lo que pasa que, claro Pues sí, el fanatismo da asco Pero bueno Bienvenido al stream de las obviedades ¿No? En plan Total ¿En qué estamos diciendo obviedades? Es una tontería ¿Qué ha sido eso? Mi chancla Ah, vale, coño Te has pedido Pero vaya Que es que esto Es lo de siempre ¿No? Señores Runcita del 60 second Le damos, ¿no? Digo yo Ya llevamos dos horas hablando ¿Cómo han pasado dos horas ya? ¿Qué coño ha pasado, tío? ¿Cómo llevamos aquí dos horas, tío? Y yo Vas a jugar tú, ¿eh? No No, hombre, no Mis cojones Es con el ratón solo ¿Cuánto se tarda en jugar ese juego? No lo sé, Marisabe No, pero en plan Hay unas horas concretas Pregunto No lo sé, Marisabe Depende de lo que dure tu partida ¿Pero tú cuánto tardaste? ¿Pero esto por qué es? Mmm Para saber ¿Qué haces? Para saber Si lo vamos a terminar hoy En plan Yo no quiero terminarlo hoy No, no, no No lo estás entendiendo Este juego no es De un inicio y un final de historia En plan Venga, lo empezamos hoy De cuando lo terminamos No Puede terminar en 15 minutos En una hora En dos O en media hora Depende de cómo juegues Ah, mírame Me estás dando toda la Información que quiero 15 minutos Ah, dos horas Una hora Es que depende de lo que tú dures Te comento, ¿vale? Estás en una casa Mírame Estás en una casa Hay una catástrofe nuclear Y tienes 60 segundos Para coger de la casa Lo más importante ¿Dura 60 segundos? Agua Agua Comida No Agua Comida Un arma Un mapa A tu mujer A tu hijo A tu hija Y llevarlos al búnker Escúchame por el amor de Dios Día uno Pupupuno Aquí van pasando cosas Y tú tienes que ir decidiendo A quién le das de comer A quién no le das de comer Quién sale a buscar comida Quién se queda en el búnker ¡Qué susto! Tienes que ir eligiendo Y la partida puede durar Media hora Porque se te han muerto todos O 20 minutos O puede durar una hora Porque has sobrevivido Ha venido el ejército a rescatarte Y has ganado ¿Me entiendes? Entiendo que vamos a ganar Dos de 15 minutos Juegas tú Vale Vale, o sea que Vale Que no es que Sea como Si no lo termino ya esta noche Que palo Porque ya hasta la semana que viene No podemos seguir No, no Vale Tú te vas a formar hoy Tu propia historia Y puede durar Pues eso De 15 minutos A dos horas Vale Yo el otro día duré 70 y Fueron 73 días Que se ha escuchado la chancla Fueron 73 días ¿No? Y fue la partida Una hora y 40 minutos Pero eso es Larguísimo Ha dicho 73 días Y me he hecho caca Digo ¿Cómo que 73? 73 días duré en el juego Y duró la partida Una hora y 40 Pero eso es larguísimo Vale Eso es como Durar muchísimo Entonces ponte Que a lo mejor Dura una hora O sea que jugaste perfecto Jugué bien ¿No? ¿Qué pasa? Duró 73 días Flipado Si dura 15 minutos Y te he echado flores ¿Quién dura 15 minutos, tío? ¿15 putos minutos, tío? No sé Yo es que lo flipo Vaya Venga, vamos Masi Vas a jugar tú Tú vas a decidir Tú vas a tomar las riendas De la situación Tú tienes que hacer Que esta familia sobreviva Está en tu mano Bueno Juan Alberto Tú me tienes que ayudar Algo te ayudaré Pero muy poco No, tú me tienes que ayudar No, Marisabe, coño Tú sabes hacerlo No Sí Ve a la spring Que concéntrate Te has comido ya medio paquete Quiero agua ¿Me traes agua? Es un tomagotchi, tío Está comiendo pringas Quiero agua Eh, traigo agua ¿Vale? Toma, llévatela, por favor Si me la voy a acabar ¿Que me la lleve? Sí Llévatela, Joaquín Pa' tener reserva Ay, mi compadre Voy a llorar con el juego Yes, honey Y como es Son dibujos Ah Pero qué pasa Esto es un universo distópico ¿No? En plan Como todo Es de dibujito, Maxi Toma Gracias De nada Que tenga un buen día Y yo, no fue tan exagerado Sí Pues no Que sí ¿No? Que tenga un buen día Si el repartidor se da la vuelta Y te mira en plan Qué cojones Y yo Pues todo raro, ¿vale? Porque Le digo todo normal Le cojo el dedo y le digo Muchas gracias Que tenga un buen día Y cierra la puerta Es que parece que he entrado En la casa de Scarlett Johansson Que tenga un buen día No, no Fue súper normal Que tenga un buen día Rogers Rogers Ha venido el repartidor Y el tío Y el tío Hizo así O sea, estaba cogiendo no sé qué Hizo así Se quedó parado Y hizo así En plan Tiki Wink En plan Me miró con cara de Me está fascinando Y yo me resultó raro ¿No? Fue como ¿Qué ha pasado? Pues no sé El hombre le habré parecido Simpático Yo no sé Cerró la puerta Y está este ¿Qué tengo un buen día? Y digo Vale Y ya le pregunté Si había sido tan raro Porque a mí no me pareció raro Yo por Messi Me dejo dar por culo Sinceramente ¿Pero solo por Messi? Me voy a dar No creo que sea solo por Messi Yo he escuchado a Kiss Buller decir Que si Messi Le decía Ven aquí Chúpame la polla Se la ha chupado O algo así Escuché yo hace un montón de tiempo No te veo Está malo de la cabeza Hostia Para, para, para Para, 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 para Vale Eh De audio y tal Un segundillo A ver lo primero Vamos a poner esto bien Marisabeth Te quiero concentrar, eh Sí Sin gilipolleces, eh No Vale ¿Qué tal de audio, señores? Le bajo un poquito, ¿no? Eh... En general, a lo mejor Así bien Hemos bebido la B Todo el rato ¿Qué cojones? Sigue alto ahora, señores Ahora está bien Si ahora está fino Poned fino Si no está fino Pues lo pongáis fino Está fino Fino Vale Ratón 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 pa' ti ¿Huelo mal? ¿Hueles mal? Un poco No calor No, calor, no sé Perdón, es que estoy rara Es que de repente Ya está Podría haberme lo ahorrado, ¿no? Pero es que Sí Ahora lo hago con mi lucha Antes de dormirme No sé por qué lo he dicho Yo tampoco Es que Es que estoy tranquila Tranquila Ya, ya No sé Pero En plan, es que Tengo calor ¿No hace calor? No ¿Hacía del aire? No Está puesto de hecho más potente Tengo calor ¿Lo pongo más? No, porque me voy a poner mal Vale Marisabel, te tiene que acercar Ay, no Un poco, yo creo Vale Mueve el ratón Es que está fuera del juego Entra Ahí está Dale click Vale Nueva partida A ver, claro Hay un problema Al principio del juego Masi se tiene que ¿Ves? Esa es la mujer Es el padre George Y Pepi Vale Al principio del juego Masi se tiene que mover por la casa Y pillar cosas, ¿verdad? Te comento Controles WASD ¿Qué? WASD ¿Lo hago yo eso? Haz tú eso mejor Gracias Pero que como si Masi fuese gilipollas Coño W WASD Esto Arriba, izquierda, abajo, derecha Y el ratón Click izquierdo para coger cosas Pero tú esto no era de elegir una opción Pero al principio Es difícil Vale, lo hago yo entonces eso Yo me dedico al principio A coger los recursos para el búnker Y tú te encargas de Distribuir los recursos en el búnker ¿Vale? Trabajo en equipo Uy, coño, me llamo Ha sonado muy musical, ¿no? ¿Vale? ¿Lo hacemos así? Eh, bueno Venga, coño Una de prueba Dale una partida Marisabeth Tú puedes Apocalipsis le tienes que dar ¿Por qué? Porque es el modo que tenemos que jugar El modo Apocalipsis ¿Por qué? Porque sí, coño La aventura atómica completa Recoge provisiones por la casa Y sobrevive en el mundo post-apocalíptico En tu refugio nuclear WSD, ¿eh? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser Dolores o T? Qué fuerte Qué fuerte Yo he dicho que este tío se llamaba George Y ella Pepe Y he pensado Porque he puesto a una española Con un guiri Y resulta que T y Dolores Impresionante Conexión con el juego ya Estamos empezando muy bien Yo soy Dolores ¿Qué tengo que seleccionar? Nada ¿Quieres ser Dolores? Sí Pues ya está, ya eres Dolores ¿Y esto qué pasa? La dificultad ha curtido Que es lo normal ¿Vale? ¿Y por qué no Churumbel? Porque es pochillo Churumbel es pocho Churumbel es pocho Esto está bien Vale WSD ¡Ah! WSD ¿Qué hace? Vale Va a aparecer en tu casa ¿De acuerdo? Y tienes que coger cosas Cuando te pongas que quedan 60 segundos Mira, ahí estás tú Bueno, abierto Muevete, muevete WSD Muevete Muevete Vale, sabes, muevete, ¿no? Muevete Pulsar las putas teclas, coño Coge cosas Coge cosas y te las llevas aquí, ¿vale? Las coge y las llevas aquí ¿Y cómo lo cojo? Al clic izquierdo ¿Pero si lo estoy dando? Vale Has cogido un rip Coge a tu mario Coge a tu mario Coge a tu mario Llévatelo, llévatelo a tu mario Pero es como un giro Ven aquí, ven aquí No, no, tu mario ocupa mucho No, no, lo voy a hacer yo Yo creo Vamos a ver, Mari Dolores, escúchame ¿Qué va a coger? Escúchame Dolores, Dolores Ve a la cocina Las cosas que están resaltadas Las puede coger Eso es comida y agua Ah, eso es comida ¿Y cómo le doy a marcha atrás? Marcha atrás, marcha atrás Marcha atrás Marcha atrás Dolores, hija de puta Que coja esto Más comida, más comida Vale, ya Vas llena, vas llena Ya tienes cuatro cosas Llévatela al refugio El refugio está allá atrás Pero yo quiero Escúchame, el arma esa no la quiero Quiero soltarla ¿Cómo la suelto? Llévatelo al refugio, por favor Y clic izquierdo, suéltalo ¿Qué? Ya lo ha soltado Ahora tiene hue Lo voy a hacer yo Espérate, mi gordi Ven aquí, cariño Ven, guapo Uy, uy, como lo he cogido ¿Y yo no tengo hijos? Ah, la que estaba con el sasso Otra vez el puto cuaso Que no Ah, es una madeta Aquí habrá cosas, ¿verdad? Uy Así no podemos irnos ahora Al mundo apagadísimo Es que no has llegado Ah, que ya me he muerto Y yo todo preocupa Voy a dormir esta noche Has llevado dos latas de sopa Y una escopeta Es mi marido Ah, no No, no, a nadie Tienes que llevar las cosas Y tú, cuando vaya a acabar el tiempo Estar en la puerta del refugio Pero como no estabas La bomba ha explotado Y te ha dado Y has muerto Lo voy a hacer yo, ¿vale? Tú te vas a encargar De cuando estemos aquí dentro ¿De acuerdo? Marisol sale en plano Coño Lo voy a hacer yo Estate atenta a lo que voy a coger Para tú saber Que tenemos en el refugio ¿Estás drogada? Sí ¿De qué? De felicidad Uy, qué pastel Vamos allá Dolores o usted Dolores Vale Atenta Estamos en casa Va a explotar una bomba nuclear Tenemos que coger recursos Irnos a nuestro refugio Y sobrevivir con esos recursos Atenta a lo que voy a coger ¿Vale? Se viene Porque te tienes que acordar Vale Aquí hay comida y hay agua Comida y agua lo primero ¿Vale, Masi? Comida, agua Niña por culera de mierda No, porque todavía no puedo Ahora puedo Cuando suena la campana ¿Ves? Comida, agua Y una guía de supervivencia Y el insecticida Bueno, eso es un poco mierda ¿Para qué coño quiere el insecticida? La familia, la familia Mi marido Mi marido y comida Al refugio Ahí está el botiquín El botiquín hay que cogerlo, eh Botiquín Por si no hacemos una herida Agua Y comida Y lo llevamos ¡La niña! Cállate, hija de puta Esto va a que os divirtáis Unas damas ¿Y dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¡Agua! ¡Agua! ¡No! ¿Qué? Que la niña pesa mucho Era entre espacios ¡Mi hijo! ¡Agua! ¡Agua! ¡Te va a morir! ¡Te va a morir! Bueno, Alberto, te mueres Comida Y un hacha Para defendernos No hemos cogido radio No hemos cogido un mapa Va a estar complicado ¿Y por qué quería un radio y un mapa? Ahora lo comprenderás Está regulado Muy mal, la verdad Mal run, eh Se viene mal run Pero máximo a su baby Atención Empezamos Voy a tardar un minuto Morriendo otra vez Día uno Aquí estamos Los cuatro En nuestro refugio ¿Vale? Tenemos el agua Que hemos cogido La comida Aquí hay una máscara antigal No sé por qué La habrán recogido Tenemos aquí un hacha Tal, no sé qué Estamos aquí Para avanzar Tienes que dar a la libretita Vale Lee Yo no Que tengo algo mal Lee tú ¿Lo leo yo? Sí Vale Llegamos al refugio Un segundo antes de la explosión ¿Por qué poco? Mientras estemos juntos Podremos conseguirlo Dicen que la sopa enlatada Es buena para la salud Al abrir la puerta del refugio Vimos que algunas estanterías Estaban llenas La verdad es que no recordamos Haber puesto ahí Todas esas provisiones Pero lo cierto es que Nos van a venir de perla Hemos bajado Y hemos pillado una máscara antiga Para poder salir a la superficie Eso está bien Los estantes están hasta arriba de latas Comemos de latas Dormimos sobre latas Y acabaremos hablando con latas Algunos ya lo hacemos Dale para adelante La cama arriba mejor Está bien coño Tenemos la cantidad de agua Justa para todos Habrá que racionar Nunca hemos visto un refugio Tan bien equipado La verdad es que es el único refugio Que hemos visto Pero que más da Dale para adelante Cada día Hay que leer Lo que ha pasado Raccionar comida y agua Hacer la misión que nos toque Porque cada día va a pasar algo A lo mejor viene alguien al refugio Alguien se pone malo Y tienes que ir decidiendo Y pasará el siguiente día ¿Quieres jugar tú? Marisa A ver, no estás en plano Perdón Que me estaba poniendo bien ¿Qué quieres hacer el primer día? Yo qué sé ¿Tú les darías de comer y de beber? Yo claro Y un niño Uy Dios mío ¿No vamos a durar una puta mierda? ¿Quién es Timmy? ¿Qué pasa con Timmy? Timmy es el niño ¿Y por qué la gente habla de Timmy? No lo sé ¿Que no hay agua para Timmy? Ah, que no veis a Timmy Porque lo tapa la cámara Coño Ah, que cámara lo tapa Coño, la nuestra ¿Qué cámara va a hacer? Ah ¿Eso qué es? El menú Ya le he dado comida ¿Eh? Le he hecho Le he dado Te voy a ayudar Pueden sobrevivir hasta 5 días Sin comer ni beber Les va a entrar sed Y les va a entrar hambre Pero no mueren Lo mejor es No darles de comer y de beber La alerta Hasta dentro de 5 días ¿Vale? ¿Lo pillas? Sí Esto te lo voy a decir una vez Para que tú sepas tal Entonces dale para adelante Nadie come y nadie bebe el primer día Ah, son 4 días Nadie come y nadie bebe Pero, y eso yo debería haberlo adivinado No, eso te lo explica el juego en el tutorial Dale a la interrogación ¿Esto qué? Vamos fuera, no disponible Porque no podemos ir fuera Sobrevivir aquí abajo No es un camino de rosas Tenemos la esperanza De que esto acabe pronto Y podamos volver a nuestras vidas Si no, nos enfrentaremos a peligro Que jamás hubiésemos imaginado Vale, ya está Primer día Dale para adelante Ya ha pasado el primer día No ha pasado nada No hemos comido, no hemos bebido Está muy bien Día 2 ¿Lo pillas? ¿Ves? Ya le va saliendo pelito en la barba al tío Dale a la libretita Es fácil deprimirse cuando vives bajo tierra Sin ver el cielo ni la luz del sol Tenemos que dejar a un lado el pesimismo E intentar animar nuestras vidas A todos nos cuesta asimilar todo esto Pero hoy Dolores parece especialmente contenta Esperemos que dure ¿Vale? Dale para adelante ¿Están todos bien? Eh, no No hace falta leer eso ¿Por qué? Porque te pone que cómo está la gente Están todos bien Tienes un niño muy fuerte Vale Yo tengo que saber cómo está Hora de racionar No quiere darle nada, ¿no? Nada Qué fuerte Vale El barrio sigue siendo muy radiactivo Los viajes a la superficie son demasiado perjudiciales para la salud ahora mismo Sí Pone que Ted está fuerte Que Dolores está bien Todos están bien para salir Pero ahora mismo hay mucha radiación fuera ¿Tú sacarías a alguien? El yermo ¿Eh? ¿Qué? ¿Y para qué coño quiere que salgan? ¿Para coger cosas? Pero es muy necesario que cojan cosas Muy necesario Pues yo... Pues sacaría a mi marido Yo qué sé ¿Lo sacarías? No En verdad no sacaría a nadie todavía No sabemos cómo está la cosa Bueno, me da suerte Hay comida Fuera hay comida Armas Puedes encontrar al gobierno ¡Un caballo! ¡Hostia! ¿Qué es ese ruido? ¿Un caballo? Corrimos hasta la puerta Y nos saludaron dos tipos Vestidos como si viniesen de una fiesta medieval Pudimos identificar la fuente del sonido Uno de ellos tenía dos piedras Y no dejaba de golpearlas entre sí Mientras el otro daba saltitos Y fingía ser el jinete Decían que estaban buscando Una especie de copa antigua Pero que se habían perdido Así que nos preguntaron Esto es una referencia A una peli ¿No? Es una referencia a una peli ¿A cuál? Monty Python Muy bien Señores, vamos a dejar el directo Porque así no tiene ganas de hacer nada Que no seas tonto Es que ¿Y esto por qué me lo cuentan? Es una pista para saber si pueden salir o si no Porque son dos tíos Que te están pidiendo Que si les puedes enseñar tu mapa No tenemos mapa Pero no tenemos mapa Así que no podemos hacer nada No sé qué hago Pero tú quieres sacar a alguien de excursión mañana ¿Sí o no? No lo sé, tío Debería Tú Sigue tu instinto Yo no quiero que salga nadie Vale, pues ya está Pues dale para adelante Es que me da susto Vale, vale Pues dale para adelante Me da susto que salgan Vale, dale para adelante No podemos darle mapa Vale, perfecto Día 3 Vamos a durar, ¿eh? ¿Tú te imaginas que de esta partida escapamos? Sería la polla, la verdad Dar a la libreta No pudimos contener la risa Y nuestros invitados no se lo tomaron muy bien Salieron corriendo y gritando Que nuestros antepasados Eran unos roedores apestosos ¡Qué escándalo! Ya está, eso es lo que ha pasado No le hemos dado el mapa No podemos dejar a Dolores con sed ¿Por qué? Vamos a darle agua a nuestros niños Todos necesitamos beber bien también ¿Nos queda agua? No, si es que no habéis bebido Claro que os queda Timmy no va a dar Vamos a hablar de agua ¿Les podemos dar agua? Pon el ratón encima de cada uno Y te sale lo que tienen No Pon el ratón, no que le de click Ted tiene sed Dolores tiene sed Mary Jane tiene sed Y Timmy tiene sed Vale, pero no puedo darle agua Todos tienen sed No podemos darle agua, ¿no? Tú Dale agua cuando se estén deshidratando Ah, vale Solo cuando estén a punto de morirse Exacto Ah, de puta madre Me encanta este juego Tenemos poca comida y poca agua No podemos gastarla Si tienes un poquito de sed ¡Toma agua! Estamos en un puto refugio No, pero puedes beber un poquito así Y ya está No, porque si le das agua Están gastando bastante agua Yo no le he dado de bebé ni de comer ¿Quieres sacar a alguien? Ha dicho que no, ¿no? Pero esto ya es el día 3 A lo mejor el día 3 Cada día tú puedes decidir Si quieres organizar una excursión Para el día siguiente Vale 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 Salgo yo ¿Sales tú? Sí Vale, pues dale a la mochila Y así mañana organizamos una expedición ¿Vale? Ahí está Qué raro Parece como si todo el refugio temblase a intervalos regulares Y cada vez con más intensidad Ahí viene de nuevo Y esta vez es mucho peor Es un terremoto Agarraos a lo que sea Joder, macho, tío Encima ¿A qué te agarras? ¿A qué si no hay nada? ¿A la puta esta? ¿A la puta esta? La máscara antigua Estamos salvando algo Están habiendo temblores Y tenemos que salvar algo Para que no se rompa ¿Salva el agua? No, no, no El agua está bien Solo se va a afectar La máscara antigua La radio y la linterna No tenemos radio ni linterna Así que agarrota la máscara Muy bien ¿Vale? Dale para adelante Que no te envía Soy una abuela Soy una puta abuela Día 4 Sí Qué bien juega Masi, ¿eh? Y yo, señores Me cago en vuestra puta madre Venga, lee Yes, honey Llegamos hasta la caleta antigas Justo en el último suspiro Antes de que la aplastaran Los muebles saltarines Eso es un buen meneo Y lo demás son tonterías Pero seamos positivos No ha sido nada Comparado con el reciente Pepinazo nuclear No hacen falta más detalles Hemos salvado la máscara antigua No se ha roto De puta madre Dale para adelante No, no aguantas a mucho más sin agua Sí, pero esto no hace falta leerlo ¿Por qué? A mí me agobia Bueno, pues léelo si quieres Miri, James, no para de desmayarse Tiene que beber Esa niña Hay que buscarle algo de beber Y rápido Pero si es que tenemos Mira Si yo no estuviera jugando contigo Ya habrían bebido todos Y comido Y comido Y ya se habrían muerto, ¿no? Todos Porque no quedaría más comida en el refugio Vale ¿Quieres darle de comer y de bebé? Joder Y no podemos usar una fucking botellita De aquí ha bebió alguien, ¿eh? No, que se la acabas de dar a Timmy Yo le da Quitasela De aquí ha bebió alguien, ¿eh? ¿Quién ha sido el hijo de puta, tío? Ay, qué mal lo hago No le das de comer ni de bebé, ¿no? Que yo supongo que no Tú no me dejas No, no, pregunto eso Ah, el día 4 Espera, ¿cuántos días aguantaban? 4, 5 4 Yo le doy de bebé Escúchame ¿Qué pone? Cuando te pones el ratón encima ¿Qué sale? Deshidratación Claro Y ya está, ¿no? Vale Es un buen día para salir Y estirar las piernas Respirar un poco de aire tóxico Hasta podríamos encontrar algo útil No nos vendrían más las provisiones ¿A quién sacas? De los 4 de la familia Dios mío, ¿esto qué es? ¿A quién enviamos lo primero? A Dolores ¿Y qué llevas en la mano? ¿Qué te llevas afuera? ¿Qué te llevarías? Dale click a la mano Y puedes ir eligiendo ¿Qué te llevas afuera? Esto Es que me encanta como me felicito En plan de Claro, claro Vale, y sabéis ¿Qué quieres que hagas? Que hagas hacer las cosas bien Y me suda la polla Yo te felicito Y te corrijo cuando se hace mal Pero porque tengo buena intención No porque piensas que seas gilipollas No, hombre, ya sé que no Ah, ¿a qué le he dado? A que seguimos para adelante Se ha ido Dolores se ha pirado Mi gordi Tú gordi Ahora son tres Ay, pero espérate Ay, ahora estás viendo Tú las consecuencias de tu acto ¿Y qué pasa? ¿Y vuelve ahora Loli? ¿Vuelve o no vuelve? Dolores salió a la superficie Ojalá regrese sana y salva Van ahí pasando los días Volverá un día que tú no sabes cuál A lo mejor vuelve el día siete El ocho El diez Y puede volver con cosas O volver sin nada No se sabe ¿Y eso por qué no lo manejo yo? Porque eso se ha ido ella Y ya ella controla sola ¿Vale? Ya estaría Dale para adelante Mira, no necesitan agua Estamos bien A ver, ponle el ratón encima ¿Tienen hambre? Nada ¿Nada? No, perfecto ¿Cómo no van a tener hambre en cinco días, hombre? No tienen hambre, están bien Mentira todo Vale Ahora resulta que nuestra querida Mary Jane Escribe un diario Tu hija Por alguna razón Lo escondía en el manual de exploración Que tenemos en la estantería No cabe ninguna duda De qué debemos hacer ahora Hay que darle un papel a cada uno Y leer el diario juntos en voz alta ¿Sí o no? ¿Leerías el diario de tu hija en voz alta con tu familia? No ¿Por qué? ¿Para no aburrirnos? No, que mi niña era de depresión No necesitamos otra cosa mala ahí Yo no No ¿No? ¿Por qué? No, joder para adelante Espérate que lo miro otra vez No cabe duda de que debemos hacer ahora Hay que hacer un papel a cada uno y leer ¿Por qué no cabe duda de que debemos hacerlo? ¿Que no cabe duda del qué? ¿Que sois tontos o qué? Porque esta no quiero Vale Intimidad para la niña Intimidad para ella Muy bien Muy bien Señor, un aplauso Día 6 Bien, bien Intimidad a tu hija, es verdad ¿No? Su diario Dale a la libreta Dolores no ha vuelto Ya veo que no ha vuelto Mary Jane no dio las gracias Por respetar su intimidad ¿Cómo no? Después arrancó y rompió todas las páginas Las prendió fuego Las pisoteó Y se las dio de comer a unas ratas radioactivas que había afuera Un poco excesivo Pero todos nos sentimos mejor de que este asunto haya quedado zanjado Aunque todavía nos preguntamos ¿Qué escribiría ella de nosotros? Señor, el clip lo miraremos luego Por favor, stop spam, tío Por favor Timmy debe comer algo Ted no tiene quejas hoy Al menos no mucha No, no, esto ya Mary Jane no se metió con nadie Ni se metió con Mary Jane Dale, adelante Mi niño tiene hambre Hora de racionar No muerta, no Lo que pasa es que está afuera Timmy tiene hambre Solo hambre da igual, ¿no? Hasta que no esté medio muriéndose Vale ¿Qué hay del viaje a Nevada que hemos ido posponiendo? Podríamos ir allí Cuando salgamos de aquí Será nuestra primera parada Están pensando en viajar No tienes fe tú, cariño ¿Volverá Dolores? Dale para adelante Lola Lolita, Lola Joder, Lola está muerta Esto es random, ¿no? Nos irá bien Aunque sea en Toronto La pregunta es ¿Cómo encontramos un barco para llegar hasta allí? Dicen que es la mejor manera de llegar a Europa Gilipollece Dale para adelante Dale para adelante Tengo ahí Es que he mandado un hipo de estos que duelen Me repunte por la cara Dios malo Espera, espera ¿Sabes los hipos estos que duelen? Te doy un susto Me he pagado trimestral No me he pagado trimestral Espera un momento ¿Puedes hablar tú con esto? Hostia tú Es quemado muy fuerte ¿Qué quieres? ¿Que te tape la nariz? ¿Que te tape la nariz? ¿Qué haces? Masi, cuidado Cuidado, cuidado Masi Cuidado, cuidado Que te sale por la nariz Que te sale por la nariz ¿Está bien? Masi Hostia ¡Qué asco hermano! No me hagas reír Con ocho litros de agua en la boca Tonto Tonto Hostia Perdón Ya está Estoy mejor Estoy mejor ¿Vale? Me he puesto perdida Para el ver Va, estábate a ver Voy No, coño ¿Esto que son baba o agua? Es una mezcla, ¿no? Y yo es que me ha hecho mucha gracia No me hable cuando Estoy intentando no No respirar Para que se me quite el hipo Vale, vale Me callo Qué asco ¿Ah, ya no lo va a hacer más? No, porque ya Creo que se me ha quitado el hipo Voy a limpiarme un poco Vale Esto Pero yo no avanzo Tú no, avance Ah Voy Qué día más raro, coño ¿Dónde está acá, Necro? ¿Dónde está acá, Necro, tío? Llevo un montón sin hablar con él Vamos Día 7 Vale ¿Estás bien ya? Así un poco mejor Es que no sé por qué me ha entrado ese hipo fuerte Que duele, tío Yo tampoco Estoy empatizando con ellos Es que eso es lo que pretende el juego Cuando empatiza te lo pasas bien Ya verás, de verdad Lo vas a flipar Yo le he pasado un poco mal, eh Dale para adelante ¿Están todos bien? No, no están bien ¿Tienen hambre? Sed y hambre Sed y hambre Sed y hambre No están muertos también Están bien, no están muertos Apenas se puede respirar aquí dentro La situación ha empeorado claramente en las últimas horas Debe de haber un problema con el sistema de ventilación ¿Se habrá quedado algo atascado? Si es así, tenemos que arreglarlo cuanto antes ¿Qué usas? ¿Para arreglar el sistema de ventilación que está atascado? ¿Eso qué coño es? ¿Insecticida? ¿Manual del buen explorador o linterna que no tenemos? Pero es que nada tiene sentido ¿Eh? Es verdad, señores, que se usa en este caso ¿Me está vacilando? No, no No, coño, de verdad No me ha salido esto en mi vida Entiendo que en el manual te pondrá cómo arreglarlo Y el insecticida no sé para qué servirá Le da al insecticida Lo tiras en la tubería y qué A lo mejor hay un bicho en el sistema de ventilación Y le echan el insecticida y se muere Y se va Puede ser ¿Tú qué usarías? Hombre En el lugar del buen explorador A lo mejor aparece algo Vale Para arreglarlo Pues venga, dale Aunque tiene más sentido que Te refieras al campo y no a un sistema de ventilación ¿No? Lo que va a haber dentro, quiero decir Sí Entonces, ¿qué hago? No sigas esa lógica, ¿eh? Este juego es muy loco para esas cosas Vale Muy bien, perfecto ¿Dolores? Por favor No vuelve Se oiría al principio Como una puerta Lola, Lola ¿Qué le ha pasado a la niña? Ay, Lola Es que se me muere Miriam se me muere Pensamos que era buena idea utilizar el manual para averiguar qué le pasaba al ventilador Creíamos que si estaba lleno de instrucciones de reparación de todo tipo También tendría un capítulo sobre sistemas de filtración de aire en refugios nucleares Antes de averiguarlo nos invadió un enjambre de insectos mutantes que salió del dichoso conducto Las picaduras duelen muchísimo y nos ha dado fiebre Era lo otro, tío Debería haberle dado lo otro No lo había pensado Eso da igual No lo leas Eso te sale luego Cuando le dejas lo de comida ya te sale Dale, dale para adelante Que eso no lo leas Que eso es una pérdida de tiempo Que te sale aquí ya ¿Cómo están? Miriam tiene hambre, deshidratación Para, para, para Y enfermedad Timmy, ¿cómo estás? Hambre y deshidratación Y Ted, deshidratación ¿Vas a usar el botiquín con la jean, niña? Hombre, está mala ¿Qué pasa? Que se gasta para siempre y ya no hay Se gasta, es un uso, eh Pero eran dos, ¿no? No, no, es uno ¿Y si se muere? No se va a morir por un insecto, ¿no? Lo mismo la fiebre se le quita sola Ya va siendo hora de dejar de preguntarse Qué está pasando Y empezar a hacer preguntas O al menos que nos den alguna respuesta convincente ¿Qué tal si ponemos la radio A ver si nos enteramos de algo del nuevo mundo? Que no lo tenemos No tenemos radio, así que para adelante Qué mierda Se me va a morir Medellín, se me muere ¡Loli! Ha traído el mapa Ha traído comida y un mapa Es la puta ama Nos puede salvar la vida el mapa, ¿eh? Porque puede que venga el gobierno y nos pida Dale, dale, dale La ignorancia es una bendición Un día más sin noticias Vale Nos alegramos de ver a Dolores de vuelta sano y salvo Y la máscara de gas no se le ha roto Eso de puta madre Perfecto Es cierto que la bomba destruyó casi todo Pero las reservas de gasolina de la gasolinera no se quedaron atrás Lo único que quedaba en ese lugar Era en la cabina del cajero y los restos de un par de coches Alguien pensaría que 60 segundos son suficientes para repostar e irse Se equivocaba En la cola del distribuidor había un camión abandonado Reconocimos de inmediato el logotipo de una empresa Exacto Una empresa de sopa enlatada Perfecto Encontramos un par de botellas de agua también Y un mapa dentro de uno de los coches Perfecto ¿No? Perfecto Le doy Hemos divisado una especie de vehículo al final de la calle Pero estaba demasiado oscuro como para verlo bien Tal vez podamos recabar más información en las próximas expediciones De puta madre Dolores ha salido Nos ha traído agua, comida y un mapa Perfecto Perfecto Y aquí esto lo vemos ahora, ¿no? Ha salido perfecto Racionar ¿Harías algo? Uy, siempre hago lo mismo ¡Uh! Inanición Inanición ¿Quieres comer? ¿No? Hombre Dolores Hambre y cansancio Tú gordi, tú no, nada Hambre y enfermedad Inanición Nada Señores, ¿habéis visto ya cómo juega la Masi? Locura ¿Sacarías a alguien Otra vez? Yo no, no Estoy muy cansada Tú no puedes salir Dolores acaba de salir Y no puedes salir otra vez Pero si me digáis ¿Cómo va a estar dispuesta? Ahí está enferma Timmy tiene ganas Están todos en buena forma para salir Si hay que salir Timmy tiene que estar mala Yo no voy a preparar ningún espejo Vale Necesitamos encontrar provisiones Sea como sea Durante la última salida Descubrimos un tanque medio reventado Entre unos escombros ¿Por qué no va alguien a echar un vistazo? O sea, que me van a hacer sacar a alguien por cojones ¿No? Puedes no ir Puedes elegir a alguien O no ir a ese tanque ¿A quién llevarías A ver un tanque medio abandonado Fuera de la calle Fuera del refugio? Salir, ir a un tanque y volver Pues a mi marido ¿Por qué? Iría yo, en verdad Mamá osa Aquí nadie se riega Solo yo ¿Por qué? Pues no sé Un tanque medio reventado Entre los escombros cercanos Es que no sé ¿Cuál es la pregunta que me estás haciendo? Yo tampoco ¿Que por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a él? Vale, a ver Elige ¿Tú qué harías? ¿Quién de la familia iría? Es lo lógico, ¿no? Elegí al padre Debería darle una vueltecilla ¿Por qué es lo lógico? ¿En plan qué te refieres? ¿Manda al padre, coño? Porque yo ya he vuelto Y ahora va el padre Hombre, tú no puedes Yo no iría con dolores Porque acaba de salir Y estará la reventada Por eso el padre Porque ahora el niño No lo mando yo Ahí va a morirse ¿Machista? No, machista no Mamá María Isabel es machista Mamá Ya estaría Mamá Lo habéis visto, ¿no? En directo Mamá Sin trampa ni cartón Machista Tedito, Teddy, Teddy Hostia, ¿dónde está? Debería volver Es que cuando son estos eventos Va y vuelve No ha vuelto Teddy se ha muerto Ha explotado el tanque Y se ha matado el marido ¡Mi marido! ¡Mi marido! Madre, madre Lo último que esperábamos Era una gran explosión Oímos la lluvia de escombros Cayendo del cielo Y golpeando lo poco Que quedaba de nuestra casa Alguien tuvo que instalar Una bomba en el tanque O a lo mejor Contenía explosivos peligrosos ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué? Ha muerto Ted Ya estoy empezando a matar gente Uno menos que alimentar Eh, Juan Alberto ¿Qué? Está feísimo eso, eh ¿Por qué? Feísimo Coño A mi marido se le alimenta Hostia, es como si te hubieras muerto tú Dale, adelante ¡Ay, Teddy! Ahora sí que está tachado Ahora sí que has tirado la pata Cansancio, sed, inanición Enfermedad, inanición Escúchame Hambre Te voy a decir una cosa Apuesto ahí que a lo mejor se me muere la niña, eh No, ¿dónde? Pone ahí detrás Ni puto caso, no te preocupes Seguro, como la niña se me muere también Sea por tu culpa, verás Eh, me pego un puñetazo a la frente yo Pero lo haces Aquí en el grande ¿Pero quieres que lo haga? Si se muere la niña, sí Vale Si se muere de enfermedad Desconocemos el estado del yermo Deberíamos salir y arreglarnos Solo se vive una vez, ¿no? ¿Sacarías a alguien para mañana? No Esto te lo van a preguntar todos los días Para que tú lo sepas No quiero ¿No quieres? Vale, pues venga para adelante No Hoy hemos jugado un juego Un poco de diversión no está de más Se te muere el... Se te muere el... El juego era decidir a qué jugar Llevamos todo el día Y aún no nos hemos puesto de acuerdo ¿Cómo podéis jugar un juego Un juego con el puto padre recién muerto? No entiendo nada Verás Mary Jane está muerta Día 11, eh Vamos bien Mary, Mary, Mary Está bien Mary Jane Yo ahora un poquito le salen mocos Un poquito de fiebre No pasa nada Jugamos al veo veo Estuvo bien los primeros 3 minutos Acabamos cansados De que siempre saliese la letra P Dale para adelante Espérate No te lias todo eso Esperamos lo P o B Marisa, a ver Leerse esto Es igual que darle aquí Poner el ratón tío Es lo mismo Deshidratación Enfermedad sed y hambre Sede y nanición La niña se me va a morir Tío, de enfermedad Se me va a morir Ah, la P de papá La P de papá, hermano Pero veo, veo Que no ves Empieza por la P Papá Papá muerto Te li tío Desconocemos el estado Vale ¿Quieres salir? No Pues no salga Decidimos echar un vistazo Para ver si la tienda de la esquina Seguía allí Estábamos a punto de salir Cuando de repente Oímos un gruñido Y un par de ojos feroces A tan solo unos metros Apenas tuvimos tiempo de reaccionar ¿Qué haces? ¿Le tiras el insecticida? No ¿No? Un gruñido y un par de ojos feroces ¿Le va a tirar el insecticida a un gatito muerto de hambre? No sabe si es un gatito muerto de hambre ¿Qué va a ser? Un puto Está a ser un mundo post-apocalíptico Hay bichos mutantes Fuera ¿Un gato zombie? Un gato mutante Pues nada Venga Vamos a echarle el puto insecticida al gato zombie Juan Alberto ¿Me has engañado? No Yo no te engaño Están bien Todos Vale Dale a ver ¿Qué era? Por favor me diga El insecticida puede liquidar a cualquier mosquito mutante Parece que también es bueno contra criaturas que acechan en la oscuridad No volvió a molestarnos Bien Vale Dale para adelante Hambre Enfermedad, hambre y deshidratación Y deshidratación Por favor Cuidado con el agua Nos quedan tres botellas y media ya Bueno pero no quiero que se muera el niño No, no, no Claro, claro Por supuesto ¿Sales? ¿No sales? De momento vamos bien ¿no? ¿Esto qué es? Eso es lo que te pasa ¿Qué vamos a hacer? Lo que te pasa todos los días Te pasa algo Vale Esto es Podemos quedarnos de brazos cruzados en este búnker O empezar a pensar Cómo irnos lo más lejos posible ¿Quién se hubiera imaginado Que los rojos acabarían con un barrio tan encantador como este? Podríamos hacerlo solos Lo de escapar No acabar con el barrio No obstante Quizá nos topemos con alguien que pueda ayudarnos Hay que estar atentos No pueden usar la radio Así que nada Teléfono Pero si no tenemos Día 13 No tenemos teléfono Bueno, ahora verás Cojones Tenemos que escuchar la radio con frecuencia Por si hubiese cualquier emisión de emergencia Que pueda hacer referencia a nuestra zona También podemos pasear por la zona radioactiva Mientras esperamos La primera opción parece más sensata ¿Vale? ¿Vale pa'lante? Pero que no hay No se puede hacer nada Dale, dale, ahora verás lo del teléfono ¿Cómo van? Hambre Inanición Ella sigue Pero es que sigue mala Y hambre No se pone buena ¿Sacarías a alguien mañana? Es que no he entendido lo del teléfono Ahora lo entenderás ¿Le puedo lanzar luego para atrás? Sí, sí, claro Ring, ring Allí estábamos Pensando que jamás volveríamos a oír un teléfono Cuando de repente empezó a sonar uno en el exterior Parecía de la cabina situada al otro lado de la calle ¿Debería ir alguien a contestar? Si se va a morir por enfermedad Que se muera afuera también Díselo, tata Descartando Díselo, mi reina Eso bien, eh Tata, mi reina Díselo, tata Día 14 ¿Está viva? Sí, está viva Pero sigue estando bastante enferma Cuando respondimos a la llamada Oímos claramente un suspiro de alivio Se trataba de un grupo de supervivientes Del cercano pueblo de Hill Valley Empezamos a ponernos al corriente Hasta que se cortó la llamada Les debe de haber pasado algo Pero esperemos que vuelvan a llamar ¿Vale? Vale Dale, para adelante Racionar Inanición Uy, ¿por qué tenéis tanta hambre siempre? Nada Nada También Salir o no salir Te lo van a preguntar todos los días Tú tienes que ir eligiendo Voy a ver esto Al volver de la última expedición Dolores se quejó de una heridita en el pie Puede que fuese el derecho O a lo mejor el izquierdo Pero bueno Uno de ellos En aquel momento parecía insignificante Pero ahora tiene los dos pies hinchados como botas Debemos hacer algo Eh, se los va a emputar Por supuesto Vamos a ver Vamos a ver Esto que mierda es Esto que mierda es No sé qué hacer Esto puedo elegir Como el hijo O el hijo que salgan Primero le das a la mochila Y ya mañana Haces la excursión Y puedo elegir quién es Puedes elegir quién de los tres sale Mañana Mañana Tú eliges aquí si quieres mañana salir o no Vale Hay que hacer algo No lo sé ¿Qué le das? ¿Un botiquín o un hacha? O nada O nada Y que la herida se ponga peor Lógicamente Un botiquín Vale Pero estoy gastando el botiquín A lo mejor se me va a morir Claro, sí, hombre Claro Se va a morir medio Todo lo que usa se gasta ¿Botiquín? Sí Un botiquín Porque no voy a dejar a la madre Amputada de las dos piernas Vale Nada que unas cuantas pastillas No puedan arreglar Mantener el botiquín equipado Debería ser nuestra máxima prioridad Dolores está mejor Y esperemos que siga así Ahora se ve Se ve como el botiquín Ya no He matado al padre No ha matado al padre El padre se ha matado solo Vale, dale para adelante A ver cómo van de hambre y de sed Esta gente Deshidratación Enfermedad, hambre y sed Hambre y sed Ay, mi niña Ya no te puedo curar, cariño Ya ni botiquín Es un buen día para salir Y estirar las piernas ¿Quién sale? Timmy Mary Jane O Dolores Estamos la misma Ya está, ¿no? ¿Con qué? Y yo no puedo salir con la máscara Y con el mapa No Solo puedo llevar una cosa Si hubiese en la casa En el momento de recoger Hubiese cogido una maleta Le puedes poner una maleta Y puedes llevar tres cosas más ¿Sabes? Y yo estoy enfadada ¿Por qué no la has cogido? Y yo porque no me ha dado tiempo Bueno, al final Ya está mejor lo que yo cogí Sale Mary Jane ¿Con qué sale? ¿Para qué llevaría el mapa? Para llevar una tienda O algo, ¿no? Pero si no se pone la máscara Se va a morir ¿No? ¿O no? No sé cuánta radiactividad hay fuera Habrá bastante, ¿no? Bueno, pues llevarla con la máscara Entonces Con la máscara No quiero que se muera Ya está demasiado Mary Jane se va Quedamos dos en el refugio Otra cosa Nunca puedes dejar A los dos niños solos en el refugio ¿Vale? Siempre tiene que haber un adulto ¡Hala! ¿Vale? ¿En serio? Si sale Dolores Y se quedan los dos niños Perdido Tiene que quedarse un adulto Y un niño He perdido, rollo Ahora mismo me hubiera dado ¿Por qué? Porque fuera Dolores Creo que sí Creo que funciona así ¿No, señores? ¿Me lo podéis confirmar ahí en el chat? En plan, cuando Tienen que haber siempre Un adulto en el búnker, ¿verdad? O algo así decían Sí se puede Bueno, se la podéis Solo si muere Ah, vale, vale Que no Vale Si se mueren Dolores y Ted Has perdido Aunque no hayan muerto los cuatro Porque no pueden quedar dos niños vivos Vale Creía que era salir Ok Eh, vale Medellín ha salido Hambre Deshidratación e inanición Joder, el niño Nos despertamos con una extraña sensación Era como si Como si algo o alguien Nos estuviese vigilando Se movía entre las sombras Si hay algo vivo en este refugio Aparte de nosotros Ya es hora de demostrar Quién manda Y si es una persona Con nada del hacha Con el refugio Es que está chulo el juego Sí, me estoy poniendo nervioso Día 17 Mary Mary ¿Quién ha tocado la puerta? No se sabe Fuese lo que fuese Está muerto Era Mary Muy muerto Como era Mary Jane Quizá haya alguno más Metido en uno de esos dichosos huecos No sería Mary Jane, ¿no? Te imaginas Sería grandioso Tú estás bien Y tú estás bien por cojones Vale Lo último que esperábamos Era un grupo de gente En pijamas verdes Llamando a la trampilla del refugio Pues eso fue precisamente Lo que pasó Decían llamarse Los ladrones alegres Que roban a los ricos Para dárselo a los pobres De pobreza sabemos bastante Así que a lo mejor Les caemos bien ¿Deberíamos abrirles? Les roban a los ricos Para dárselo a los pobres Y están en la puerta De tu casa Pidiéndote que les abra ¿Les abres? Te van a dar comida Yo voy a pensar bien En la bondad de la gente Vale Buena gente que te nos trae comida A tomar por culo Venga Voy a pecar de mongola Y me van a matar No nos pueden robar nada Si no tenemos nada No hay cambios, ¿no? Estos tipos alegres Fueron muy generosos Vieron que no teníamos radio Y nos dieron una Al preguntarles Que de dónde la habían sacado Dijeron que del otro 1% Nos han dado Una puta radio Hermano Vale, bien, bien, bien Todo lo que no hemos podido coger Al principio Lo hemos conseguido después Porque Dolores pilló un mapa Saliendo Y ahora estos tíos Nos andan a una radio Durante nuestra última expedición Nos topamos con un tipo andrajoso Que olía fatal Enseguida lo reconocimos Era el viejo Jim El vagabundo Que solía deambular Por las calles del pueblo Antes de caer en la bomba Ahora deambula por el yermo Y por lo visto Nos ha seguido hasta aquí Ahora mismo está llamando a la puerta Por si le queremos comprar una piedra ¿Queremos? Vale Hay que ayudar a la gente Ted está muerto Sí Día 19 El viejo Jim siempre fue muy agradable Y cariñoso con todos Así que le abrimos la puerta Y aceptamos su petición Nos hizo un guiño Y nos dijo que la primera piedra Era gratis Lo cual fue toda una alegría Una buena piedra siempre viene bien Pero no la hubiésemos intercambiado Por provisiones Por mucha suerte Que nos haya dicho que trae Esto es un puto colgado Que te trae una piedra Y ya está Dale para adelante Deshidratación e inanición Pesados Hambre y sed Qué joven Si hay alguien capaz de sacarnos De este infierno Es nuestro querido gobierno Habrá quien hable mal de ellos Pero siempre son opositores O comunistas de esos Nosotros somos ciudadanos responsables Que pagan sus impuestos Con regularidad Seguro que el tío Sam Vendrá por nosotros El gobierno vendrá Y deberíamos estar alerta Por si vemos o oímos cualquier señal Usad la radio Para ver si el gobierno viene ¿Qué pasa? Solo se puede usar una vez la radio Cuando te lo pone el juego Sí Vale Ahora la acabas de dar Para usarla No se rompe No se rompe Creo O sea a lo mejor la pila se gasta Vale Si oye algo Hemos establecido contacto Los militares vienen a rescatarnos Ahora solo podemos esperar pacientemente El soldado con tono monótono de la radio Fue muy específico al respecto Ya vienen Solo tenemos que esperar más instrucciones Y mantener la radio operativa Solo hay que sobrevivir Mary Jane Mary Jane está afuera Y no se sabe si va a volver Mary Jane va a morirse Seguro que se ha quedado muerto por ahí Enferma Y hay gol En la romarela Paco Gol Dale Hoy vino un vendedor ambulante Se presentó como Willy Resulta que los negocios siguen en marcha Hasta el fin del mundo Nos da una lata de sopa Por unas cartas No tenemos cartas Nos da una botella de agua Por unas damas Tenemos damas Nos da dos botellas de agua Por una máscara Se la ha llevado la chavala Nos da cuatro botellas de agua Por una escopeta No tenemos Una por esto Tampoco están jugando nada ¿Quieres darle las damas A cambio de agua? No están jugando nada Es importante el agua Sí Hombre Pero no están jugando nada Ahora está la radio además Nada Día 21 Estoy jugando bien Sí, sí, sí O no Dale Llegamos a un acuerdo con el vendedor Y se marchó Se adentró en el yermo Como si lo conoces Como si lo conoces toda la vida Has perdido las damas Y te has dado agua Está bien Dios mío, tío De verdad Hambre Hambre Jugamos a un juego llamado ¿Qué odian más en el mundo? Y por alguna razón No hacíamos más que decir El nombre de nuestro vecino Eso nos recordó Que la muy comadreja Tenía una caja fuerte En su salón Nunca hemos sabido Qué habría dentro Y tal vez sea el momento De averiguarlo Pero ¿Quién hará los honores De robar las posesiones De nuestro némesis? Tío No puedo mandar otra persona Más afuera Ahora mismo, ¿no? Timmy, Timmy, Timmy Turn She was waiting for a party ¿En serio? No, es que es una canción Que me gusta ¿Te verí Timmy? ¿Por qué? Voy a matar Es lo que en este canal Se llama el momento Timmy Voy a matar a mis hijos Tío Voy a matar a mis putos hijos Día 22 Timmy se ha ido ¿Qué le pasa a Timmy la cabeza? Que le ha quecido el pelo ¿Por qué? Fuimos a casa de Ned Y vimos que la explosión Había reventado la caja fuerte La mayor parte de su contenido Quedó destruida Pero conseguimos salvar Algunas cosas Nos hemos encontrado Un puto botiquín De puta madre Chaval Momento Timmy Miren cómo la polla el Timmy Hemos ido a casa del vecino Me lo ha chivado ¿Eh? Me lo ha chivado Timmy, Timmy, Turn Ah Eh, por cierto La referencia Fuimos a casa de Ned Y es un vecino que odian Es una referencia a los Simpsons Que Homer Simpson odia a Flav Claro, es verdad Qué guay De puta madre Se supone que Mary Jane Iba a volver en unos días Pero aún no ha aparecido Es probable que le haya pasado Algo terrible No Por favor No, no va a volver ¿Cómo lo sabes? Porque lo ponen ahí con una X ¿Y eso cómo lo sabes? Porque han pasado muchos días Y no ha vuelto Entonces probablemente haya muerto He matado a mi hija He matado a mi hija Ha muerto Mary Jane ¿Tú cómo llegaste al final? Creo que quedaron dos también ¿Sabes qué pasa? Esto para que lo sigamos Para la próxima La han mandado enferma Estaba mala Menos probabilidades de sobrevivir Ya Tienes que llevar a alguien sano Y si está mala Dejarlo en el refugio Recuperándose Y quien esté sano Te lo lleva afuera No se estaba recuperando Porque no le hemos dado botiquín Pero es como Pues mira A lo mejor Si te va a morir ya adentro Pues te mueres fuera Pero es que a lo mejor No se muere dentro Ya Porque lo que tiene es fiebre Simplemente Hambre y sed Hambre Qué mierda Ahora quiero jugar desde el principio ¿Puedo jugar desde el principio? No, no, no Ya tiramos con esto A ver dónde llegamos ¿Quieres salir con alguien mañana? No Vale Nos visitó un comerciante De aspecto sórdido Que llevaba en su hombro Una bolsa Igual de desaliñada Nos ha ofrecido un trato Nos da la bolsa Y todo su contenido A cambio de una lata de sopa No podemos ver que hay dentro Y el comerciante Nos mira con mala cara Cada vez que nos acercamos a la bolsa ¿Aceptas? Le das una bolsa Le das comida A cambio de una bolsa Que no sabes Lo que trae la bolsa No mires el chat ¿Cuánta comida teníamos? Eh, míralo Puedes mirarlo Dale para atrás Tenemos Tres latas y media No mires el chat No miro Es que no lo sé Es un comerciante Que tiene una bolsa Y nos da la bolsa Con todo lo que tenga dentro A cambio de una lata de comida Otro día Atención Que más iba sin pensárselo Va como loca Día 23 Que abrían la bolsa Señora y señores Tres, dos, uno Dentro de la bolsa Había un gato Bien Uno más de la familia Me ha hecho ilusión Hay que alimentarnos también En cuanto salió el comerciante Y la puerta se cerró La bolsa empezó a agitarse violentamente Y a emitir unos chillidos infernales Nos pegamos a la pared aterrorizados Cuando la bestia consiguió salir de la bolsa Resultó que solo era un gato doméstico enfadado El felino nos lanzó una mirada amenazante Y se sentó en una esquina para lavarse En el collar pone Sharikov ¿Se llamará así? ¿Tú tenías a Sharikov? Sí Puto gato de mierda Yo el primer día sí Ya cuando me vino el tío la segunda vez No pillé al gato ¿Sabes por qué? Porque el gato Ted ya ha muerto Entonces no importa Pero Ted es alérgico al gato Y si pillas al gato Ted se pone malo Porque es alérgico No, pero se puso muy malo La nota que encontramos hoy en la puerta Nos pilló a todos por sorpresa No está firmada Pero el autor decía Que llevaba tiempo observándonos Y que pensaba que éramos los adecuados Nos pedía reunirse con uno de nosotros Desarmado hoy a medianoche ¿Vamos? ¿Debería hacer esto? No lo sé A mí esto nunca me ha salido ¿Momento Timmy? Momento Timmy ¿Momento Timmy? Voy a matar a mi hijo, tío Puede ser momento Timmy O puede que no lo sea ¿Quién va a querer matar a un niño? Nadie va a querer matar a un niño ¿Yo? Timmy Timmy, por favor Día 24 Timmy Está ahí, está Timmy Está vivo, está vivo, está vivo Mira el gato que filía arriba Me encanta haber cogido al gato No era una trampa No era una trampa Ahí fuera hay gente como nosotros Llegamos al punto de reunión desarmados Y a la hora Y nos recibió un grupo de supervivientes De aspecto agradable Unos gemelos se están armando Un chico y su hermana Ambos muy amistosos Nos hicieron varias preguntas Y dijeron que estaríamos en contacto Bien, hemos hecho amigos A ver, racionar Hambre Deshidratación e inanición Timmy, tanto viaje Eh... ¿Sale alguien? ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Masi, porque nos quedamos sin comida y sin agua Alguien tiene que salir A por algo Hace rato que la radio dejó de funcionar Necesitamos oír las noticias Necesitamos música Hemos acordado que si se niega a cooperar Le retorceremos los circuitos hasta que funcione La radio no funciona Le retorcemos los circuitos hasta que funcione Eh... Hombre, si no funciona ya Pues qué hacemos Si no Si no funciona ya Yo qué sé Vais a romperla, tío Hijo de puta Pueden romperla La van a romper seguro Dolores está reventadísima Parece que la mecánica no es lo nuestro Nos hemos cargado la radio La tecnología avanza muy rápido Y es difícil estar al día Debería haberle dicho que no Tú le dices que no, ¿no? Yo le daba que no Por como te lo escriben Retorce los circuitos Le retorcemos los circuitos Dije, ellos relajarse Porque te lo escriben de una manera Como dándote una pista ¿Y la radio volvía a funcionar luego? No, ya te la has cargado Pero, no Digo, tú Sí, porque si yo no la tocaba Ah, si yo la tocaba Se arreglaba sola Tampoco tiene sentido, ¿eh? A ver, tampoco te enfades Hambre y fatiga Hambre Fatiga Pues nada, con la fatiga Bueno Es momento de prepararse Para la expedición Y elegir ¿Quién tiene más posibilidades De sobrevivir al yermo? Que tenga fatiga ¿Qué? ¿Va a ir potando por la calle o qué? Va con fatiga al yermo Eso es malo, ¿no? Hombre, no suena bien, ¿no? La máscara se la ha llevado La hija de puta de Mary Jane No ha vuelto nunca Voy a matar a mi hijo Lo voy a matar ¿Con qué irías al yermo? Pues yo que sé Por un mapa Para que vaya a una puta tienda De comida A ver, se sabe Él sabe dónde están Las putas tiendas de comida A lo menos sí Él lo sabe Porque es del barrio, ¿no? Claro, es del bus ¿Y qué leyes? ¿Un hacha? Por si le parece un bicho Imagínate que le parece un bicho Un tío que lo quiere matar Día 26 Timmy se ha ido Solo queda Mary Jane en el refugio Con un gato He matado a Timmy, tío Por favor, Timmy vuelve, tío Eres mi único hijo ya Timmy salió al yermo ¿Qué hacemos si no vuelve? Va a volver ¿Qué hace? Yo qué sé Aunque tuviésemos muchos parientes lejanos La tía Hada era nuestra favorita Vivía en el campo Así que probablemente Esté configurando su máquina Para contar vacas Y no preocupándose Por las bombas atómicas Que puedan caer Lástima que no tengamos Ninguna foto suya Metimos algunas fotos en libros Después de aquel gran accidente cafetero ¿Y esto? Porque podemos buscar fotos de la tía Pues vale Van a quedar Dolores Y el fucking gato Timmy, Timmy, Timmy Solo ha pasado un día No pasa nada Menuda sorpresa Encontramos una foto suya Entre las páginas del manual Del buen explorador Qué casualidad Está un poco borrosa Pero nos da igual Tenemos una foto de nuestra tía De algo servirá A lo mejor ¿Cómo va? Deshidratación Mientras intentamos acariciar al diablillo Encontramos un trozo de papel En el collar Con una dirección escrita ¿Andarán sus dueños por ahí? A lo mejor están preocupados No parece muy probable Pero ¿y si les hacemos una visita? Dentro del collar del gato Hay una dirección Vas a esa dirección ¿Te vas a poner ahora A buscar los putos dueños de un gato? ¿Qué es la estrella? Mira, la estrella que hay aquí Son las misiones Que tienes que hacer Para que te rescate el gobierno Esperar, recibir más instrucciones Y nada, eso ¿Para qué vamos a ir A buscar los dueños del puto gato? ¿Que nos van a dar pecha de comida? Yo qué sé Estas son de las misiones Que al día siguiente vuelven A lo mejor le devuelves el gato Y te da eso Comida o agua En plan gracias O a lo mejor Vas a otro sitio Venga tío Tú haz lo que tú harías Sí, venga Yo llevaría al puto gato Aunque me gustaría Eso es una radio Día 28 El gato no está Llevamos a nuestro nuevo amigo peludo Que tengo fatiga A mí me la suben Locos La habéis liado Largo de aquí Eso deberíamos haberle dicho A los vecinos Cuando reventaron su barbaco Al año pasado Qué buenos tiempos Si Timmy no vuelve con comida Timmy, 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 Timmy Si Timmy no vuelve con comida Hemos perdido Porque nos vamos a quedar sin comida Con recuerdos o sin ellos Hay que tener la cabeza fría Y tener presente nuestra realidad Vale ¿Cómo va, Dolores? Fatiga y hambre Timmy, por favor En cuanto llamaron a la puerta esta mañana Se nos puso el corazón en un puño Pero enseguida oímos a varios niños al otro lado Abrimos la puerta y resultó ser un par de niñas exploradoras Solían vender galletitas Pero ahora han diversificado el negocio Y ofrecen otros artículos Nos dan una armónica a cambio de una linterna Y cartas a cambio de una máscara de gas No tenemos nada No, por favor Timmy, please ¿Era una puerta? Ha vuelto Timmy Oh, te amo, Timmy, te amo, tío A pesar del encomiable esfuerzo Y la valentía de las niñas Para recorrerse hacia el yermo Por desgracia no teníamos nada, ¿vale? Estábamos muy preocupados por Timmy Pero ha vuelto Los ruidos que oíamos Solo podían traer más problemas Decidimos seguirlos hasta dar con su origen Encontramos a un grupo de saqueadores No eran de por aquí Así que liberamos a una de las mochilas que llevaban Tenían más de una docena No la echarán en falta Había una lata de comida Ha encontrado comida Dos botellas de agua Y, dale Y que hemos visto un coche al final de la calle Bien, bien Los huevos de Timmy en mi boca Tampoco no Era de broma Fatiga, hambre y sed ¿Y Timmy, cómo va? Hambre, cansancio y fatiga Timmy, eres el puto amo ¿Sale alguien? No, no Todavía tenemos un poco No, todavía En un espacio tan pequeño Se puede oler todo Hoy se cayó un ladrillo de la pared Y casi nos ponemos a vomitar Con el olor que salía del agujero ¿Deberíamos examinarlo? Con la fuente del pestazo Va a haber un animal muerto ahí, tío Eso también es malo, ¿eh? ¿Deberían? ¿Para con la fuente del pestazo? Pero es que, claro Si... No creo que se mueran, ¿no? Por un animal muerto Por quitarlo Me sugo ganarán en salud Si lo quitan Eso se nos da un puto Ay, ¿qué está el gato? No me lo puedo creer El puto gato otra vez ¿Qué hace? Nos asomamos al agujero Con miedo a que nos atacara Alguna criatura con garras Colmillos O cualquier otra especie De mutación horrenda Pero nada Tan solo una rata muerta Que había estado intentando Abrir una lata de sopa de tomate Fracasó estrepitosamente Pero nosotros lo conseguiremos Eso sí La rata se merecía un entierro digno Y nada más lindo que una... Bueno, bueno Que ha pillado una lata Para nuestra sorpresa Esta mañana vimos que Sharikov Había vuelto al refugio No estamos seguros exactamente De por qué O cómo ha vuelto ¿Será porque lo tratamos bien? ¿Le gustará nuestra bondad? ¿Nuestro optimismo? ¿O solo nuestra colección De latas de sopa? Solo el tiempo dirá El gato ha muerto Por la... O sea, el gato ha vuelto Perdón, por la puta cara Relacionar Me parece muy bien Ay, mi niño está fatal, ¿eh? Mi niño está fatal Mi niño está fatal Ay, Timmy Ese crío siempre ha sido tan salvaje El refugio no es un buen lugar Para un niño que no para de correr Lo echa de menos Preguntó si podía salir Aunque fuese un ratito Parece una decisión peligrosa E irresponsable ¿Lo dejamos salir? Yo no quedo a un niño de una depresión El niño quiere salir A dar una vuelta Es que yo no quedo a un niño de una depresión Pero si el niño se me muere, ¿qué? Timmy es un máquina Timmy no se muere Día 32 Ay, Timmy Timmy Timmy, Timmy Timmy Cuando le dijimos que sí Timmy se puso tan contento Que de tanto saltar Casi rompió el techo Quizás si no se encuentra con saqueadores Bestias mutantes O mimos asesinos Pueda sobrevivir Yo he confiado mucho en Timmy Uy, una misión, coño Hostia Un choque ruidoso Gritos de sorpresa Y algunos escombros cayendo del techo ¿Qué mejor manera de empezar el día? Resulta que Sharikov Ha encontrado un juguete nuevo Un cable inofensivo Que arrancó de la pared A saber para qué sirve ese cable Las luces siguen encendidas Así que tan importante no será ¿Debemos quitarle el cable A nuestro peludo amigo E investigar? Pero... Pero si tiene el cable ya Y está roto ¿De qué coño me ha investigado? El agujero En el techo ¿Lo miramos? No, que te va a electrocutar, chica No, no Te va a electrocutar, coño Y te va a morir Déjate Así que las putas luces encendidas Ha vuelto Timmy Timmy te quiero Vale Timmy es un máquina, eh La zanahoria funciona mejor que el palo Dejemos que el gato se quede con el dichoso cable Estamos seguros de que el gato puede sernos útil Teniendo en cuenta todas las cucarachas radioactivas Y demás bestias peludas que acechan por ahí Será mejor tener a Sharikov de nuestra parte Cuando el ejército de hamster y mutantes Que sí, coño Timmy ha vuelto Ya está Ya está No ha traído nada Porque solo ha salido a correr Así que nada Ya está, ya está mejor Ahora tiene mejor humor Fatiga y hambre Cansancio, fatiga, sed y inanición Eh, Timmy Sed, fatiga, cansancio Vale Sale alguien Todavía tenemos comida, ¿no? No tenemos mucha comida Tenemos más bien agua Debería salir alguien otra vez Tío, venga, sí Yo qué sé, macho Los gemelos han vuelto Su grupo aumenta por días Conforme recogen supervivientes agotados y hambrientos Sin embargo Por el momento Solo cuentan con una tienda Y pronto no habrá espacio para todos Ahora mismo están recorriendo la ciudad En busca de un buen lugar Para levantar un campamento más grande Por lo que un mapa Le resultaría muy útil A ver, espera un momento Que acabo No, no, sí No No, todavía no quiero Le decía a nadie Eh, le damos el mapa No hemos usado el mapa Venga, vamos a ser buena gente Con estas personas, ¿no? Son dos gemelos Que quieren un mapa Para hacer refugios ¿Se lo das? Sí, por supuesto que sí El mapa no lo estamos usando La mierda Ah, mira, no se gasta Se lo has dejado un momento Y ya lo han devuelto Vamos, qué bien Qué alegría volver a verlos Les dimos nuestro mapa Y les indicamos varias ubicaciones Que merecía la pena comprobar Se marcharon antes de anochecer Para aprovechar las pocas horas De luz restante Pero dijeron que regresarían Para charlar un rato Y compartir sus descubrimientos Esperemos que encuentren un buen lugar Y los visitaremos Cuando levanten el campamento ¿Vale? Bien, eh ¿Cómo van de comida y de agua? Fatiga, hambre y sed Cansancio, fatiga, deshidratación y hambre Uy Coño Qué susto me ha dado Pensaba que no había agua, eh Cansancio, fatiga, deshidratación y hambre Vale ¿Sale alguien? No, todavía no Un vendedor a domicilio ha encontrado nuestro refugio Lo recordamos de antes del apocalipsis Ha venido con un montón de folletos Y ha intentado convencernos Para que nos unamos a algo llamado Astro Ciudadano Pero nos hemos negado Quiere provisiones Y dice que a cambio Nos revelará algunos secretos de estado Puedes darle agua, comida O no darle nada O sea, tú puedes elegir Puedes hacerlo todo Es que a mí secretos de estado ¿Y qué? Me la suda los secretos de estado ¿Qué dices? ¿Y damos una botella de agua? Es que me da pena, tío ¿No? Qué lástima, ¿no? Un poco Awakendreamer, ¿no? Sí, ¿no? Un poco fantasma Es un fantasma Un fantasmillo Es un tío que viene a tu refugio En el día 34 de apocalipsis A decirte que te va a decir Secretos de estado A cambio de agua o de comida No, no, yo solo digo Lo que está pasando Pero me ha dado pena Yo le habría dado algo Porque... Yo no sé Han llamado a la puerta Ay, que nos va a matar Nos va a matar este señor Tenemos como norma No confiar en vendedores a domicilio Sobre todo los que intentan engañarnos Le hemos dicho que volviera El planeta del que se cayó a la tierra Se ha enfadado Y ha salido echando humo Y murmullando algo Sobre un extraterrestre Lord Shontar Que iba a devorar nuestras almas Vale, que estás echado del pan Fatiga, hambre y deshidratación Cansancio, fatiga, hambre ¿Alguien sale? Esto te lo preguntan todos los días, repito No, todavía no Hoy conocimos a un tipo Totalmente fuera de lo común Parecía humano Pero tenía el triple de manos que nosotros Nos contó que formaba parte De un grupo de gente como él Y que les costaba muchísimo Conseguir provisiones Por culpa de su apariencia Primero les disparan Y luego preguntan Nos propuso el siguiente trato Si compartíamos nuestras provisiones con ellos Nos echarían una mano En nuestra siguiente expedición Para que no nos pasara nada Eso nunca lo he hecho yo Es un tío con tres manos A causa de las mutaciones De la radioactividad ¿Qué has hecho? Dale agua Me van a ayudar a encontrar más agua Pues vale Bueno, está bien Nada más aceptar sus condiciones Nos hicimos amigos de desconocidos Tampoco nos ha costado demasiado Y ahora dormimos más tranquilos Sabiendo que volveremos vivos De nuestra próxima salida O sea que la siguiente salida Es gratis ¿Cómo gratis? Si ese tío nos ayuda No salimos solos Salimos con ese tío ¿Sabes? Gratis Fatiga y inanición Fatiga y hambre Ahora sí Con nuestro amigo No nos vendrían mal Más provisiones Hemos echado cuentas Y no nos cuadra Hora de tomar medidas Sabemos que un profesor Logró rescatar A un pequeño grupo de niños Y se los llevó A un edificio cercano Donde ahora permanecen a salvo Relativamente Podríamos tomar prestado Todo lo que tengan De hecho Más que podríamos Yo diría que deberíamos ¿No? ¿Qué? Ay no Pero como que tomar prestado Si yo te vaya a robar Hay un profesor Que se ha llevado A un grupo de niños A un edificio cercano Donde tienen de todo Vamos a robarles O no Pero yo no quiero robarles O sea Pillar prestado ¿Se van a enfadar? Ay Supervivencia Esto es coño Es medio susto Llegamos allí Cogimos lo necesario Y regresamos Seguro que se las arreglan bien Seguramente No hay duda Va a morir Hemos llevado una linterna Puta culpa tío Fatiga y hambre Fatiga, hambre y sed Empezamos a llegar a preparar La expedición Vale ¿Quién va? ¿Dolores o Timmy? Tengo una pregunta Si dejo a Timmy solo Y Dolores muere Perdemos Si sale Dolores Y Timmy se queda Y Dolores muere Has perdido Si Timmy sale y muere Si Timmy sale y muere No has perdido Entonces tendrá que salgar No sale Timmy Pero Ten en cuenta una cosa El tío ese antes ha venido Y nos ha dicho que nos ayuda Entonces se supone Que en esta expedición No va a morir Porque el otro tío le ayuda Vale Es una expedición gratuita No hay riesgo Pues va Porque salga Timmy No Porque no va a salir Timmy Que va con un hacha El hacha la puede llevar el otro ¿No? Una linterna Una linterna le vendrá bien ¿Y si la perdemos? ¿Por qué me estoy rayando tanto Con esta mierda? El hacha que la lleve el otro ¡Ah! El mapa Venga Busca sitio chulo Otra comida Día 38 Qué susto me da Que no esté Timmy Timmy salió al yermo ¿Qué hacemos si no vuelve? Morirme Dolores Fatiga, hambre y sed Mientras discutíamos Las posibles alternativas A la sopa enlatada Nos interrumpió Un repentino golpe En la trampilla Resultó ser un grupo De supervivientes En pésimas condiciones Tan solo querían algo Para beber Algo que echarse a la boca O al menos vendas limpias Y medicinas Para atender a los heridos Timmy va a volver Timmy va a volver Con cosas Le das agua Nuestros visitantes Ni siquiera podían encontrar Las palabras adecuadas Para expresar tantísima gratitud Lágrimas derramadas Intercambio de sonrisas Y abrazos Y los mejores deseos mutuos Ayudar a los demás Sienta de maravilla Pronto se habían marchado En busca de refugio Entre los escombros de la ciudad Esperemos que le vaya muy bien Esperemos Deshidratación Te vas a deshidratar Hija de puta ahora Te vas a deshidratar Hija de la gran puta Que me cago El cubo de basura Da cada vez más asco Lo bueno es que al verlos Perdemos el apetito Y comemos menos Por algún motivo Nos gustaría ordenar Esta leonera Y limpiar un poco Esas cucarachas verdosas Son un buen aliciente Ay cucarachas ¿Insecticida? Hombre no ¿Ves esa mano roja? Sí Por haber robado Ahora somos como bandidos Esa mano roja Indica que Has sido mala persona ¿Y por qué? Oye, lo buena persona Que también estoy siendo ¿Qué? No compensa Un fallo en esta vida Y te cancelan No es justo Yo no quería hacerlo Pero así funciona Me habéis presionado He leído en el chat Alguien que me ha dicho Masi, ¿cómo que te lo estás pensando? Mierda Porque yo no haría eso Me cago en la puta Para pensar Esquivamos una bala a tiempo Si la bala era grande Peluda Tenía ocho patas Si la bala era grande Peluda Tenía ocho patas Y le vio a la cabeza Vale Hemos matado a un uberacha Racionar Fatiga y hambre Hemos dejado entrar En nuestro refugio A un supuesto científico Que puede que esté loco Resulta que Sharikov No es solo un gato Muy mal educado Sino que también Es el estimado ayudante Del científico A quien llaman Doctor Sharikov Esto no lo he visto yo En mi vida La desaparición del gato Le dio problemas al científico Con su último proyecto Espera que lo compensemos Por haber hecho Que su ayudante se marchara Al gato le ha dado igual Está claro que quiere quedarse Es posible que el científico Este loco de verdad Pero sus conocimientos Podrían ayudarnos A largo plazo ¿Y a qué pasa? Nada Es algo que ha pasado Sí o sí Día 41 Timmy no vuelve ¿Cómo que no? Te ves que Timmy Ha ido con compañía A Dolores ya no le quedan fuerzas Si no come algo esta noche Mañana será tarde Tiene que comer Han crecido hongos Un poco raros en la pared Pasar hambre No es tan divertido Como parece Quizá nos dé por probarlos Hay unos hongos en la pared ¿Los pruebas? No Yo habría hecho lo mismo ¿Estamos tontos? ¿O qué? ¿Que te quiere comer a la pared? Yo habría hecho lo mismo Ha tocado la puerta No es Timmy ¿Por qué no está Timmy? Por mucha hambre que tengamos Hay cosas que jamás vamos a comer Como los hongos Está bien El gato se dio un paseo Fuera del refugio Y volvió con una pequeña nota Del científico loco En la que nos pedía Que lo ayudáramos En su próximo proyecto Está construyendo Una especie de vehículo Pero no nos dio detalles Solo decía Que si todo va bien Puede servir Para salir del yermo El científico nos dijo Que empezáramos A aprovisionarlos Para el viaje Empezando con varias Botellas de agua Vendrá a recogerlas Hostia puta No tenemos agua Para darle Mojón Te voy a yo A dar de agua Tonto No tenemos agua Para darle Que eres tonto del culo Vamos Tenemos una puta botella Que no le doy agua Yo al loco Ese del coño Timmy Timmy ¿Por qué no ha vuelto? Es verdad Guiño ha regreso al futuro Científico loco Va a hacer un coche Dolores lleva mucho tiempo Sin comer Deshidratación No lo puedo creer ¿Qué ha sido eso? ¿Una rata? Normalmente las ratas Son más pequeñas Que los gatos ¿Por qué tiene dos colas? ¿Que no alcanza las provisiones? Una polla Me alcanza las provisiones Putante peludo Parece que seguimos encabezando La cadena alimenticia Somos unos cracks Timmy no ha vuelto Fatiga y hambre Hoy vino un tipo extraño Y de pequeña estatura Que decía ser comerciante Se empeñaba en decir Que sus precios Eran tan ridículamente bajos Que casi se estaba haciendo En Araquiri Lo menos que podíamos hacer Era echar un vistazo ¿Nos da un candado para la puerta Por un manual O cartas por un botiquín? Hombre Las cartas me las suban, ¿no? ¿El candado para la puerta Es necesario? ¿Nos podrá servir? ¿Eh? ¿Compensa? ¿Cualquiera de estos dos Tradeos compensa? No creo A lo mejor el candado De la puerta Sí que nos ayuda Para algo, ¿no? A lo mejor algún día El candado hay que usarlo Yo qué sé Yo qué sé Yo creo que el libro No nos ha servido Una mierda ¿Qué está riendo? Ha vuelto Timmy Está ahí ¿Qué ha traído? ¿Qué ha traído? Ha traído mucha comida Hay mucha comida A la estantería Timmy es lo más puto crack Que me he echado a la cara El tipo raro intentó colarnos Un pinchito de cucarachas fritas Con una especie de salsa misteriosa Tenía una pinta asquerosa Así que le dijimos que no Le compramos otra cosa Pero vale Da igual Timmy ha vuelto Como nos prometieron Los mutantes Nos echaron un cable Junto a ellos Nos sentíamos mucho más seguros Y todos regresamos Sin un solo rasguño Esperemos volver a verlos De nuevo algún día Días antes de la explosión Timmy se peleó Con un chico llamado Ethan Y le zurró con un palo Wow Momento Timmy Íbamos a visitar a los padres Seguramente se habrían Seguramente se habrían ido De vacaciones antes del apocalipsis Incluso puede que sigan vivos Aunque se dejaron varias maletas Nuestros amigos tenían Un gran dormitorio Con muebles elegantes Y un armario de madera Muy antiguo Eran aficionados a los disfraces Porque el armario Estaba lleno de todo tipo De trajes Y accesorios Una máscara de gas También Hemos perdido el mapa El mapa se llevó tal meneo Durante la expedición Que ya está casi inservible El mapa se ha roto Pero la máscara Que maravilla, ¿no? Inanición Uy Quita, quita Fatiga, hambre, cansancio Timmy Estamos vivos por Timmy Puto amo, tío Estamos vivos Porque este niño Ha salido Ha pillado comida Y agua por la familia Si no estábamos muertos Es el putísimo amo El científico llamó A nuestra puerta Para recoger las provisiones Que pidió Dijo que eran importantes Para el proyecto No le puedo dar nada No tenemos cuatro botellas de agua Pues me alegro Porque no te la habría dado No, me vas a enfadar Me da suda Tengo un candado Día cuarenta y seis Este tío está mal de la cabeza Y eso es mucho decir Para nosotros Nos quedaremos Con nuestras provisiones Por ahora Siempre podemos cambiar De idea más adelante Fatiga, sed y hambre Fatiga, cansancio Sed e inanición Sale alguien No, todavía no ¿Qué es eso que te brilla En el bolsillo, Timmy? Oh no Hormigas mutantes Sus pequeñas y aterradoras mandíbulas Casi le dan a Dolores Un ataque al corazón Las quiere fuera Pero Timmy dice Que es el comienzo De una granja De hormigas atómicas Uno de los dos Se tiene que salir Con la suya ¿Quién? ¿Qué hormigas atómicas? ¿Qué niño muerto? Timmy ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué? ¿Vale? No quieres que haya una granja Dormiga atómica Comprensible No me apetece Entendible Tengo un buen día Día 47 Timmy aceptó de mala gana Deshacerse de los insectos Pero cuando se escaparon De su bolsillo Demostraron ser bastante hostiles Uno le mordió el dedo Será mejor que mantengamos La distancia Por si Timmy decide Mutar Y desarrollar una mandíbula De la noche a la mañana ¿Qué? No me jodas, tío No me jodas, eh Fatiga, hambre Y deshidratación Deshidratación también ¿Sale alguien? Nada Por fin hemos visto bien El vehículo que hay Al final de la calle Un camión de los helados No tiene ruedas Pero está reforzado Con parrillas de metal ¿Pero dónde están las armas? El vehículo necesita un arma Salgamos con algo de equipo Para buscar algo adecuado Con un de estos ¿Para qué coño va a salir? No entiendo No lo sé Nunca me ha salido este evento No tiene ruedas Pero está reforzado No entiendo ¿Cómo que el vehículo Necesita un arma? No lo entiendo No lo entiendo Pues que a lo mejor Dentro del coche Creen que hay un arma No entiendo nada Por probar Pongo el candado Y vamos Yo esto nunca lo he visto Pues yo lo sé Yo por probar lo haría No tiene ningún tipo de sentido Pero Lláman a la puerta Me has preocupado por ti Ni mis padres por mí Hemos roto la llave De nuestro candado Al forzar una caja fuerte De bandidos Que había cerca Dentro hemos encontrado Un montón de yoyos Sin cuerda Y una ametralladora pesada La hemos instalado Con cuidado En el vehículo Y hemos cerrado la caja Con el candado Para que esos desgraciados Ya no puedan abrirla Eso está bien ¿No? Y hemos ganado ¿Qué? Un coche con una ametralladora Y si encontramos ruedas Nos vamos en el coche Ah, pues perfecto Vale, ¿sale alguien? No El científico loco Vino a visitarnos de nuevo Insistió en que le diéramos Las provisiones No tenemos No tenemos No tenemos agua para darle Y si le damos cuatro botellas de agua Nos quedamos sin agua Día 49 Nos va a matar, ¿eh? Ese loco El científico nos pone algo nerviosos Sí Le prometimos que conseguiríamos provisiones Pero cuesta mucho renunciar a ellas Valen su peso en oro O su peso en latas de sopa ¿Qué es esto que sale aquí abajo? Este es el coche Ah, qué guay Vale Racionar Inanición Nada Salimos Deberíamos salir para encontrar más previsiones Para que el científico no nos mate Eh, ¿qué dice la gente? Sí, ¿no? Hay más Sí, que no No Venga, salimos mañana El gato nos está bufando a nosotros Era un minuto sin dejar nada Ni una gota Después se dio una larga y plácida siesta Hombre, entero ha estado feo, ¿eh? Ha estado feo mucho ¡Buf! Eh... ¿Qué? Un momento, Timmy Ahora ves Si llevas la maleta Puede llevar más cosas Puede llevar la máscara Y más cosas Y lo perdemos todo, ¿no? Si Ya está, ¿no? Aquí puede no llevar nada El botiquín, por si le pasa algo La ninterna Si lo... Está bien esto, ¿no? Comprueba cómo están De salud y eso Primero antes de salir Eh... Estaban bien, ¿no? Pero ha comido ¿Y la otra? O sea, pero si le doy aquí la sopa Está bien, ¿no? Eh... Sí Claro O sea, si le doy aquí ya Estaría bien O le hago que beba también Para que vaya fuerte Agua no hace falta No Si solo tiene sed Con todo eso lo vas a llevar Sí Mi niño, mi Timmy Vale ¿Por qué te rías así? ¿Qué pasa? ¿Lo he matado? ¿Qué? ¿Juan Alberto? Vamos a ver qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mucho la maleta? Sí, que tiene escolido Sí, el niño No Timmy salió al yermo Con una maleta Un hacha Una máscara Antigás Y una linterna ¿Qué pasa? Poco mal niño Y se lleva los papeles De rey y trozo de vitamina Hora de racionar Fatiga, hambre Y deshidratación Es que quiero que vaya seguro Mi niño Últimamente hemos oído Algún ruido un tanto extraño ¿Vendrá de la superficie O no estamos solos en el refugio? ¿Es eso posible? Nuestra búsqueda ha sido en vano ¿Nos estaremos volviendo locos? Tal vez deberíamos Mantenernos ocupados Y distraernos No podemos distraernos No vamos a volver locos Estamos 50 días en un refugio Sin hacer absolutamente nada ¿Y qué hacemos? Pues se ha vuelto loca Es mentira, ¿no? Dolores ya no nos habla Tierra llamando a Dolores ¿Hola? No me lo puedo creer Fatiga, hambre y locura No, tío, no, tío Otra vez el científico Pidiendo provisión Para, para Que no me ha dado tiempo a leerlo Coño A ver qué ponía Es importante leerlo No pone lo mismo Cada vez más pesado Y no pueden darle para atrás a ellos Y le decimos Da igual, dale, dale Perdón, es que pesado Pero déjale, déjale Finalmente le dijimos al tío raro Que nos dejara en paz a nosotros Y a nuestra sopa No podemos darle nuestras provisiones A cualquier chalado del yermo Se acabó la farsa No me puedo creer Que Dolores esté loca Hoy vino alguien con una mutación Tenía varias manos de más Totalmente funcionales Nos contó que era de un grupo De gente con deformidades parecidas Pero que a pesar de las circunstancias Seguían siendo amistosos Y les costaba conseguir provisiones Donde quiera que iban La gente los echaba por miedo a contagiarse Nos prometió que si le dábamos provisiones Su gente nos ayudaría a librarnos de los bandidos Si volvían a molestarnos Otra vez ¿Y qué le doy si no tengo nada aquí yo? Además ¿Qué le doy, tío? Pero está bien, ¿no? ¿El qué está bien? Esto está bien Esto Hay que hacerlo, ¿no? Hombre, te van a ayudar, dicen Ya, pero ¿y qué le doy, coño? Si es que estamos... Hombre, tienen más agua de comida, ¿no? Ya, tío, pero... Bueno, yo sé Estaba claro que le iba la agua, pero... Día 54 Es que Timmy tiene que volver Bueno, si no vuelve Timmy Estamos en la mierda, ¿eh? Ya estamos... Estoy muerta No sabemos si por lástima o por miedo a los bandidos Al final decidimos aceptar sus condiciones Estamos más tranquilos sabiendo que alguien más cuida de nosotros ¿Vale? Sobre todo si tienen dos brazos Perfecto Fatiga, locura, sede y inanición Eh... La puta madre Hoy hemos tenido visita Una pelirroja súper animada Acompañada por un tipo gruñón con pinta de mercenario Que seguramente haría de guardaespaldas Nos dijo que era comerciante Y nos enseñó ansiosamente toda su mercancía Nos da unas damas por un botiquín Y un candado por un insecticida No voy a cambiarle las damas por el botiquín Ya está loca ¿No? ¿O se va a curar? ¿Tú qué harías? No ¿Plan qué es más importante? No lo haría ¿Pero se curaría? Si ya está loca Pero no es que tú puedas tener las damas Y tú eliges cuando usarlas ¿Sabes? En plan, venga, las uso ahora Las usas cuando el juego te deje Entonces nada Lo siento, tío Timmy otra vez Timmy te amo de verdad Es que es el puto amo, tío Se ha traído una escopeta Es el fucking puto amo ¿Ha visto a su madre loca del coño? Costaba decirle que no Dado su berroche de alegría Pero aún así lo hicimos La mujer parecía un poco decepcionada Y nos ofreció unos planos Para construir una especie de arma extraña También lo rechazamos Al fin y al cabo no tenemos herramientas Timmy ha vuelto Con la linterna y con la maleta ¿Quién iba a pensar Que unos muebles de madera Aguantarían tanto? Entre los restos de uno de los edificios Vimos un escritorio Y varias estanterías Caímos en que eran los restos De la biblioteca pública Y nos metimos entre los escombros A investigar La bibliotecaria Era una tranquila y tímida Chica de pueblo Con una extraña pasión Por las armas Por eso no nos sorprendió Encontrar un rifle cargado Bajo su escritorio Bajo la mesa de la bibliotecaria Había una friambrera Con restos de comida No sabemos que pudo evitar Que se tomase su almuerzo A lo mejor perdió el apetito Cuando se le vino el techo encima Madre de mi vida Es que ha traído de todo Tío Hemos perdido el H Y la máscara de gas Pero ha traído Dos botellas de agua Comida y una escopeta ¿Qué amo? ¿Le doy no? Es que dolor Está loca Fatiga, locura Deshidratación Y hambre Fatiga O sea, Timmy Está haciendo la partida Timmy es el pudo amo Nada ahora mismo Vale De momento Mientras volvíamos De la última expedición Vimos unos dibujos En una pared Medio derruida cercana Era un mapa rudimentario De la ciudad Con un lugar marcado Con una X ¿Podría tratarse De un alijo de sopa? ¿Deberíamos ir a comprobarlo? A Dolores No puede mandar a ningún lado Porque está loca Imagínate que manda a Timmy Y se mata por esto Por no saber qué pasa O que va Y trae No sé Timmy Timmy Dios Timmy Dios Está vivo Ha traído una máscara de gas Timmy Dios mío Timmy te cojo La puta Y yo es el puto mejor Timmy tío Al final esta caza del tesoro Ha resultado divertida y todo A pesar de tener un lugar En este vertedero radioactivo de ciudad Y lo más importante Encontramos un paquete Y dentro del paquete Y una máscara de gas Fantasía Fatica 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 Cansancio Sede Inanición No, todavía no Timmy descubrió su viejo telescopio En una pila de escombros Al otro lado de la calle Se emocionó mucho Por poder volver a observar Las estrellas Después de todo El cielo nocturno Es de las pocas cosas Que siguen igual Desde la explosión ¿Deberíamos dejar Que Timmy salga A mirar el cielo? Sin sentido alguno Timmy puede hacer Lo que se haga de los huevos Porque Timmy es Dios Ay que no está Ay que susto me da Timmy Timmy, Timmy, Timmy Timmy volvió por la mañana Cansado pero muy feliz Dice que ha visto Una nave espacial Volando con la bandera De Estados Unidos No puede ser verdad Seguro que se lo está inventando Hay que madurar un poco Timmy Madura Timmy con Timmy por lo menos Está bien de la cabeza Porque está disfrutando Pero la madre está loca Ya Fatiga, cansancio Deshidratación y hambre ¿Salimos? No Vale Alerta de traidor Timmy ha recuperado Unos cómics Que son sobre todo Inofensivas historias De ciencia ficción No obstante En algunos No salen los valientes astronautas Del programa de Astrociudadanos Sino cosmonautas Este chico Se ha estado tragando Propaganda soviética Que deshonra ¿Deberíamos expulsar A Timmy al yermo Por su traición Y deshacernos De los cómics blasfemos? ¿Qué os pasa? Momento Twitter ¿Eh? Ya no toco la puerta No puedo creer Mi hijo es comunista ¿Alguien ha tocado la puerta? ¿Alguien ha tocado la puerta? La señora está loca Ya no puede pensar en nada Hemos sido magnánimos Y hemos permitido a Timmy Quedarse en el refugio A pesar de sus actos Pero si está salvándonos la vida Creemos en la rehabilitación Y en las segundas oportunidades Además Nos estamos quedando Sin papel higiénico Y esos libros de propaganda Nos vendrán de maravilla Dale Dale Pero a lo mejor Dolores vuelve en sí Dale Fatiga, locura Sede, inanición Fatiga, cansancio Y hambre Pues andamos otra vez A Timmy A Timmy A Timmy A Timmy Enviamos otra vez A Timmy ¿Qué pone ahí? Es muy pronto ¿Qué? Ni hablar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede salir Timmy No, el dolor está Estábamos a punto De terminarnos la cena Si se la puede llamar así Cuando alguien llama a la trampilla Por lo visto Es un comerciante Muy interesado en munición ¿Qué hacemos? No tenemos nada, cariño Masidía 59 La madre loca El niño carreando El desconocido parecía triste Pero eso no era asunto nuestro Si existe un buen momento Para descubrir que la vida Puede ser dura Qué mejor que el fin de los días Dale para adelante Joder, tío Qué pena Deshidratación ¿Vale? Cansancio y hambre Está bien Timmy, Dios ¿Salimos? Es que esta está loca ¿No? Nos han dejado una nota Con un código en la puerta Son símbolos y números Algún tipo de clave Que tendremos que descifrar Para leer la carta Parece que el reto Entusiasma a Dolores Sin embargo Es difícil saber Cuánto le llevará Y podría acabar Siendo una pérdida de tiempo ¿Debería invertir Su tiempo en esto? Hombre Haz algo, hija Día 60 Señores, un aplauso para Hostia puta Dolores Me iba a dar un aplauso Y la madre está loca La madre se está muriendo Me iba a dar un aplauso Un aplauso para más Y que ha llegado En su primera partida En el 60 Second Al día 60 Con todo su papo Es difícil ¿El qué? Llega el día 60 No lo sé la verdad Supongo que no ¿No? ¿Por qué? No sé Dolores Dolores enseguida Se sentó con el código Y empezó a trabajar Con un propósito Parece muy concentrada Esperemos que valga la pena Pasar la noche en vela Tiene pinta de estar agotada ¿Vale? Come cariña Fatiga, locura Hambre, cansancio Ah, pues no hace falta que coma Fatiga, cansancio Sede y nanición Vale Nadie puede salir Nadie puede salir Estamos hartos de esta agua simple y sosa A Dolores se le antoja una taza de café de las de verdad Con auténtico café azul americano Del que puedes beber 5 tazas y seguir teniendo sueño ¿Pero dónde vamos a encontrarlo en este yermo? Bueno, la cafetería más favorita de Dolores está O solía estar a unas pocas manzanas Tal vez alguno de nosotros podría ir a conseguir café ¿Pero quién? A mí es que Timmy me parece que nunca va a morirse Vale Timmy, Timmy, Timmy ¿Está? Timmy siempre está Está Nuestra alma carita Timmy voluntaria volvió con las manos vacías Parece ser que a la cafetería ahora no es más que un triste agujero en el suelo Con algunas sillas desperdigadas Menuda decepción Joder Tenemos que irnos ya Vamos a mandar el niño a la calle Todo el puto día el niño en la calle Hoy conocimos a un grupo de personas vestidas con una especie de uniformes de médico de Halloween Decían pertenecer a un hospital de campaña que recorría el yermo en auxilio de posibles víctimas de sus peligros Pero por lo visto una especie de yeti se comió parte de sus provisiones Nos han preguntado si por casualidad no nos sobra algo de agua Estoy mandando a Timmy a la calle Vale Isabel, en el día 62 de locura post apocalíptica no le puedes dar una puta botella de agua cuando nos quedan dos a unos putos notas random No, pobrecitos No puedes Seguro que no te han dado a cambio también porque hay gente ¿Y si te han mentido? No, no me he mentido Les pedimos a todos la licencia de médico pero mira tú por dónde se la habían dejado en el otro pantalón No nos atrevimos a preguntar si solo tenían uno Les dimos una botella de agua y les deseamos un buen viaje A lo mejor no eran ni médicos Da igual pero hay gente que necesita beber Está muy mal Algunos tienen más ganas de salir que... Vale ¿Qué? Sí, sí, es verdad que íbamos a salir hoy Claro ¿Con qué sale Timmy? ¿Por qué va a salir con comida? Pregunto Es mucho Teníamos ayuda de la gente esta otra vez ¿Te acuerdas? Sí, sí Teníamos la ayuda de esta gente Timmy sale al yermo con la maleta, la máscara de gas, una escopeta, una linterna Y vamos, no se ha llevado el botiquín de milagro el chaval ¿Qué? Y una alección Ay, también con una alección ¿Qué es ese ruido? No es posible Ahí abajo hay alguien o algo Lo menos que podemos hacer es comprobarlo No tenemos ni hacha ni linterna porque se la ha llevado Timmy Pero es que... Es que Timmy tenía que llevarse las cositas Porque se va a morir Dolores Ya está ahí matado a Dolores Me ha matado a Dolores Mira, está más espabilada ahora, ¿eh? Meterse en un túnel estrecho y oscuro no es buena idea Y menos con esos ruidos extraños Hasta aquí arriba se nos pone la piel de gallina Fatiga, locura y hambre, ha mejorado No hay mejor modo de llamar nuestra atención que golpear la puerta de nuestro refugio Sea quien sea, parece que no se da por vencido Lleva ahí por lo menos cinco minutos Deberíamos abrir Aquí es el científico loco y me quiere matar Se han llevado el gato ¡Ay, qué! ¡Ay, Dolores! Dolores, ¿qué te pasa? Resultó ser un hombre muy majo pero un tanto misterioso vestido un poco raro Nos dio varias latas de sopa Abrir la puerta fue bastante arriesgado Parece que hemos pillado un virus ¡Joder! Cariña No hemos usado todavía eso Te voy a curar Fatiga, hambre, demencia y enfermedad Encontramos afuera algo que parecía un frigorífico Lo llevamos con alegría a nuestro refugio Pensando que sería útil Así podríamos convertir la sopa de tomate a temperatura ambiente En una deliciosa sopa de tomate helada Pulsamos con entusiasmo unos cuantos botones Para descubrir con qué combinación se enfriaría Mientras estábamos distraídos El gato se nos escabulló para meterse dentro Intentamos sacarlo pero parece decidido quedarse ahí Hay usos peores para un frigorífico roto que como caseta de gato Pues muy bien Ok, el gato se ha metido en una nevera Timmy, tienes que abrir la puerta y volver, ¿eh? Ah, mira, está ahí ¿Esto qué coño es? ¿Ese otro gato? ¿Ese otro gato? Hostia puta, ¿qué cojones? Sharikov sigue metido en el frigorífico Mientras tanto, otro gato ha conseguido meterse en nuestro refugio Mientras dormíamos y se ha comido algo de sopa Hemos intentado echar al nuevo gato Pero tiene unas garras demasiado afiladas como para tratar con el Me cago en la puta Joder Bueno, por lo menos tenemos comida Por lo visto las arañas asumen que tienen el mismo derecho a usar el refugio que nosotros Están por todas partes y no parecen tenernos ningún miedo Pero eso va a cambiar Basta de arañas en la sopa No tenemos nada Tío, no tenemos nada ¿Por qué no me ha avisado? O Timmy vuelve o hemos muerto otra vez Está bastante mejor, Dolores No vuelve, Timmy Pero si se fue hace nada ¿Cuántos gatos hay aquí, Dios mío? Hay tres putos gatos, se nos van a ir comiendo la puta comida No me lo puedo creer, María Isabel Mientras dormíamos, Sharikov dio buena cuenta de esas molestas arañas Las persiguió por todas partes hasta que escaparon por las grietas Otro gato se presentó en el refugio y con él desapareció otra lata de sopa Como empiezan a entrar gato Deshidratación y inanición, Dolores La cosa pinta fatal Las provisiones se agotan y solo nosotros podemos hacer algo Sabemos a ciencia cierta que a una de las vecinas se le rompió la puerta del refugio Y puede que todavía contenga provisiones Pero también existe la posibilidad de que se encuentre dentro con sus hijos Aunque eso no debería ser un impedimento para coger lo que queramos ¿Pero por qué no vais a pedir, igual que ha venido gente a pedirnos? Yo sé lo que haces ¿Qué? ¿En la situación en la que estamos? ¿Tú irías a robarle a la vecina con su hijo? Sí Pues yo no Pues nada, a morir, Masi Te va a morir Confío en Timmy Es que yo no le voy a robar a la vecina con su hijo Que está en la misma situación que yo Otro gato Ya van cuatro, ¿eh? Pues otro gato Otro gato y otra lata de comida menos Bien hecho, Masi Que no le voy a... Que ha robado a la vecina con sus hijos, tío No tenemos comida, ¿eh? Sí, tenemos Un bote Sí, un bote Un bote Va a venir Cuando abrimos la puerta del refugio para ventilar Y dejar pasar el fresco y radiactivo aire Nos encontramos una pequeña maleta en la puerta La abrimos Claro A la maleta, sí La maleta, sí, porque será... Sí ¿Qué ha sido eso? Nooo, qué putada, tío A pesar de las sospechas Aceptamos de buen grado este repentino regalo Que resultó ser la misma sopa de tomate que tanto adoramos Nos hemos exiliado de nuestro hogar Al vernos superados por el número de bestias peludas Ya no podemos seguir luchando Para obtener una mísera gota más de sopa Sus garras y dientes son demasiado afilados Para nuestra blanda carne Tenemos que buscar suerte en otra parte Echaremos de menos la vida en el refugio Esperamos que esas alimañas sean felices en nuestra casa Timmy ha vuelto ¿Qué? Dale, dale Porque Timmy había vuelto con tres botellas de agua Con un candado Con un hacha Y había perdido la escopeta Pero... Pero ¿y por qué hemos acabado todo? ¿Por los gatos? Porque han entrado tantos gatos Que nos hemos tenido que ir del refugio ¿Y por qué nos siguen jugando? Pues donde sea Porque la comida que cogemos nosotros Se la llevan los gatos Escúchame ¿Cuánto duraste tú? El máximo 73 días Pero gané, pero gané No morí Me sacó el gobierno, creo No sé quién coño me sacó O sea que he perdido Sí, esto ha sido perder ¡Os han echado! Pero no hemos muerto ¡Eso está bien! ¡No hemos muerto, eh! ¡Es win! ¿Esto es ganar? Hombre Tampoco es ganar Tampoco es perder Nos han echado el refugio Pero no pone habéis muerto Nos han echado 69 días Agua consumida Tal, 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 tal Veces que has dicho sí 11 Veces que has dicho no 5 Expediciones con éxito 5 de 6 y tal A ver, dale a cabo una aventura Es empate Claro, esto es empate No hemos muerto Pero nos han echado los gatos Qué gracioso Mira, ahora se ve el camión con la metralleta ¿Lo ves? Antes no se veía Esto lo he visto antes, ¿no? No, la metralleta no estaba Mira, ahora si le das a logros Nos tiene que salir, ¿no? Lo de los gatos Nos ha salido el logro De que hemos tenido el final de los gatos Parece un final como todo raro, ¿no? Hay finales buenos, malos y neutrales Este es neutro, ¿no? Porque ni es bueno Ni es malo Porque no hemos muerto Me gusta este final Es gracioso Sí, está guay, la verdad Pero ¿te gusta el juego? Que está chulo Está muy chulo, tío Y cada partida es súper distinta Dependiendo de lo que vayas eligiendo Y de lo que cojas al principio Ah, me lo he pasado súper bien A mí había un montón de situaciones Que yo no había vivido Que no tenía que elegir La loca de los gatos Nunca lo he visto Soy la loca de los gatos Que los gatos te expulsen, hombre Ya, un poco lamentable, ¿no? Pero bueno, está bien Me ha gustado mucho Me lo he pasado muy bien Qué guay Otra no porque La una y media justo Hostia, justo Las una y veintiséis Ha quedado clavao, ¿verdad? Eso, perfecto Ha quedado clavao Estos cinco minutillos para despedirme Y al sobre Que mañana grabo Es que mañana eso Masi graba y tal Vamos a ver esto Que lo habéis puesto muchísimo Y es de la pandarina Que no sé qué pasa Qué guay, que me lo he pasado súper bien ¿Sabes lo que estuve viendo ayer Entre un ataque de ansiedad Y de taquicardias Etcétera, etcétera? El stream de IlloJuan Y me hizo muy feliz Así que IlloJuan No sé si vas a ver esto Pero estaba llorando Con taquicardias Y tal Esperando a mi gato Que se había escapado Y me hiciste reír mucho Así que muchas gracias Gracias a ti Panda Espero que esté bien Tu gato Que haya vuelto Y que Y que esté ya todo bien De verdad, muchas gracias Qué mona es Espero que Que esté ya todo normal, tío Y Y Joder, muchas gracias De verdad Pero vaya que lo primero eso Espero que esté bien Todo Y sobre todo Que el gato haya vuelto Seguro que sí, hombre Por favor El Sharikov del juego La cosa va de gatos Esta noche, vaya El de esto, a ver Ay, qué bien me lo he pasado Me ha gustado mucho Ah, que está guapo el juego Me ha encantado Está guapo Esto es divertido Y además es lo típico Que cada partida que te echa Es distinta Y es muy ligero Simplemente da clics Sí, sí Hay que leer mucho Porque hay que leer mucho Pero está guay El juego está guapo, tío Me lo recomendó esta gente hace mucho Y yo se lo vi al Necro Hace como dos años que jugó Y nunca me había dado por probarlo Lo probé el otro día Y el día que lo probé Lo dije en directo Dije, a ellos Este juego le tiene que gustar más Porque como es muy de decisiones Sí, me gusta mucho Está guapo, tío Pues mucho mejor que lo del Detroit Creo que me pasó a mí con el Detroit Ah, vale Quería decir que había dicho Que era mejor este juego Que el Detroit Digo, escúchame Que está guapo Pero tampoco para colárselo Que tenemos que darle al vellón, señores Pero el problema es eso Que como más si se va de viaje Si empezamos ¿Qué preferís? Que empecemos el vellón to Souls Y no lo sigamos hasta la semana que viene O que la semana que viene Le demos un par de días Y no lo pasemos ¿No? Es mejor Mejor Darle un par de días Y no lo pasamos Sí, y si la semana que viene Por lo que sea No terminamos Yo El 2 Vuelvo para la vacuna Bueno, pero que Yo creo que Si le damos dos tardes Sí, yo creo que sí Yo creo que no lo pasamos El juego no es muy largo, tío O sea que Yo creo que está bien ¡Ay, qué divertido ha sido! ¿Esto qué es? Otro play que ha dispuesto Siendo sincero, eh Aquí sin tapo A ver Este es el rico hoy No he puesto antes la escena Con lo de Pandarina, ¿verdad? No lo has puesto a ella Porque con IlloJuan no he jugado En mi vida, creo Creo que O sea Pongo la mano en el fuego Que yo en mi vida he jugado con IlloJuan Creo Y coño Un tío que me cae de puta madre Que se portó conmigo como Como un señor, tío Me trató súper bien Me demostró muchísimas cosas, tío Y me molaría, la verdad ¿Qué es lo que pasa? Que IlloJuan Para mí Que él dirá Que no, eh, no digas eso Pero para mí IlloJuan está a otro nivel Para mí IlloJuan es Es El puto tonto, ¿vale? Es Representante de Andaluz Pero IlloJuan aquí no En plan Lo de jugar O dejar de jugar con gente No es por una cuestión de estatus Sino por Cómo vas tú O sea A qué nivel de A tu puta bola vives Y ya sabéis Al nivel al que Vivo yo de A mi puta bola O de Despiste mental Y de O sea O sea No es una cuestión de De Bueno, de eso Hombre, obviamente Y de afinidad también Creo que el Ricoy Me ha mandado justo hoy un WhatsApp Porque van a hacer otro Wipe de Rust Eh No sé cuándo me lo ha dicho Le tengo que contestar Pero que yo creo que No funciona así Bajo mi punto de vista No, no En plan Es que yo no Yo jugaré con este Pero un momento Es que a este Le ve más gente que a mí Entonces no estamos En el mismo nivel Así que no podemos No tiene nada que ver Es sobre todo afinidad Y que la otra persona No vaya a su puta bola Sobre todo Obvio No Que es completamente respetable Y a tu puta bola También te digo No hay duda, ¿no? Claro Pero no, pero hay gente Que piensa así Que no habla por Por vergüenza, ¿no? En plan No voy a jugar con este Porque me va a decir que no Porque tiene muchos viewers ¿Sabes? Ah, no, pero ya Bien cómo te lleves tú Con esa persona Lo que tú dices La afinidad Más importante Claro, claro Por eso La cámara se va para la izquierda Lo he movido yo, tío De todas maneras Quiero arreglarlo De la cámara, tío La mía, la buena Porque Vamos No me jodas, ¿sabes? Porque el cojón Ese Se apaga esa mierda, tío A ver si lo puedo arreglar Pues nada, señores Nos vamos ahí ¿Vale? Esta mujer tiene que descansar a vos La doy, el cuerpo y todo Y eso ¿Vale? Muchas gracias a todos Como siempre por haber estado Espero que lo hayas pasado bien Me lo pasé muy bien Ha sido un directo muy guay El juego está en la polla, la verdad Sí, tío Incluso para jugarlo con alguien Está muy bien Con alguien Me refiero a más Sí Me refiero en general Que está guay hasta para jugarlo Con otra persona No solo tú solo Sí, qué tío Me he entendido, ¿no? Sí Así que nada, señores Nos vamos a dormir Muchas gracias a todos Tened cuidadito Pasarlo muy bien No sé si nos veremos mañana La verdad No tengo ni puta idea De qué vamos a hacer mañana Bueno, sí sé lo que vamos a hacer Pero por la noche no sé qué vamos a hacer Yo tengo que coger mi lentilla Y a ver a mi abuela Almorzar Y luego en verdad no sé No sé lo que vamos a hacer Ya veremos A lo mejor sí A lo mejor aparecemos por aquí Sí, eso aparecemos por aquí ¿O tú? No se sabe No, los dos, ¿no? ¿Y yo? No sé Ya veremos Ya veremos Mañana veremos No os preocupéis Nada Gracias a todos Uh, Ray, dale buen suito Veis los mejores Me lo he pasado muy bien, de verdad Además Se me ha quitado el bajón que tenía Yo se lo he dicho a Más Más si estaba con todo el bajón Le he dicho Y yo, hacemos un directo Y seguro que nos reímos Nos lo pasamos bien Y se te quita el bajón Pero porque también Como que he estado hablando mucho Y he calentado la voz Y ahora mismo no estoy como ¿Has estado a tocar ya? Pues no toca ya A la mínima Si notaba que he estado a tomar Pero ya la tengo un poco más calentita Así que eso Gracias a todos, de verdad Por las suscripciones y tal Que os habéis suscrito un montón de gente Grande Javi Gosfi Currete Azar Luisén Medina Javi Quintero Johnny Vaca Semerri Marta David Jorge Abraham Gracias a todos señores Os dejo con el buen suito Y vamos hablando